Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Senjuasidama. Al escuchar esto, el mono está realmente agraviado en este asunto. Senjutobibama. ¿Y qué debo hacer si mi hermano mayor está en un lío? Senjuasidama. ¿Pero se necesita tanto trabajo para hacer ocaje? Nunca he hecho lo que dijo el mono. Senjutobibama. ¿Por qué yo hice esas cosas por ti? Cuando eras ocaje, no hacías nada. Senjutobibama. ¿Y? Senjutobibama. Arroba Salutobi y Ruzen, su explicación parece razonable, pero hay lagunas. Primero, quien reveló la identidad de Naruto no puede simplemente escucharte. No te preocupes, Danzo bajará contigo pronto. Es hora de que os enfrentéis. En segundo lugar, para considerar a los aldeanos, no se puede garantizar la vida de Naruto, el hijo del héroe. ¿Es esta la voluntad de fuego que aprendiste de mi hermano y yo? Estás claramente cegado por la manteca de cerdo. Y dejaste ir a Orochimaru, arrestó a los aldeanos de Konoha para experimentar, ¿por qué no los tratas por igual? Ignorar la ley de Konoha para sus propios discípulos. ¿Dónde está tu voluntad de fuego? Tercer Raikage 23ai. Arroba Salutobi y Ruzen, ¿qué más tienes que negar? No se con su chikage. Arroba Salutobi y Ruzen, ¿qué más tienes que negar? Ghost Lanternmon. ¿Quién cree es flaco? Arroba Senjutobirama. Arroba Senjuasidama. Arroba Namikaze Minato. Arroba Uzumaki Kusina. ¿Tú lo crees? Uchiha Madara. Un, tonterías. Disparates. Senjuasidama. Senjutobirama. Y Intergeneration sintió que estaba sudando frío. Es demasiado problemático engañar a la gente de este grupo. Solo pueden ser verdades a medias y admitir algunos errores. Lo siento hermano Danzo. Solo deja que cargues con la culpa de nuevo. Después de todo, hermano, está a la venta. Salutobi y Ruzen. Lo siento, primera generación, segunda generación, mi voluntad de disparar no es lo suficientemente fuerte. Reprove tu entrenamiento. También soy una persona que se preocupa tanto por la reputación, es por eso que hago lo siguiente mal. Y realmente no soporto dispararle a mi aprendiz. Siento por Orochimaru tanto como ustedes dos sienten por mí. Soy tu único discípulo directo, deberías poder entenderme. Orochimaru. Un, un, un. ¿Es porque tengo un estatus tan alto en el corazón del señor Sarutobi? Realmente halagado. Cuando le pasaste el puesto de Okage a Minato, me enojé por un tiempo. Sarutobi y Ruzen. Y Namikaze Minato. Senjuasidama. ¿Puedes ser perdonado por decir eso? Uchiha Madara. ¿Eres un tonto? ¿Qué crees en lo que dice? Senju Tobirama. Al ver que la tercera generación es tan irónica, claramente empuja sus propias responsabilidades. También viene la segunda generación. No clavéis a Sarutobi y Ruzen en el pilar de la vergüenza. Senju Tobirama. Arroba Sarutobi y Ruzen, incluso si lo que dices es cierto, no puedes ser demasiado amable con Naruto para cuidar las emociones de los aldeanos de Konoha. No maté a Orochimaru por la relación maestro-discípulo. Entonces explicas la desaparición del clan Senju. Sarutobi y Ruzen. Hablando de esto, me siento tan mal. ¿Por qué sigues afligido? Mi familia fue destruida por ti, y todavía eres agraviado. ¿Quién es la víctima? Todos en el grupo están un poco confundidos en este momento. Uchiha Madara. Arroba Sarutobi y Ruzen, por favor comienza tu programa. Senju Tobirama. Me gustaría escuchar tu queja. Sarutobi y Ruzen. Como todos sabemos, Nidaime eligió la retaguardia para bloquear a los perseguidores, y cuando estaba en peligro, me nombró tercer Okage. A pesar de las órdenes de Nidaime, en realidad no logré convertirme en Okage. Era muy joven en ese momento, y el clan Senju no creyó mis palabras después de llevar a mis compañeros de equipo de vuelta. Nuestra posición en ese momento era la guardia de élite del segundo Okage. El deber es proteger al segundo Okage-sama. Como resultado, aquellos que necesitan nuestra protección mueren para protegernos. Cuando regresé, también dije que la segunda generación había muerto, y me pasé el puesto de Okage. De ahora en adelante, soy el tercer Okage. No hay nota de suicidio, y no hay prueba, solo un acuerdo verbal. ¿Me creerías si fueras los altos ejecutivos de Konoha? Para el clan Senju que salió con dos Okages, no me crean. Convertirse en Okage. Solo puedo extender mi poder y ganarme a la familia Shimura y a la familia Inoshikacho. Senju Asirama. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con la desaparición del clan Senju? Sarutobi y Eruzen. El clan Senju siempre se ha opuesto a que yo sea un Okage, y siempre se han opuesto a la aldea. En ese momento, el clan Senju ya se había convertido en un factor desestabilizador que obstaculizaba la aldea. Al igual que el clan Uchiha en ese entonces. Durante la guerra, Danzo propuso dejar que el clan Senju luchara contra las tropas de varios pueblos ninja. Debido a esto, el clan Senju se marchitó gradualmente. Más tarde, Danzo experimentó con la familia Senju en un intento de restaurar Wo-O destile. Era demasiado tarde cuando me enteré. Realmente no sé acerca de los experimentos de Danzo. Durante ese tiempo, no solo el clan Senju, sino todos los clanes ninja e incluso la gente común desaparecieron. Así que no pude detener el declive del clan Senju. Perdón. Shodai yinidaime. Senju Tobirama. Entonces dime, ¿cómo fue eliminado el clan Uzumaki? Uchiha Madara. Si, no digas que Konoha no sabe sobre la destrucción del clan Uzumaki. De lo contrario, ¿cómo explicas el hecho de que Uzumaki Kusina fue llevado a Konoha? Yagura. La familia Senju se ha convertido en un obstáculo para Konoha, lo cual es un poco divertido. Segundo Tsuchikage no. ¿Por qué eres tan parecido al clan Uchiha? Shielout.jpg. Tercer Raikage ai. Arroba Sarutobi Hiruzen, explícalo rápido. Luna de linterna fantasma. Más uno. Los comedores de melón en el lado no pueden esperar. Y la ira de Senju Tobirama no se deja escapar, esperará hasta que Sarutobi Hiruzen explique todo antes de rociarlo con fuerza. Rociarle dudas de la vida. Sarutobi Hiruzen. Ustedes se equivocaron en una cosa. La familia Uzumaki no está en buenos términos con Konoha. Es porque tienen una buena relación con la familia Senju. Desde que la posición del clan Senju en Konoha ha cambiado. La actitud del clan Uzumaki hacia Konoha también ha cambiado. La relación entre Konoha se volvió gradualmente incómoda. Incluso la aldea del vórtice se ha convertido en una de las amenazas para Konoha. Entonces, cuando descubrimos que varias fuerzas querían destruir Vortex-Ti de Villaje, Konoha eligió el silencio, acercándose en la oscuridad. Finalmente, llévate el Uzumaki Kusina. Después de todo, no podemos y no tenemos posición para salvar a los enemigos de Konoha. Esta es la verdad sobre el genocidio del clan Uzumaki en Uzumaki Villaje. Cítricos de Yagura. Has hecho un gran trabajo lanzando esta olla. No menciones tu propia responsabilidad en absoluto. Uzumaki Kusina. Desde entonces, Konoha también ha desarrollado muchas técnicas de sellado. Se estima que hay muchos del pueblo del vórtice. Ya muy siente que parte de las palabras de Tirt Generation son creíbles. Al menos lo que dijo Tirt Generation es lógicamente coherente. También explica por qué los Uzumaki sobrevivientes no van a Konoha. Pero Tirt Generation debilitó deliberadamente su presencia y responsabilidad en estos eventos. Recógete limpio. Se puede decir que es mitad verdad y mitad mentira. Sejuto Birama. Arroba Saluto Birusen. ¿Crees que no puedo ver tus palabras? Puedes mentirle a mi hermano mayor. Miénteme, ni te lo pienses. Tus palabras resaltan danzo. Escóndete. Encuentra todo tipo de razones para justificarte. Como Okage, no ves ninguna manifestación de la voluntad de fuego, no es de extrañar que el gobierno de Konoha Villaje esté disminuyendo. Los aldeanos tampoco ven la simplicidad cuando se establecieron por primera vez. En los incidentes anteriores, aunque deliberadamente ha debilitado su influencia, no puede engañarme. Descentraliza el poder, deja que el clan Senju muera, aprovecha el fuego, ignora la ley y convierte a Naruto en el objeto de la ira de Konoha Villaje. Uno tras otro, todo refleja cuán incompetente es tu Okage. Has hecho tuyo el pueblo de Konoha, haciendo cualquier cosa por tu propio poder. 4, 8. También digo descaradamente que lo siento por la simpatía de Boaki. Desprecio.yaypet. Senjuasidama. Asqueroso. Namikaze Minato. Más uno. Uchiha Fugaku. Más uno. Sarutobi Yeruksen. No lo soy, no lo soy. Estoy agraviado. Tercer Raikage Ai. Eres un idiota, pollo picante. Sin un segundo Tsuchikage. Pollo picante. Pronto, la tercera generación ha sido rociada por el suelo y no se atreve a aparecer. Porque diga lo que diga, ya nadie cree sus tonterías. Y se burlará de él salvajemente. Que me agraviaron. Me agraviaron. Todo lo hizo Danzoy y el maestro y el aprendiz son profundos y así sucesivamente. Cada vez que habla tercera generación, el grupo se llena de alegría. Sarutobi Yeruksen se siente como si estuviera muerto. No solo fue golpeado vivo, sino que su reputación no se mantuvo al final. Si mueres, serás interrogado por second generación. Y acepta las burlas y burlas del pueblo. La persona completa de la tercera generación no está bien. Uchiha Yanui, eres un demonio. Sarutobi Yeruksen fue expuesto por Senjuto Birama, quien está a cargo de Ik, y expuso directamente su antiguo trasero. También lo rociaron los amigos que comen melones y los que lo odiaban y no se atreven a hablar más. De esta manera, Yanui y sus amigos se quedaron en la capital del Reino del Fuego durante unos días. Durante el periodo, la gran serpiente Kabuto también llegó para unirse a ellos. Y ya han recibido dos novedades. El primero es Orochimaru haciendo equipo con Yanui para causarle problemas a Konoha y matar al tercero Kage. Y Nine Tails Hinchuriki también está en manos de Orochimaru y Yanui. Mientras tanto, la notoriedad del tercero Kage se extiende al mundo ninja. El segundo es Danzo como el quinto Kage, que llegará a la capital del Reino del Fuego en unos días para conocer al gran nombre. Yanui y otros están naturalmente más preocupados por el segundo mensaje. Justo como adivinó Yanui. De esta manera, Danzo también cayó en la trampa de Yanui. Tercer Raikage Ai. Arroba Sarutobi Yeruksen, tu fama se ha extendido por todo el mundo ninja. ¿Qué opinas? Sin segundo Tsuchikage. Arroba Sarutobi Yeruksen. Uchihafugaku. Arroba Sarutobi Yeruksen. Uchihaizuna. Arroba Sarutobi Yeruksen. Uchiha Malara. Ha sido rociado por ti durante mucho tiempo y no se atreve a mostrar su rostro. Uchihaizuna. Ja ja ja, porque rociarlo es genial. Yanui. Se estima que cuando venga Danzo, estarás aún más emocionado. A continuación, Yanui solo necesita esperar en silencio. Y en otras aldeas ninja. Obviamente valoran más la primera inteligencia. Aldea Nupe Shinobi. Oficina Raikage. Ja ja ja, no esperaba que este tipo de cosas volviera a suceder cuando Konoha y San Shinobi realizaron el examen de Chunin. ¿Están chocando con el examen conjunto de Chunin? Esta vez el anciano de tercera generación murió directamente. El poder de combate de Konoha se reduce en un punto. Si continúa así, no pasará mucho tiempo antes de que puedas tragarte Konoha y la Tierra del Fuego. Raikage se ríe y da su opinión sobre el evento. Él, que ha querido expandirse durante mucho tiempo, ve esto como una oportunidad. Señor Raikage. Esta vez Konoha parece haber perdido mucho, pero no es del todo cierto. Tercero Kage muere, ataque Kakashi pierde un Sharingan. Pero el ninja de Konoha no perdió mucho, aún debemos tener cuidado. El mayor impacto esta vez fue un gran golpe para la reputación de Konoha. No esperaba que el tercero Kage de Konoha fuera una persona así. El poder está enredado y los compañeros están dañados. Todo el mundo ninja se sorprenderá. Esta es la cosa más soñadora del año. 35. La secretaria de Raikage, Mabui, persuadió de inmediato. Vale, vale, lo tengo. Entonces sigue mirando. Danzo, el mejor o Kage del mundo ninja, esto no es bueno para nosotros. Su mente siempre ha sido halcón. No tan débil como Sarutobi y Iruzen. Prefiero Sarutobi y Iruzen a Danzo. Raikage dijo medio en broma, Danzo realmente no juega con ellos después de todo. Calle de libros cortos. Dentro de una taberna. Hiraiya y Tsunade están bebiendo. Tsunade, el anciano también está muerto. Las cosas que hizo también fueron expuestas. Y Naruto fue capturado por Orochimaru y se convirtió en su aprendiz. ¿Estás diciendo que es una coincidencia? Hiraiya dijo borracho. ¿Por qué me hablas tanto? A menudo sientes algo cuando no regresas a Konoha. Además, el ocaje actual de Konoha es el Danzo entrante. Ni siquiera puedo volver. No me convenzas. Quería persuadirte para que volvieras. Pero si esto sucedió, olvídalo. Regresa y no trates con Danzo. Aldea Rochinovi. Oficina de Tsuchikage. Tsuchikage Onohi y su hijo Loes están hablando. Padre, esta es toda la información. Bueno, lo sé todo. Inesperadamente, Nine Tiles está en Orochimaru. Todos hemos sido engañados por Uchiha Yangui y Orochimaru antes. Padre, esta vez Danzo se convierte en ocaje. Me temo que habrá algo de acción. El Loes Zumba. Siempre hay una solución para un problema. Los dos golpes que sufrió Konoha hicieron que su fuerza se redujera considerablemente. Sin embargo, el segundo Sanin está fuera de Konoha Village, lo cual no debe subestimarse. Y Konoha y Sand Shinobi siguen siendo aliados. En la operación conjunta anterior con Raikage, cada uno de ellos se calculó el uno al otro. Ahora la situación en el mundo ninja es muy complicada. Observa y observa. ¿Qué puede hacer Sand Shinobi cuando escucha la noticia? Los aliados que elijas, tienes que avanzar y retroceder juntos cuando llores. Y sin Konoha, la vida de Sand Shinobi no es fácil. Entonces deben continuar uniéndose a Konoha. Y a Kirigakure, que está en la isla, todavía no le importa nada de lo que sucede fuera del pueblo. Y Shin se desarrolla en un intento de compensar el daño causado a Kirigakure después de que el cuarto Mizukage se hace cargo. País de pájaros. Base de la organización Xiao. Sigue siendo el mismo antiguo lugar de reunión. La estatua de Gedo. Lo que es diferente del pasado es que en este momento, hay un par de ojos rojos en la esquina oscura a los que no prestaron atención. Dije que no podemos celebrar reuniones como esta. Cada vez que estoy aquí para una reunión, hay un poco de escuela secundaria. Y el ambiente es tan oscuro que nos hace ver como malas personas. El rey de la charla Idan frunció el ceño y fue el primero en hablar. Idan, cállate. ¿Hay buenas personas presentes? ¿Buena gente llegará a conocer la organización? ¿Has matado a mucha gente para difundir tu culto? ¿Cómo te atreves a decir que no eres una mala persona? A Kakuzu realmente le gustaría matar a Idan si pudiera. Lástima que Idan no pueda ser asesinado. Son los dioses malvados. Ese es mi sacrificio al dios malvado. Que vayan al reino de los dioses para servir al dios malvado. Es su gran honor. Tarde o temprano sacrificaré a todos los presentes. Cada vez que vayas a trabajar para ganar ese dinero realmente apestoso, irás al infierno cuando mueras. Bueno, solo el dinero es el más confiable y el más valioso. Incluso si vas al infierno, mientras tengas dinero, irás al cielo. Muchos miembros de la organización Xiao no han podido quejarse a esta combinación. Todo está bien. Resuelve estas cosas en privado. Otra gran noticia estalló en Konoha recientemente. La información de su máster puede no estar completa. Ahora deja que Jue comparta toda la información de su maestro. 35. Tan pronto como Paine habló, todos dejaron de querer comunicarse. En silencio esperando la información definitiva. Saben que definitivamente son los mejores en todos los oficios en la organización Xiao. Básicamente no hay nada que nunca sepas. Fueron Orochimaru y Uchiha Yangui quienes invadieron Konoha esta vez. Curiosamente, Nine Tiles, Hinchuriki, Uzumaki, Naruto y Uchiha Sasuke también están allí. Según la información que obtuve, Uchiha Yangui parece el líder. Los demás, incluido Orochimaru, lo obedecen. Bueno, parece que la serpiente muerta no es más que eso. En realidad obedeció a un diablito. Al escuchar las noticias de Orochimaru, Sasori dijo con desdén. El hermano Sasori tiene razón, cuando los encuentre, definitivamente les mostraré el poder de mi arte. El hermano menor del señor Itachi también está allí. Los dos grupos de periódicos Uchiha están tratando de quitarle la vida al señor Itachi. No puedo prometer esto exclamación de cierre 203. Itachi, sin saberlo, se alejó un poco de Kisame. Sigue escuchando. 35. La última vez con Rai Shinobi Villaje, Uchiha Yangui estaba usando nuestra organización Xiao como escudo. Parece haber investigado mucho sobre nuestra organización Xiao, y sabe dónde está nuestra base. Este tipo tiene que ser vigilado. Más interesante por venir. El escándalo de Konoha en el tercero Kage. Sacude a todos en el mundo ninja. Revisé y descubrí que todo provenía de Uchiha Yangui. Si no fuera por él contándole a Konoha Shinobi sobre la tercera generación. Danzo, por estúpido que sea, nunca se levantaría y le arrojaría agua sucia a un héroe muerto. Uchiha Yangui es tan joven que es imposible para él saber tantos secretos. No puedo averiguar por qué sabe tanto. Hablando de eso, la expresión de Jue también es un poco sombría. Hay una persona en este mundo ninja más allá de su comprensión. Es probable que tenga un impacto en sus planes. Debemos confundir a la organización Xiao para erradicarlo. Señor Itachi, usted nació en Konoha, ¿qué piensa sobre el tercero Kage? Quizá me preguntó con una sonrisa. Veo con mis ojos. La tercera generación no tiene nada que ver conmigo. 99. Itachi todavía tiene la cara paralizada, pero las manos en las mangas están apretadas, lo que demuestra que no está tan tranquilo. De repente se estremeció un poco. ¿La voluntad de fuego en la que crees es correcta o incorrecta? En trance, sintió que la tercera generación lo estaba engañando. Por primera vez, me arrepiento de la desaparición del clan Uchiha. Mientras estaba inmerso en la batalla entre el cielo y el hombre, la voz de Jue lo devolvió a la realidad. La conclusión es que este Uchiha Yanlui, que saltó a la fama hace uno o dos años, no solo poderoso. Fondo misterioso. También son hostiles a nuestra organización. Personalmente creo que es alguien que necesita ser eliminado. Mientras obtenga su sangre, puedo sacrificarlo al dios malvado. H.M.P.H., mi bomba C4 Garuda definitivamente lo matará. Cállate, igual a igual, barra. Idan. 99. Cállate, igual boca, igual, barra. Deirara. Los dos hermanos mayores tenían dolor de cabeza cuando miraban al hermano pequeño preocupado. La mujer. Absolutamente. Paine. Bueno, Uchiha Yanlui no es nada frente a Rinnegan. Nine Tiles se dio originalmente al final. Mientras hayamos atrapado uno a ocho colas, no hay nada que temer. El plan no cambia. Solo Sasori y Deidara, ya no tienes que cazar a Orochimaru. Eso es todo por esta reunión, vamos. 35. Después de eso, el fantasma de Paine desapareció. Después de eso, los fantasmas de todos también se disiparon. Yanlui y todos en el grupo vieron claramente todo esto organizado por Xiao. Senjuto Birama. ¿Esa es la estatua de Gedo? No parece nada bueno. Ese Paine fue manipulado sin saberlo, que lastima. Arroba Uchiha Madara. Uchiha Madara. Y Madara también quería llamar a Ku, no quería iniciar ninguna organización Xiao. ¿Cómo sabía que Obito y Nagato eran tan buenos para jugar trucos? Namikaze Minato. ¿Y el enmascarado? Lo increíble está todo ahí. Arroba Yanlui, ¿no dijiste que el hombre enmascarado y Jue están ahí? Yanlui. Se esconde detrás de escena, y actualmente solo Jue, Paine, Conan, Itachi y Kisame saben de su existencia en la organización Akatsuki. Se hace llamar Uchiha Madara. La gente está convencida. Al mismo tiempo, él también es el que pereció al clan Uchiha. Uchiha Sasuke. Él es el otro hombre que Itachi dijo que tiene mangekio. Definitivamente buscaré venganza por él. Yanlui. ¿Qué pasa con Itachi? Querida, desde que supiste la verdad, has estado llena de venganza, pero nunca mencionaste a Itachi. Escoja la nariz punto J-Pet. Uchiha Sasuke. Yo tampoco lo sé. Parece que ya no lo odio tanto. Ni siquiera sé cómo tratar con él. Uchiha Izuna. Sé cómo se siente este niño. En su mente, la familia Uchiha podría no ser tan importante como su hermano. Pero su hermano volvió a matar a sus propios padres. Así que no puede aceptar y no puede perdonar. Pero quiero perdonarme a mí mismo. Un estado de ánimo desordenado. Uchiha Sasuke. Yo Uchiha Fugaku. Uno. Senju Tobirama. Lo sabes muy bien. ¿Es por tu culpa que Madara no puede conseguir una esposa? Yanlui. ¿No es por Senju Asirama? Uchiha Madara. Deja de decir tonterías. Segundo Tsuchikage no. Come melón. Tercer Raikage hay. Come melones. Luna de linterna fantasma. Más uno. Expansión. Más uno. Yanlui. Arroba Uchiha Sasuke. No me importa lo que pienses. Debo matarlo de todos modos. Sasuke Uchiha. Y Uchiha Fugaku. No te preocupes Sasuke. La última vez que Yanlui me dio un deseo, le pedí que resucitara a Itachi en el futuro. Podrán vivir juntos como antes. Uchiha Sasuke. Padre, deberías resucitarte a ti o a tu madre. Arroba Yanlui, llámame cuando golpee al hurón, quiero darle una lección, mi estúpida salsa ondi. Uchiha Fugaku. Mientras ustedes dos estén bien, no nos arrepentiremos. Yanlui. Si el padre y el hijo están profundamente enamorados, puedes hablar de eso más tarde cuando no haya nadie allí. En los días siguientes, Yanlui y su grupo estaban jugando en la capital. Al llegar al mundo de Okage, esta es la primera vez que puede relajarse por completo y experimentar las costumbres de un mundo genin. ¿Has oído? En dos días, el nuevo Okage Danzo de Konoha Villaje, la Tierra del Fuego, llegará a la capital. Lord Danzo definitivamente hará que la Tierra del Fuego y la Aldea de Konoha vuelvan a ser grandiosas. ¿De qué tipo de persona están hablando ustedes dos, el nuevo Okage Danzo Sama? En este momento, Yanlui escuchó a los plebeyos hablar sobre Danzo con admiración, y se interesó. Lo anciano Danzo. Se dice que es un buen personaje y un poderoso ninja. También estudiante y miembro de la guardia de élite en segundo Okage. Antes de su muerte, el segundo Okage dijo que le pasaría el puesto de Okage. Pero el ladrón de perros Salutobi y Duzen confió en el poder de su familia y su relación como discípulo directo de la primera y segunda generación, y le quitó por la fuerza el puesto de Okage. El señor Danzo ha sido escondido por la inhumana tercera generación todos estos años. Danzo Sama está tan agraviado. Afortunadamente, Tirt Generation fue asesinado a golpes. Eso fue lo que trajo a Danzo Sama de vuelta a la luz del día. Qué bueno morir. Sí, sí, sí digo, el señor Danzo debería ser el tercero Kage. Ay, Shodaijin y Daime son viejos y tienen los ojos nublados. Y Shi Jingmin eligió al cabrón de la tercera generación como discípulo directo. Todos, digan lo que yo digo. Y en el grupo de chat, todos ya están hirviendo. Tercer Raikage Ay. Escuché bien. Danzo tiene buen carácter y gran fuerza. Segundo Tsuchikage no. La persona designada por el segundo Okage fue Danzo. ¿Es el tercero Kage una perra? Ja ja ja. Uh. Senju Asirama. ¿Mis ojos están oscuros? Senju Tobirama. ¿Tengo ojos pero no perlas? Uchiha Madara. Ya veo, este Danzo es demasiado bueno jugando. Uchiha Izuna. Pensé que la tercera generación era la mejor. No esperaba que Danzo tuviera que montar el polvo. Nadie en la cima de Konoha es simple, me muero de la risa. Uchiha Sasuke. Un, solo un payaso saltando. Uchiha Fugaku. Debería haberte lo dicho, Danzo tiene a Izanagi. No seas descuidado. Orochimaru. Este tipo de cosas no son inesperadas. Danzo, lo sabes todo. Yacuzzi Kabuto. Tengo muchas ganas de ver como te defenderá Danzo cuando aparezca en el grupo. Ja ja. Third Generation no se atrevió a hablar, lo suficientemente bueno pero también pudo ver la visión compartida de Yanui. En este momento, los dientes de la tercera generación están a punto de romperse. Te subestimo, Danzo. Esto engañará a los civiles. Y me enojó deliberadamente, usándome como un trampolín en su camino ocaje. Cuando Yanui también te golpea hasta la muerte y te invita a entrar, debo exponer tu viejo trasero. Third Generation no esperaba que la habilidad de Danzo para sacudir el bote y revertir el blanco y negro fuera más fuerte que él mismo. Entonces, ¿cuándo vendrá el nuevo ocaje a Jin para encontrarse con el Daimyo? Parece ser dos días después. 99. Después de obtener la información que quería, Yanui también dejó al dragón. Mientras envía a los soldados del cuerpo fantasma, nada puede esconderse de él. En ese momento, cada movimiento de Danzo será tomado en los ojos de Yanui uno por uno. Yanui. Lo escuchaste todo. Danzo estará aquí en dos días. Lo esperamos fuera de la capital. Con los soldados fantasmas observando, Danzo no puede escapar. Seguiremos recargando pilas estos dos días. Dos días después. Capital del País del Fuego. Al mediodía, todos los civiles dejaron su trabajo. Voy a ver al nuevo ocaje en la puerta de la ciudad. Fuera de la puerta de la ciudad. Los hombres del Daimyo ya están esperando a Danzo y sus hombres. Pronto. Danzo y sus hombres llegaron temprano. Es broma, lo más destacado de Danzo, puede llegar tarde. Incluso si Danzo pierde el tiempo de ir a la tumba para adorar a sus antepasados, no permitirá el más mínimo error en su causa ocaje. El Danzo pelirrojo y sus secuaces no tienen el aspecto sombrío más leve que suelen tener. Después de una breve charla con los subordinados del Daimyo, nos dirigimos juntos hacia la capital. En el camino, también sonrió cálidamente a los residentes de la Tierra del Fuego que les dieron la bienvenida en el camino. Ocasionalmente saluda y asiente. Al igual que el tercer ocaje anterior. Los personajes son todas imágenes de abuelos amables y poderosas. Ah, Lorokage me sonrió. Lorokage asintió hacia mí. Exactamente como se rumorea, accesible. Efectivamente, el señor Danzo es la persona más adecuada para ser ocaje. Ese falso kundetik generation tiene mucho tiempo para renunciar. Sí, sí. Danzo-sama está tan equivocado. Ha estado escondido en la nieve durante tantos años. Lord Danzo definitivamente traerá el País del Fuego y cono a Villaje de vuelta a la cima. Nonagésimo noveno. Al escuchar los elogios y la admiración de la gente por él, la sonrisa de Danzo se volvió más real. No esperaba que el conjunto de personajes de Iruzen coopere con la difusión de esos comentarios para comprar los corazones de las personas. 203 es realmente fácil de usar. Iruzen no es fácil, pero lamentablemente no se puede comparar conmigo, se ha convertido en mi trampolín. Nunca pensé que Iruzen, la sombra algún día se convertiría en el cuerpo real. No vale la pena mis años de planificación. Senjuto Birama. Mirando la cara falsa de Danzo, quiero tener mis suelas impresas en su cara. Uchiha Fugaku. Danzo está claramente siguiendo el mismo camino de la tercera generación. Sin embargo, todavía hay una pequeña innovación. Combina la imagen de la tercera generación con su habilidad para manipular un carrete de pesca para correr la voz. El efecto logrado es mucho mejor que el de tercera generación. Tercer Raikageai. Arroba Saluto Biruzen. Ghost Lanternmon. Arroba Saluto Biruzen. Namikaze Minato. Arroba Saluto Biruzen. Yanui. No arroba, obviamente no volverá a salir. A menos que Danzo se una al grupo, deja de rociarlo solo. Tirt Generation está un poco harta de ver a Danzo actuar falsamente. No esperaba que el melancólico Danzo tuviera ese gesto entre semana. Aún más molesto que Danzo se haya copiado a sí mismo. Ese conjunto es mi invento, mío. Después de que Danzo ingresó al palacio del Daimyo, Yanui sacó a la multitud de la ciudad. El nombramiento de un Daimyo para Okage es un proceso. También hay mensajeros Daimyo en Konoha Villaje. No hay circunstancias especiales. A Okage no le importa quién es el Daimyo, y no contrarirá las decisiones de Konoha Villaje y los mensajeros. Así que Danzo debería, Bey, salir pronto. Yanui y los demás los bloquearán en el camino temprano. Exactamente lo mismo que la conjetura de Yanui. Pronto, hubo noticias en el palacio del Daimyo de que el Daimyo nombró oficialmente a Danzo como el quinto Okage. Dentro del palacio. La mano de Danzo tembló levemente cuando recibió la carta de cita. Han pasado décadas. Sabes cómo he sido a través de las décadas. Finalmente en Okage. Okage-sama, todos me llamarán Okage-sama de ahora en adelante. Tomando una respiración profunda, Danzo intenta calmarse. Señor Okage, ¿por qué no te quedas en la capital hoy y descansas? Déjame hacer lo mejor que pueda como propietario. Gracias por su amabilidad. Sin embargo, Konoha Villaje está actualmente en ruinas, y tengo que regresar y presidir el panorama general. Quedarse pronto. Está bien. Dilo la próxima vez. Daimyo bostezó y volvió a dormirse. Él solo fue cortes hace un momento. Danzo también sabe que es educado. También sabía que Danzo sabía que estaba siendo educado. Comunicación con gente decente, haz clic aquí. Yanui. Según la información de los soldados fantasmas, ya abandonaron la ciudad. Pero la dirección está un poco fuera de lo que esperábamos. Ajustemos la posición. Asegúrate de que caigan en nuestro círculo. Dicho esto, Yanui sacó Senjuas y Rama Senjuto Birama Summoning. Con Kabuto y Sasuke, Orochi, comienza la acción. Esta vez contra Danzo es interpretado por First Generation Second Generation, Sage Kabuto y Mangetio Sasuke. Yanui, Orochimaru y Naruto están mirando. Esta lujosa alineación es digna de Danzo. Pronto, Yanui sintió al grupo de Danzo desde el corazón de Kabura. Yanui, Arroba Yacuzi Kabuto Arroba Uchiha Sasuke, prepárate, viene gente. Hay un hombre entre los soldados misceláneos que es una gran amenaza, Aburame toma la raíz. Hay nano insectos venenosos en su cuerpo. Horrible. No toques su cuerpo directamente. Toda la información es para ti. Mira el tuyo. Uchiha Sasuke, mirame. Dentro de un tiempo, resultaré directamente en él. Senjuto Vibama, cooperarás conmigo por un tiempo. Lanza el Kuna y Shuriken con mi marca directamente hacia ellos. Senju Asibama, ¿todavía necesitas un plan de batalla? Ir hacia arriba. Yacuzi Kabuto, así es, ¿no podremos llevar a Danzo y su grupo de la mano? Señor Danzo. Alguien nos está emboscando adelante. Y su chakra es fuerte. Desvíalos o mátalos. Un. Acabo de convertirme en Okage y estoy a punto de rendirme ante la generación más joven. ¿Cómo convencer al público difundiéndolo? Me cubres un rato, voy a romper el sello de mi brazo. Nueve. Sí. Sí. Nueve. Ten cuidado. Están por todas partes. Abucheo. 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 El cielo está lleno de Kuna y Shuriken volando hacia Danzo y su grupo. Cuidado con la evasión. No es lo que pensaban Senjuto, Virama y Sasuke. Danzo y los demás no bloquearon ningún Kuna y o Shuriken en absoluto. En cambio, todos lo evitaron, como si esos Kuna y fueran tan poderosos. Y sopla todo el Kuna y con Win Estile. Senjuto, Virama. Conocen la reunión de Yanui con Flying Thunder God in Pure World Reincarnation. Esto es para protegerse de Yanui y de mi. Uchiha Sasuke. Pero no saben quién es el atacante. Senjuto, Virama. Ten cuidado. Todavía tienes mucho que aprender. El mundo ninja es grande, pero pequeño. ¿Cuántas fuerzas pueden atreverse a atacar a Okage? Somos uno de ellos. Uchiha Fugaku. Arroba Uchiha Sasuke. Aprovecha cada oportunidad para aprender. Uchiha Sasuke. Sí. Al ver que la primera ola de planes de combate fracasó. Sasuke tiene la intención de usar Fire Stile. Déjame ir primero. Kabuto se precipita hacia adelante. Técnica de emoción blanca de Sajear. El hada Kabuto escupió un largo dragón chakra compuesto de líquido blanco, sosteniendo una cosa parecida a Dragon Ball en la garra del dragón. El dragón largo gira alrededor de Dragon Ball, girando constantemente, Dragon Ball brilla intensamente y estalla entre el grupo de Danzo. El efecto de la magia hace que el aire en un área determinada alrededor de Danzo y su grupo vibre constantemente. Danzo y su grupo sintieron que los huesos de todo el cuerpo se frotaban entre sí, e incluso estaban entumecidos e incapaces de moverse. Y las luces brillantes y los sonidos de la técnica Uite Excite dañan constantemente su visión y oído. Se puede decir que Danzo y su grupo ahora están inmovilizados y masacrados. Esta técnica es tan aterradora que ni siquiera Sasuke puede mantener el estado de Susanoo. Sin mencionar estos cachorros de pavo. En este caso, solo el hada Kabuto puede actuar. Kabuto puede licuar el cuerpo, amortiguar fácilmente la vibración, y Kabuto en modo sabio también puede bloquear la luz fuerte a través de la córnea de la serpiente. Reencarnación inorgánica del arte sabio. Luego Kabuto no quería matar a Sasuke en el libro original, por eso no lo mató. ¿Y cómo podría ser blando con Danzo y su grupo ahora? Una tras otra, las pistolas de piedra emergieron del suelo y se hundieron en Danzo y su grupo. Maricón. 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 Todos fueron atravesados. Hasta la muerte. Después de que los dos Sajear se detuvieran, nadie se paró en el lugar excepto el hada Kabuto. Muchos ninjas raíz de Konoha murieron sin siquiera un solo zumbido. Hada Kabuto. Terrible así. Yanui no pudo evitar asentir cuando vio al inmortal Kabuto en el campo de batalla. Potente, sensato, una combinación de tecnología y Sajear. No pierdas el tiempo dejando que Kabuto siga este camino. Repentino. Mutación abrupta. El cuerpo de Danzo desaparece. Aparentemente Danzo había encendido a Izanagi de antemano. Danzo apareció junto a Kabuto y cortó al inmortal Kabuto con un cuchillo vamos. El hada Kabuto nos movió. Directamente cortado por Danzo. Danzo estaba a punto de reírse cuando Kabuto usó la capacidad de liquefacción de su cuerpo para volverse inmune al daño. Luego, patea de Danzo con una patada. ¿Quién eres tú? Nunca he oído hablar de ti en el mundo ninja. Personaje. Pero tu forma de mirarme recuerda a alguien, Orochimaru. Lord Danzo ciertamente no me recordará como un hombrecito. Soy Yakuza y Kabuto, el asistente de Orochimaru-sama, y... Estoy aquí para matarte hoy. La respuesta del sabio Kabuto hizo que las pupilas de Danzo se encogieran. Orochimaru y Yanui son muy cercanos, la combinación de estas dos personas ha sido buscada por todo el mundo ninja. Porque son demasiado peligrosos. No importa de dónde vayas, alguien tendrá mala suerte. Los hombres de Orochimaru están aquí, y tal vez Yanui y esos ninjas de la reencarnación del mundo impuro también. Uchiha Yanui, sal. Sé que estás aquí. 35. Viejo perro Danzo, no grites, solo nosotros cuatro nos ocuparemos de ti hoy. Dicho esto, Uchiha Sasuke, Senjuasirama y Senjuto Birama salieron. Los cuatro forman un asedio para rodear a Danzo. Danzo comenzó a sudar frío. Justo ahora la fuerza de Kabuto ha refrescado su cognición. Orochimaru no es tan poderoso como sus subordinados. Aparecieron otro par de mangetio y dos Okage de reencarnación del mundo impuro. Él puede sentir la desesperación de la tercera generación ahora. Soy Okage, ¿cómo puedo morir en un lugar así cuando me convertí en Okage? Todavía estoy a cargo de Konoha Villaje, y tomaré Konoha Villaje para barrer el mundo ninja y unificar el mundo ninja. Por mi gran causa, un hombre puede doblarse y estirarse. Mientras regrese a Konoha, tarde o temprano me avergonzaré. Olvídalo, soy un desvergonzado. Vi a Danzo gritando directamente a Senjuasirama, Uchiha Yanui, sé que puedes oírlo. Orochimaru está contigo. ¿No trabajábamos bien juntos antes? Lo que quieras, te lo puedo dar. Puedo darte cualquier cosa que veas en Konoha. Keiuri Hom, Uyuki Yuyan, también puedo presentártelo. 66, 99. Yanui estuvo de acuerdo un poco por un momento, pero ¿cómo podría cambiar sus planes debido a la tentación? Parece que Yanui no quiere hacer un trato contigo. Senjuuto Birama bebió enojado. Shimura Danzo, mírate, ¿qué aspecto tiene el Okage? Ni siquiera puedes compararte con Salutobi y Uxen. 35, viejo perro Danzo, te mataré para vengar al clan Uchiha. 5, Sasuke vio que Yanui no respondió, tomó su espaza larga y cortó. Corta el brazo derecho de Danzo de un solo golpe. Sin embargo, en el siguiente instante, el brazo derecho de Danzo en el suelo desapareció. El propio Danzo no parece estar herido en absoluto. Solo su manga rota y su brazo derecho expuesto prueban que el corte de Sasuke ahora existe. Danzo aún no se relajaba mientras hablaba con ellos. Un, Tobirama Sensei. No puedo compararme con un tipo débil como Salutobi y Uxen. Dime, no puedo compararme con él. Estaba solo un paso detrás de él en ese entonces. Danzo se está poniendo de mal humor por las palabras de Tobirama. Y cuando Senjuu Asirama, Senjuu, Tobirama y Sasuke vieron su brazo derecho, sus ojos eran aún más fríos. Mirarlo es como mirar a un hombre muerto. Tobirama ya no está de humor para pelear con él. Dejemos de decir tonterías con él, solo quiero hackearlo ahora. 35 Sasuke dijo fríamente. Aceptar. Aceptar exclamación de cierre. Aceptar. Ustedes dos lo mataron hace un momento. Es nuestro turno. Senjuu Tobirama dispara de Danzo con un cuna y después de decir eso. Danzo no se atrevió a pelear, solo podía seguir huyendo. Senjuu Tobirama rápidamente alcanzó a Danzo en una batalla cuerpo a cuerpo. Aunque Danzo tiene fuerza de nivel Kage y Ninjutsu Grandmaster Win Estile y lo bendice por encima de Kunai, no es comparable a Tobirama que ha experimentado la era Sengoku. Después de un tiempo, Danzo fue derrotado por Tobirama en el duelo entre Taishu y el manejo de la espada. Un Kunai apuñalado en el cuello de Danzo. Danzo, ¿cómo te enseñé? ¿Has olvidado? ¿O tu cuerpo se ha oxidado por todos esos años de mimos? 66, 99. Tobirama, es mi turno. Senjuu Tobirama no pudo evitar hacerlo después de ver la resurrección de Danzo. Se acerca el mundo de los árboles de Wuod Estile. Un bosque se levanta del suelo y las ramas ruedan hacia Danzo. Técnica de corte de viento estilo viento. Viento estilo aspirador Daiirama. De repente, la batalla de First Generation con Danzo se convierte en una guerra de desgaste. La primera generación toma el control de los árboles para atrapar a Danzo. Y Danzo está usando el ninjutsu inestile para seguir cortando ramas y seguir escapando. Primera generación, ¿cuándo vas a pelear así? Déjame venir. Diciendo eso, Sasuke desató su técnica de la pupila del ojo izquierdo sobre Danzo, Amaterasu. El ninjutsu estilo fuego más fuerte. Incluso las llamas que se encuentren con Amaterasu serán tragadas. En un instante, una llama negra apareció en el cuerpo de Danzo que no desaparecería hasta que estuviera completamente quemado. En el doloroso rugido de Danzo, el Sharingan en su brazo derecho cerró otro para siempre. Tercer Raikage Ai. Este Danzo fue tan golpeado. Sus diez Sharingans no son tanto monedas de resurrección como volúmenes de experiencias dolorosas. Después de cada resurrección, son asesinados nuevamente. Uchiha Izuna. Esta es la forma de aliviar tu ira. No sería demasiado barato para él morir una vez. La tercera generación está aplaudiendo en silencio. Para Flores, como era de esperar, Danzo, quien fue asesinado por Sasuke, resucita. Y Sasuke no tenía prisa, y usó directamente un control de llamas para controlar las llamas negras circundantes desde todas las direcciones hacia Danzo. Danzo, que no tiene donde esconderse, vuelve a golpear a Amaterasu. ¡Aaaaaa! Danzo lamentablemente murió de nuevo. Uchiha Sasuke. Se han usado los poderes de los ojos izquierdo y derecho. Tengo que darle a Danzo una forma diferente de morir. Solo usa Susanoo. Chakra púrpura saliendo a borbotones. Un gigante de chakra de medio cuerpo apareció instantáneamente alrededor del cuerpo de Sasuke. Y tan pronto como se lanzó, Sasuke inmediatamente lo actualizó de una forma de esqueleto a una forma envuelta en fibras musculares. Además, apareció un arco y una ballesta en el brazo izquierdo de Susa, y una flecha en su mano derecha se colocó en el arco y la ballesta, esperando que Danzo resucitara. Al momento siguiente, Danzo saltó para evitar el ataque de Sasuke. Sasuke cronometró su aterrizaje y disparó una flecha. Cero, golpea la diana. En este corto periodo de tiempo. Danzo ya ha sido asesinado tres veces por Sasuke. Y Sasuke también comienza a jadear. Su mangetio abrió los ojos y no pasó mucho tiempo. Incluso con la bendición de algunas células de Asilama, es mucho mejor que el original, pero sigue siendo una gran carga para Sasuke. Danzo consume un Sharingan nuevamente para resucitar. Reencarnación inorgánica de Sajear. Invocando a la bestia Mengu. Danzo pisó a la bestia invocadora y evitó un golpe del hada Kabuto. Y ahora, el modo sabio de Sasuke está listo. También hay una serpiente blanca a su lado para ayudarlo a reunir el modo sabio en cualquier momento. Danzo, muérete. Saje Archidori, pistola acilada 99. Una lanza relámpago apareció en la mano de Sasuke y apuñaló a Danzo directamente. Danzo, que saltó por los aires, no pudo esquivar en absoluto el golpe de Sasuke, y se tiró un pedo de nuevo. Así de simple, Danzo resucita una vez, y el grupo de cuatro lo mata una vez. Los métodos de Danzo se usan con frecuencia, que raíces de WoW de Stile están explotando y que aspiradora de Win Stile incluso se usa. Pero es inútil enfrentarse a cada ninja que es más fuerte que él. Por el contrario, debido a que Asirama y Tobirama vieron que Danzo tenía la cara de Asirama en su brazo derecho y la usaron para lanzar WoW de Stile, lo golpearon aún más fuerte. Al final, Danzo usó las diez monedas de resurrección. También debido a la reacción de las células de Asirama, no pudo controlar su poder y perdió por completo su brazo derecho. Danzo perdió por completo la esperanza de escapar y, desesperado, maldijo salvajemente. Finalmente me convertí en Okage, y todo fue arruinado por ti. Serás sellado conmigo. Y ni siquiera puedes imaginar lo que obtendrás de mí. Dicho esto, Danzo activó la técnica de sellado de los cuatro signos. La sangre de todo el cuerpo salió corriendo del vientre de Danzo. La sangre se hincha en una bola mientras dibuja el sello. Finalmente, con Danzo como centro, todas las sustancias dentro de unos pocos cientos de metros de arriba, abajo, izquierda y derecha están selladas en el cuerpo de Danzo. Los ojos de Shisui tampoco se salvaron. La oscuridad del mundo ninja ha caído. Largo. Ding. Felicitaciones al anfitrión por cumplir su deseo y los deseos de los miembros del grupo. Pide un sorteo. No hay sorteos por ahora. Ding. El número de sorteos ha sido reservado. Ya muy eligeno dibujar por el momento. Está planeando hacer algo. En este momento, ya era de noche cuando murió Danzo. Yanui le pidió a Senjuto Birama que llevara el cuerpo de Danzo de regreso a la capital del Reino del Fuego durante la noche. Yanui arrojó el cuerpo de Danzo a la puerta de la ciudad. Y en la muralla de la ciudad está escrito en letras grandes. Asesino, Uchiha Yanui. Entonces toda la noche sentados en una marioneta voladora y todos se apresuraron a regresar a la base del país de Taki. Temprano a la mañana siguiente. Ah, ven aquí. Alguien murió en la puerta de la ciudad. Cuando los guardias que custodiaban la puerta de la ciudad encontraron el cuerpo de Danzo, se sorprendieron. También lo reconoció como el cuerpo del nuevo Okage Danzo. Pero no podía creer lo que veía. Después de llamar a todos para verificar, este hecho fue confirmado. Ven y mira, aquí hay palabras. No lo reconozco. Ven a ver lo que es. 23. Puedo leer, déjame ver. Se lee. Asesino, Uchiha Yanui. Uchiha Yanui, este es el que mató al recién llegado Okage-sama. Recordé. Este Uchiha Yanui parece ser una traición muy famosa. Él fue quien mató a esa escoria de tercera generación antes. Es la potencia que ha sido famosa en todo el mundo en el último año o dos. 35. Este asunto debe ser informado rápidamente a las personas famosas. 55. Su majestad, el recién llegado Okage Danzo fue asesinado y su cuerpo fue dejado en la puerta de la capital. ¡Qué lío! ¿Por qué no dejas que Konoha elija a otro Okage? Dígale a Konoha que acepto la próxima cita con Okage. No tengo que volver a la capital para no volver a perturbar mi sueño. 99. El Daimyo del País del Fuego acaba de ser despertado, un poco impaciente. Sí, Daimyo-sama. La tarde siguiente. Yanui se despierta desde la base en Taki no Country. Ayer voló de regreso a la base durante la noche en avión. El País de Taki y el País del Fuego no están muy separados, pero ya amanece cuando Yanui llega a la base. Después de la cena, es hora del sorteo. Sistema, tengo algunas oportunidades de lotería. Din. Vuelve con el anfitrión. Tiene un total de una oportunidad de sorteo de lujo y ocho oportunidades de sorteo regulares. 99. Yanui no pudo evitar suspirar, Danzo es una buena persona. Si no fuera porque lo odiaban tanto, no podría tener tantas oportunidades de lotería. Sistema, ven primero, Yanui estaba a punto de usar la oportunidad de lotería ordinaria, pero de repente pensó que el alcance de la lotería ordinaria es el mundo de la conexión del sistema. Usa la lotería de lujo primero, si te vinculas a un mundo nuevo, tendrás la oportunidad de sacar más tesoros. Sistema, usa la lotería de lujo primero. 35. Din. Felicitaciones al anfitrión por ganar la fruta del diablo en One Piece World. Y conéctate al mundo de One Piece. 99. Vamos, Devil Fruit, sigue siendo la bestia fantasma más poderosa. Sin mencionar que el cuervo dorado de tres patas sigue siendo el legendario emperador demonio. Incluso entre las frutas eudemons, se considera la mejor fruta. Ya muy inmediatamente se sintió rodeado de felicidad. Fruta del diablo sin basura, solo gente basura, esta frase es una tontería. Si es así, Barua Negra apostaría décadas a esperar a Dark Fruit. Los mejores personajes de Pirate New World con habilidad de fruta, ¿qué fruta es peor? Entonces el fruto de una vaca trece es muy importante. Sistema. Tu habilidad de fusión puede ayudarme a eliminar las deficiencias de Devil Fruit. Din. Por supuesto. El anfitrión puede estar tranquilo. Al escuchar el sistema, Yanui sacó la fruta del cuervo dorado de tres patas del sistema. A punto de fusionarse, Yanui de repente pensó en el Kamui Magetio Sharingan de Kakashi. Sácalo y ponlo en la palma de tu mano. Sistema. Fusión. Después de un tiempo, dos cosas desaparecieron. Yanui sintió que el poder de la pupila de su ojo izquierdo aumentó y pudo usar una nueva técnica de pupila. Ojo izquierdo Kamui sin duda. Además, hay un poder misterioso en el cuerpo. Este poder lo hizo sentir como una bestia violenta. Obviamente no puede verlo ni tocarlo, pero puede sentir el poder tiránico. Entonces esta fuerza se convierte lentamente en una con Yanui. Sintió algunos cambios maravillosos en su cuerpo, no solo se volvió más fuerte sobre la base de Saje Bodhi, sino que también aprendió algunas habilidades. Con un pensamiento, la mano izquierda de Yanui estalló en una llama púrpura. Esta llama es el verdadero fuego del sol del legendario maestro del cuervo dorado de tres patas. Aunque Yanui no puede mostrar el fuego del sol real, es extremadamente poderoso. La temperatura extremadamente alta de la llama secará y agrietará las paredes de toda la habitación en un instante. Algunos lugares incluso se derritieron. Después de un tiempo, la mano izquierda volvió a la normalidad. Yanui no esperaba que acababa de obtener la fruta del cuervo dorado, y era tan poderosa antes de que se desarrollara. Yanui está muy contento con este sorteo. Sistema, usa las 8 oportunidades de lotería ordinarias restantes. Ding. Felicitaciones por ganar Lignin Stile, Chidori Un, Sajear, Inorganic Reincarnation, Tu Hoja de Dragon Pops, Battle Stile, Battle Severin Wave, Ataque Family Swordsmanship, King of Nesea, Dutch Craft Guide, Shishuibran Body Flicker Tetsuike. Los ninjutsu e Immortal Jutsus que se han dibujado varias veces son bastante útiles. La esgrima también puede aumentar tus habilidades cuerpo a cuerpo. La olla Yulong también está bien. El rey del mar se puede usar como sus propios ingredientes, y luego sacarlo y comerlo más tarde. Y la guía de manualidades de papá es completamente inútil. Yanui lo miró, resultó ser el libro que registró el cofre del tesoro de Panku. No tiene sentido pedir este libro usted mismo. Es una pérdida de lotería. Uchiha Madara, arroba Yanui, ¿qué es esa extraña fruta que acabas de fusionar? Las llamas lanzadas después de fusionar la fruta pueden derretir la pared en solo un instante desde tan lejos. Esto se siente mucho más fuerte que las llamas negras de Amaterasu. ¿Es esta fruta del otro mundo? Yanui. Tienes razón. Esta fruta es la fruta del diablo del mundo llamada One Piece. One Piece es un mundo muy interesante, no te decepcionará. Te contaré sobre la situación y la habilidad de la fruta de este mundo más tarde. Senjuasidama. Con esta fruta, ya estoy interesado en One Piece. Uchiha Izuna. ¿Hay mucha gente fuerte en ese mundo? Yanui. Hay bastantes, definitivamente te abrirá los ojos. No se con Tsuchikage. Esperándolo con ansias. Tercer Raikage hay. Espero que llegue. Luna de linterna fantasma. Más uno. Senju Tobirama. ¿Soy el único que notó que Yanui también fusionó un Sharingan? Ese Sharingan vino de ese Kakashi. Parece que el Sharingan debe tener algo extraordinario. ¿Yanui? Esta segunda generación es demasiado entusiasta. Yanui. Los habrás más tarde. Yanui. Arroba Uchiha Mikoto. Estas dos ollas Yulong son para que las uses. Dicho esto, Yanui le pasó el par de Yulong Pots a Uchiha Mikoto. Uchiha Mikoto. Arroba Yanui. ¿Para qué son estas dos ollas? Yanui. Son los mismos que los ocho utensilios de cocina legendarios y no tienen ningún efecto por sí mismos, pero pueden ayudar a los usuarios a encontrar otros utensilios de cocina legendarios. Yanui. Te daré una bestia marina del otro mundo como ingrediente en un momento. Come carne de bestia marina esta noche. Uzumaki Naruto. Animales del otro mundo. Voy a echar un vistazo. Orochimaru. Criaturas del mundo Shenoverse 4, 8. Estoy muy interesado. Arroba Yanui. Quiero tomar un trozo de carne para investigar. Yanui. No hay problema, todos pueden venir al campo de entrenamiento más tarde. Yanui camina hacia el claro del campo de entrenamiento. Sistema, elimina al rey del mar en alta mar. Exclamación de cierre auge. Una enorme bestia marina está en el suelo. Pistola acilada Chidori estilo relámpago. El arma acilada Chidori utilizada por Yanui corta al rey del mar en alta mar. Silbido. 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 Varios relámpagos brillaron, y el rey del mar fue cortado en pedazos por Yanui antes de que pudiera moverse. Pulcro. Sasuke miró esta escena y no pudo evitar enfrentarse a un negro. Las armas aciladas de Chidori no se usan así. Yanui. Está bien, todo está arreglado, podemos ponernos manos a la obra. Hablemos de los planes futuros. Senjuto Birama. Espera un minuto, te olvidaste de Danzo. ¿No debería ser invitado al grupo? Yanui. Casi lo olvido si no lo dijiste. Sistema, invita a Shimura Danzo. Exclamación de cierre. Timbre. Shimura Danzo se une al grupo de chat. Shimura Danzo. ¿Dónde está esto? ¿Qué está pasando? Pregunta estupefaciente estándar. Yanui. Arroba Senjuto Birama, las viejas reglas. Senjuto Birama. Arroba Shimura Danzo. La cuestión es que este grupo... Senjuto Birama. Entendido. Shimura Danzo. Ya veo. ¿Pero por qué me invitaste a entrar? No soy tu mejor amigo. O rompiste mi sueño. Si no fuera por ti, podría haber llevado a Konoha Village a conquistar el mundo ninja. Enojado.jp. Aparentemente, Shimura Danzo no tiene el tipo de pensamiento que Tirt Generation quiere explicar. Uchiha Madara. Y... Madara no sabe de dónde viene la confianza de este Danzo. Sabes que aún no lo ha logrado. Senjuto Birama. Un. Te invitamos a enfrentarte a Arroba Sarutobi y Elucen. Todos sabemos lo que hiciste uno por uno. Eres bastante bueno jugando, y cuando el mono murió, aprovechó la oportunidad para desacreditarlo. ¿Es la voluntad del fuego desacreditar a tus compañeros? Afortunadamente no te elegí como Okage. Danzo estaba furioso cuando vio a Senjuto Birama mencionar lo que sucedió en ese entonces. Pero lo soportó y se preguntó si Senjuto Birama se arrepentiría de haberlo elegido después de saberlo todo. Shimura Danzo. No luches. Profesor de Tobirama, si tiene alguna pregunta, pregunte. No tengo miedo de admitirlo como ese cobarde Sarutobi y Elucen. A continuación, Senjuto Birama le informa de Danzo lo que cree que han hecho mal y la respuesta de Tirt Generation. Shimura Danzo. Entonces déjame responder uno por uno. Primero, el evento del clan Senju. La causa es la misma que dijo Elucen, pero él ya sabía sobre mi experimento. Primero, ¿crees que no quiere que el clan Senju perezca? En segundo lugar, el incidente del clan Uzumaki. Tengo la misma actitud que Elucen en este asunto, solo queremos que el clan Uzumaki perezca, ¿qué pasa? Tercero, el evento Uchiha. Obtuve la aprobación tácita de Elucen. ¿Puedo hacer algo tan grande sin su adquiescencia? Cuarto, sobre Ataque Sakumo. Ataque Sakumo es demasiado famoso, para no dejar que se convierta en Okage, solo quiero golpearlo de una vez. La tercera generación está de acuerdo. Y no hay forma de detenerlo. No esperaba que su calidad mental fuera demasiado pobre para suicidarse. ¿Puedo culparme? Quinto, el asunto de Naruto, el zorro demonio y el pequeño diablo. Lo mismo que dijo Elucen. Pero él sabía, no hizo nada. En cambio, tomé mi lugar y saludé a Naruto. Si me hubiera escuchado, Naruto habría sido el arma fiel de Konoha. En cuanto a las acciones en otras aldeas, estoy seguro de que es por el bien de Konoha. Terminé de hablar. El discurso descarado de Danzo sorprendió a la audiencia. Todos pensaron que él eludiría como la tercera generación, o arrojaría agua sucia a la tercera generación. Pero lo único que no esperaba era que lo admitiera tan generosa y obstinadamente. Estoy equivocado y tengo razón. Esto está lejos de su imagen anterior de bajar su postura y suplicar misericordia. Ghost Lanternmon. Te respeto como hombre. Al menos te atreves a admitirlo. No como alguien. Yagura. L. Shimura Danzo. Yo también lo di todo. Todo lo que hago es por Konoha. Y Tirt Generation básicamente lo sabe todo y lo acepta. El clan Senju, el clan Uchiha, el clan Uzumaki, mientras sean desfavorables para la aldea, los erradicaré. Podría ser que solo porque el clan Senju son maestros, tu clan puede dejarlo pasar. Sensei, usted puede defenderse del clan Uchiha, pero yo no puedo atacar al clan Senju. Arroba Sarutobi y Ruzen, en este punto, ¿todavía quieres negarlo? Sarutobi y Ruzen. Dado que este es el caso, entonces no fingiré. Exactamente lo que dijo Danzo. Realmente lo hacemos por nuestro propio egoísmo y derechos. De todos modos, ya están muertos, no hay nada más que admitir. Senju Asirama Senju Tobirama tiene sentimientos encontrados después de escucharlo. Pueden más o menos imaginarse la escena en ese momento. Es posible que tu propia gente haga cualquier cosa. Uchiha Madara. Arroba Senju Asirama, cuando me mataste, ¿no dijiste que no importa si son niños o parientes, siempre y cuando interfieran con Konoha? ¿Cómo te sientes ahora? Sonrisa.yelpet Senju Asirama. En el futuro, déjalo para la siguiente persona. Cansado. Senju Tobirama. No importa lo altisonante que digas. No puedes encubrir tus acciones y hechos establecidos. Afortunadamente, me avergüenza decir con una cara que estoy completamente a favor de Konoha. Os veo como los gusanos más grandes. No has heredado la voluntad de fuego en absoluto. Danzo en particular es la raíz de todos los males. Asesinar a otros aldeanos, tus malas acciones son indescriptibles. Por un tiempo, todo el grupo de chat estuvo lleno de Senju Tobirama regañando a los dos. No resemblance. Ya muy no pudo evitar quedarse sin palabras, Senju Tobirama realmente puede jurar. No tiene sentido decir tanto. Profesor Tobirama, solo quiero preguntarle una cosa. Si tan solo me pusiera de pie ante Hiruzen, ¿me elegirás como el tercero Kage? Senju Tobirama. Uh, no. No importa quién se levante, elegiré a Salutobi y Hiruzen. Ya muy pareció escuchar una angustia. Uchiha Izuna. ¿Escuchaste algo? Me parece escuchar el sonido del vidrio rompiéndose. Senju Tobirama. Creo que también lo escuché. Sin segundo Tsuchikage. Más uno. Uzumaki Naruto. Más uno. Shimura Danzo. Ese es el sonido de mi corazón rompiéndose. Tobirama Sensei, ¿cómo puedo ser mejor que Hiruzen? Hiruzen es un cobarde y no tiene agallas. Y tampoco tengo los medios. ¿Por qué no puedo ser yo? Sarutobi y Hiruzen. Danzo, es demasiado pronto para que pelees conmigo. Te ves fuerte. Como resultado, a lo largo de los años, la persona más reconocida por los ninjas soy yo. Si no fuera por ti, habría estado brillando para siempre. Yanui. También tengo curiosidad por qué solo elegiste a Sarutobi y Hiruzen en ese momento. Arroba Senju Tobirama. Senju Tobirama. Ya sea el carácter o los antecedentes familiares, 203 o tutoría, elegiré a Hiruzen. Danzo es uno de los seis ninjas que dirijo. De mala gana llámame profesor. Pero la tercera generación es discípula directa de mi hermano mayor y mía. Bajo las mismas condiciones, no tengo ninguna razón para no elegir a Hiruzen. Shimura Danzo. Ja 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 ja, así es. Están. Entiendo. Entiendo. Timbre. La aplicación de Shimura Danzo fue expulsada del grupo de chat, ¿estás de acuerdo? Nota. Solo el propietario del grupo puede verlo. Aceptar. Senju Tobirama. Así que lo entiendes. Yanui. Estaba completamente desesperado en este momento y solicitó abandonar el grupo de chat. Yo también estoy de acuerdo. Así que ahora ya no está en el grupo. Senju Tobirama. I. Uchiha Madara. Le rompiste el corazón. Segundo Tsuchikage no. Encantador. Risas. J-Pelt. Linterna fantasma luz de luna. Keling. Risas. J-Pelt. Tercer Raikage ai. Keling. Risas. J-Pelt. Uchiha Sasuke. Encantador. Risas. J-Pelt. Sarutobi Yeruzen. Encantador. Risas. J-Pelt. Yanui. Casi me olvido de ti, ve y acompaña de Danzo. Sarutobi Yeruzen. I. Timbre. Sarutobi Yeruzen ha sido expulsado del grupo de Chad por el propietario del grupo, Yanui. Uchiha Sasuke. Bien borrado. He visto a estos dos viejos molestos durante mucho tiempo. Uzumaki Naruto. Más uno. Uchiha Izuna. Estas dos cosas repugnantes deberían ser pateadas antes. Yanui. Bueno, este es el final de Danzo y Tirk Generacion. Aquí hay algunas cosas que decir. En el próximo año, ninguno de ustedes tendrá ninguna tarea. Solo espera mi pedido. Arroba Orochimaru, tu trabajo es encontrar una solución para el sello goal dentro de un plazo de dos años. Arroba Uzumaki Naruto, tu próxima dirección de entrenamiento es el poder del maestro nueve colas con la ayuda de Arroba Uzumaki Kusina. Arroba Uchiha Sasuke, estás tratando de practicar magetio a ultimate. Arroba Yakuji Kabuto, investiga con Orochimaru. Uzumaki Naruto. Entiende. Uchiha Sasuke. Consíguelo. Yakuji Kabuto. Consíguelo. Orochimaru. Entiende. Yanui Kun, tienes algún plan para ti. Yanui. Mi próximo paso es infiltrarme en la organización Xiao. Supervise su progreso para atrapar a la bestia de cola. Mientras tanto, actuaré por mi cuenta. Senjuto Vibama. Pero ahora el mundo ninja sabe que estás con Orochimaru. Y también sé que tienes nueve colas. Xiao organiza la captura de bestias con cola y naturalmente se opone a ti. Si no te temen, ¿cómo puedes colarte? Uchiha Madara. Yo también quiero saber esta pregunta. Al escuchar esto, Yanui usó directamente la semi-bestialización de la fruta del cuervo dorado. Vi el cuerpo de Yanui cubierto de plumas negras y doradas. Los ojos están ligeramente deformados y las pupilas se vuelven de color rojo dorado. Hay una sensación de majestuosidad y opresión que la gente no se atreve a mirar directamente. No puedo ver la apariencia original de Yanui en absoluto. Yanui miró sus cambios y retrocedió un poco. Excepto por la cabeza, todo el cuerpo ha vuelto a cambiar a la apariencia de un humano. Bueno, eso sería perfecto. Yanui. Esta es la fruta del diablo de Zoan que fusioné. Después de comer la fruta del diablo del cuervo dorado de tres patas, puedo cambiar entre la forma humana, la forma de mitad bestia y la forma completa del cuervo dorado. Es solo que mi desarrollo aún no ha estado en su lugar, por lo que no puedo convertirlo completamente en un cuervo dorado. Uchiha Sasuke. Que increíble fruta del diablo. Senjuto Vibama. De esta manera, el problema de identidad puede resolverse y puedes infiltrarte en la organización Akatsuki con una nueva identidad. Senjuasivama. Arroba Yanui. ¿Puedes hablarnos sobre la fruta del diablo? Yanui. Entonces aprovecha esta oportunidad para hablar de eso. En el futuro, invitaré a personas del mundo de One Piece, para que no sepas nada. Después de comer fruta del diablo, puedes obtener algunos superpoderes. Devil Fruit se divide en tres categorías. Para Mesía, Logía, Zoan. Aunque la fruta del diablo puede darle al que la come habilidades poderosas, el efecto secundario es la incapacidad de nadar. La razón principal es temer el factor de piedra marina en el agua de mar de One Piece World. No existe tal cosa en el mundo ninja, y no existe tal efecto secundario. El grado de habilidad de Devil Fruit para jugar depende de la propia fuerza y grado de desarrollo de la habilidad. Su uso requiere fuerza física, es decir, energía corporal. La característica más importante de Logía es que se puede elementalizar. Y Zoan puede transformarse entre formas humanas y animales. La fruta para Mesía puede darle al usuario varios superpoderes, como comer fruta de goma puede convertirse en un hombre de goma. Uzumaki Naruto. Entonces, ¿podremos llegar al mundo de One Piece en el futuro? También quiero comer una fruta del diablo. Esas habilidades son realmente interesantes. Uchiha Madara. Yo también quiero competir con los fuertes de ese mundo. Yanui. No tienes que comer frutas del diablo para ser fuerte. Algunas de las potencias más importantes del mundo no comen frutas del diablo. Porque en One Piece World, comer frutas del diablo es una debilidad. Uchiha Madara. Entonces, ¿cómo luchan contra los que comen frutas del diablo? Solo una logía no es la solución. Senjuasidama. Sí. Yanui. La fruta del diablo no es el único sistema de energía en el mundo de One Piece. También tienen habilidades de Conqueror Saki, Esgrima y Taijutsu. Las principales potencias confían en sus cuerpos extremadamente poderosos para competir con Aki. Aki es el boleto a la potencia superior. Aquellos que tienen Aki no son necesariamente fuertes, pero los fuertes definitivamente tendrán Aki. El poder del mundo de One Piece, inmediatamente después, Yanui dio una descripción detallada del sistema de energía del mundo de One Piece a todos en el grupo. Al oír hervir la sangre de todos, desearía poder tener una pelea con esas potencias. Senju Tobirama. Escuchándote, los seres humanos en ese mundo son terriblemente fuertes físicamente. Tercer Raikage Ai. Claro. Supongo que mi fuerza física no está clasificada en el mundo de One Piece. Uchiha Madara. Pero nuestros ninjas son muy poderosos. Esta es nuestra ventaja. Yanui ignoró la discusión en el grupo. Venga directamente al campo de entrenamiento y comience su propio entrenamiento de desarrollo de frutas. Sería un desperdicio no desarrollar una fruta tan buena. Las diversas habilidades de la fruta del cuervo dorado son muy poderosas. El sol está tan caliente. Esta es una de las llamas más poderosas de la mitología. También está la velocidad legendaria de Jin Urwaon. En mitos y leyendas, también es uno de los mejores poderes sobrenaturales de velocidad. Estos son suficientes para que Yanui tenga 12 puntos de expectativa para esta bestia fantasma. Por supuesto que todo depende del desarrollo de Yanui y del límite superior de esta fruta. La fruta del diablo de One Piece World ciertamente no es tan buena como la real. Después de dos o tres días. La noticia de que Shimura Danzo fue asesinado por Uchiha Yanui y su cuerpo fue arrojado a la capital del Reino del Fuego se extendió por todo el mundo ninja. Kirigakure. Mizukage Terumimei se queda sin palabras. ¿Es necesario desarrollar Kirigakure yo mismo? Si esta situación continúa, Konoha, una de las cinco grandes aldeas ninja, será asesinada por Uchiha Yanui. Y Sando Shinobi Villaje siempre ha estado medio muerta. Parece que realmente no necesito desarrollar Kirigakure. Ya es un nivel medio entre las grandes fuerzas del mundo ninja. Realmente depende de los compañeros. Pueblo Shinobi de Arena. Kayahe Gaara, que no ha asumido el cargo durante mucho tiempo, está pensando en cortar la relación entre Sando Shinobi Villaje y Konoha Villaje. Este aliado es demasiado poco fiable. ¿El líder de qué gran poder ha sido asesinado todo el tiempo? Uchiha Yanui es como apuntar a Konoha. Konoha se enfrenta a un enemigo tan poderoso, ¿y si Sando Shinobi Villaje está implicado? Al final, Gaara aún no pudo resistir la tentación de aliarse con Konoha. Sando Shinobi Villaje todavía necesita la ayuda de Konoha. Su padre aún puede ganar dinero con oro aluvial, pero no tiene la capacidad de ganar dinero. Kirigakure y Sando Shinobi Villaje decidieron quedarse quietos. Y Tsuchikage y Raikage están a la vuelta de la esquina y han estado desplegando tropas en la frontera entre los dos países y la Nación del Fuego. De repente, el mundo ninja estaba tenso, lo suficientemente bueno. En una taberna en algún lugar de la Tierra del Fuego. Punto Tsunade, ¿aún no quieres volver? Ahora es el momento en que Konoha Villaje te necesita. Si no regresas, la aldea de Konoha construida por tu abuelo y los demás será destruida. Tu identidad es muy especial, solo tú puedes convencer al público. Déjame pensar en ello. Dos o tres días después, justo cuando la Tierra de la Tierra y la Tierra del Trueno planeaban aprovechar el fuego y atacar Konoha. La Tierra del Fuego y Konoha Villaje anunciaron repentinamente el regreso de Sanin, Jiraiya y Tsunade al Dragón. Y por Tsunade como el sexto Okage. Tsuchikage y Raikage se quedaron quietos, obviamente esperando que Uchiha Yangui atacara a Konoha. Como todos sabemos, Konoha Okage ahora se ha convertido en una ocupación de alto riesgo. Entonces volverán a aprovecharse del pescador. Después de todo, Konoha bajo el liderazgo de los dos Sanin no es fácil de tratar. Pero están destinados a estar decepcionados, y ahora Yangui se ha sumergido en el desarrollo de Devil Fruit. ¿Dónde puede haber algún interés en Konoha? Durante los próximos seis meses, Yangui ha estado entrenando. Después de medio año. Yangui. Arroba Yakuji Kabuto. Tráeme un pedazo de la carne de Naruto y un pedazo de la carne de Sasuke. Yakuji Kabuto. Está bien, no hay problema. Uzumaki Naruto. ¿Para qué quieres nuestra carne y sangre? Sasuke Uchiha. Yangui. Tú y Sasuke son poseedores de Asura e Indra reencarnó Chakra. Necesito encender Rinnegan con Chakra que combina Asura e Indra. En cuanto a quienes son Asura e Indra, puedes preguntarles a tus padres. Se los dije antes. En menos de un tiempo, Yangui es una fusión del Chakra de Indra y Asura. Sistema, ¿por qué no encendir Rinnegan? Ding. Volviendo a Ost, el sistema solo te ayuda a fusionar el Chakra de Indra y Asura para formar el Chakra del Sabio de los Seis Caminos. Activar a Rinnegan requiere que este Chakra se fusione con los ojos del anfitrión. Y este proceso lleva tiempo. Se espera que el anfitrión pueda abrir Rinnegan en medio año. Al escuchar la explicación del sistema, Yangui también se sintió aliviado. Uchiha Madara. ¿Dejaste de entrenar, planeas actuar? Segundo Tsuchikage no. Finalmente es hora de pasar el rato. Realmente no tiene sentido ver tu entrenamiento todos los días. Yangui. ¿Puedes dejar de entrenar? Voy a la organización encubierta Xiao. Senjuto Birama. Tengo curiosidad por una cosa, dijiste que fuiste a la organización Akatsuki por el bien de la bestia con cola. Pero con tu fuerza tiránica, ¿qué bestia con cola es tu oponente? ¿Por qué deberías preocuparte por ellos? Yangui203. Deja que arroba Uchiha Madara te hable sobre esta pregunta. Madara también lo ha visto ahora, y Yangui puede vincularse a otro mundo. Y su fuerza ya se ha superado a sí mismo. Y conoces todos tus planes. Incluso si te resucitas y consigues a Rinnegan, el plan no se hará realidad. Solo un paso a la vez. Solo se puede decir que Yangui es demasiado fuerte. Uchiha Madara. Está bien. Se dijo antes que el sabio de los seis caminos y su hermano menor sellaron un monstruo y formaron la luna, cierto. Es monstruo o es diez colas. La estatua de Gedo es el cuerpo de Tentails. Mientras las bestias de nueve colas estén selladas en la estatua de Gedo, las diez colas pueden resucitar. En ese momento, cuando sellas y absorbes Tentails, puedes obtener el salto de nivel de vida. Esto es lo que Rinnegan solo puede ver en la tableta de piedra. Senju Asibama. No esperaba tal secreto. No es de extrañar que Yangui deba ir a la organización Xiao. Senju Tovibama. No entres en pánico, arroba Uchiha Madara. Sonrisa entrecerrada.yaypet Uchiha Madara. Pánico. ¿Qué crees que sigo pensando en confrontar a Yangui? Ya tengo otro mundo, y soy tan inteligente al pensar eso. Ya estoy acostado. Escoja la nariz.yaypet Senju Asibama. Senju Tovibama. Segundo Tsuchikage no. No esperaba que Shura de Ninja World dijera tal cosa. Luna de linterna fantasma. Más uno. Yangui. Y uno. Para ser honesto, Yangui no esperaba que Madara, a quien admiraba en su vida anterior, dijera tal cosa. En la memoria de Yangui, Madara era un ninja ingenioso y decidido. Y el único que no ha sido sacudido por la boca de Naruto. En cambio, mostró una gran fuerza. Derrota a las bestias de nueve colas y a Naruto de un solo golpe. Si no fuera por Saga of Sixpads, Naruto y los dos estarían jodidos. Aunque ser apuñalado por la espalda por Black Zetsu más tarde es una gran mancha. Pero todavía no puede ocultar su encanto de personalidad. Yangui. Arroba Orochimaru. Recuerdo que tenías un anillo organizado por Xiao. Dámelo. Me uniré a la organización Akatsuki con él. Orochimaru. Arroba Yangui. Estoy haciendo un experimento ahora, dejaré que Kabuto te lo envíe. Después de un tiempo, Yangui estaba jugando con el anillo Emtichen de Orochimaru. No es de extrañar que el agente Xiao haya organizado la caza de Orochimaru. Cada anillo de esta organización Xiao es limitado y tiene un propósito especial. Cuando Sasori murió, recuperó especialmente su anillo Hadegel. La función más intuitiva es pasar chakra y comunicación. Si Orochimaru se pierde, nadie tomará su lugar si no puede encontrar el anillo. Menos personas afectarán la velocidad del sello de la bestia con cola. Yangui obtuvo el uso del anillo de Orochimaru. Yangui se sienta con las piernas cruzadas en la silla. Huellas de manos. Entra chakra al ring. En este momento. Base de la organización Xiao. Estatua de Gero. Líder. ¿Por qué nos vuelves a llamar esta vez? ¿No acabas de completar una misión? Cansado de Idara insatisfecho. Y no hay grandes noticias en el mundo ninja recientemente. Nos llamaron la última vez debido a la muerte de Danzo y Tsunade convirtiéndose en el sexto Okage. 99. Esta vez, Bey, nuestra reunión fue para anunciar una cosa. Es decir, la ubicación de Five Tiles ha sido absolutamente descubierta. Ha pasado mucho tiempo desde la última captura de Angulo de Seven Tiles. Esta vez voy a dejar, justo cuando Pine estaba a punto de decidir al candidato, de repente, una colorida figura ilusoria apareció del dedo meñique de la mano izquierda de Gedo. Estatúe. ¿Te estoy molestando? La persona aquí es Yanui. Pasó deliberadamente el delineador de Ghost Course y eligió un momento en el que todos estaban allí. Orochimaru. ¿Cómo te atreves a aparecer? Serpiente apestosa. ¿Qué haces aquí? ¿No te refugiaste con Uchiha Yanui? Deidara y Sasori pensaron que Yanui era un Orochimaru tan pronto como lo vieron. Oshigaki Kisame con buenos ojos está un poco sorprendido. Espera un momento, puede que este no sea Orochimaru. Todavía lleva una máscara. Y él tampoco se siente como Orochimaru para mí. Todos se sorprendieron cuando escucharon las palabras de Oshigaki Kisame. Si miras de cerca, no es Orochimaru. Pero un hombre misterioso con una máscara. ¿Quién eres tú? ¿Por qué este anillo? ¿Y cómo supiste cómo usarlo? Pain me pregunta primero. Hola a todos, pueden llamarme Hinou. En cuanto a este anillo y cómo usarlo. Por supuesto que lo obtuve de Orochimaru. Conocí a Orochimaru hace unos años, lo golpeé y me escapé. Incluso me dijo cómo usarlo antes de irse. Siempre me he preguntado si Orochimaru tenía algún tipo de conspiración, hasta que me aburrí y lo probé hoy. Por cierto, ¿qué es este lugar? Shia organiza a todos para que se miren. También es posible que Orochimaru les diga a otros cómo usar el anillo. Probablemente quería dejar que la organización Shia desviara la potencia de fuego y dejara de perseguirlo. Pero, ¿hay alguien en el mundo ninja que pueda vencer tanto a Orochimaru? ¿Será que este cuervo dorado es otro ilusionista? ¿Como una comadreja? En este momento, la mente de Paine también cobró vida. Si es realmente tan poderoso como dice, es posible que no pueda absorberlo en la organización Shia. De todos modos, Akatsuki solo necesita fuerza. No se requiere lealtad. No importa si sus palabras son ciertas o no. Mientras su poder sea real. Si nada más, Idan quiere suicidarse. Pensando en esto, Paine comenzó a alejarse de Yanui. Esta es la base de la organización de Akatsuki. Soy el líder de esta organización. El anillo que tienes es un tesoro importante de nuestra organización Shia. Nuestra organización Akatsuki está comprometida con restaurar la paz en el mundo ninja. Sir, Yanui escuchó todas las palabras de Paine sin decirle una palabra. Habiendo dicho tanto, solo quiero atrapar a la bestia con cola, ¿verdad? Estoy de acuerdo en unirme a la organización Shia. Creo que esto es bastante interesante. Es tan interesante poder jugar contra las principales aldeas ninja y las bestias con cola. Yanui tiene la intención de presentarse como un maníaco luchador frente a la organización Shia. Solo de esta manera podrá racionalizar los diversos comportamientos de su propia organización en el futuro. Planea usar las bestias con cola en el futuro para perfeccionar sus habilidades físicas y mejorar su desarrollo de Devil Fruit. De todos modos, inactivo es inactivo. Muy bien, ya que tienes tanta confianza. Justo a tiempo para atrapar a Five Tiles. Deja que esta misión demuestre tu fuerza. La ubicación definitivamente te lo dirá más tarde. Contáctame después de que lo atrapes con éxito. Ahí fue cuando realmente te uniste a la organización Akatsuki. Ten cuidado, no mates a Hinchuriki. ¿Es esto una prueba de ingreso? Lucha contra Five Tiles tan pronto como aparezcas. Me gusta. Eso es absolutamente. Dime dónde está ese Hinchuriki de 5 colas ahora. Yanui está realmente emocionado. Ha estado entrenando durante tanto tiempo. Five Tiles Hinchuriki es perfecto para su entrenamiento. Dile a Yanui la ubicación de Five Tiles Hinchuriki de inmediato. Y exhortó, ¿estás lejos de dónde está ahora? Si estás lejos, es posible que se haya ido antes de que llegues. Puedo volar, y rápido, no te preocupes. Me voy ahora, hasta luego. Después de eso, Yanui está desconectado. Es la primera vez que veo a una persona tan segura de sí misma. Nunca había oído hablar de un hombre fuerte llamado Cuervo Dorado en el mundo ninja. Si te atreves a ser tan franco, Five Tiles definitivamente te educará. Finalmente, dijo secamente, buena suerte. Entonces, todos se desconectan. Yanui, arroba Orochimaru, me voy ahora, y no podré volver de la organización encubierta Shiao en el futuro. Puedes proceder de acuerdo con mi plan. Orochimaru, no problem, Yanui, Kun. Uchiha Madara, Five Tiles, una bestia de cola muy débil. Sin desafío. Seju Asirama, ¿no son débiles todas las bestias con cola? Rascándose la cabeza punto JPEG. Tercer Raikage AI. Ignamikaze Minato. L. Seju Tobirama. Hermano mayor, estás en Versalles. Seju Asirama. Me conoces, siempre soy honesto y nunca miento. Segundo Tsuchikage no. Ghost Lanternmon. ¿Qué más puedo decir? Solo puedo llamar al 666. Yanui. No planeo usar otros poderes. Esta vez, cuando pelees contra Five Tiles, usarás la fruta del cuervo dorado y el Taijutsu para pelear. Verificar los resultados de mi entrenamiento. Dicho esto, Yanui se convirtió en una bestia parcial, con alas en la espalda, sus piernas y pies también se convirtieron en cuervos dorados, y las llamas llenaron su cuerpo. Tres mechones de cabello dorado en la frente se sostienen solo sin viento. Las pupilas de oro rojo se ven muy nobles y majestuosas. Con un movimiento de sus alas, Yanui se precipitó hacia el cielo, cubierto de llamas púrpuras, y rugió en dirección a la tierra de la tierra. Desde el suelo, solo puedes ver una serpentina al galope. Hinu Waong, Yanui ahora puede usarlo después del entrenamiento. Muy rápido. Es solo que este truco es adecuado para ataques de larga distancia, escape o prisa. No apto para el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, en combate cuerpo a cuerpo, Yanui tiene el encantamiento de conejo. También puede compensar la falta de velocidad. Y tiene el fuego del sol invencible en cuerpo a cuerpo, y no le tiene miedo a nadie. En menos de 10 minutos sintió su destino. Según la inteligencia de Jue, pronto encontró a Five Tiles Hinchuriki, An. Él es Honin de Iwagakure, la tierra de la tierra, y está sellado dentro de Five Tiles Kokuo. An es un hombre alto con un sombrero en la cabeza, una máscara roja en la boca y una armadura roja en el cuerpo. Al manipular el poder del vapor, ha fortalecido a Taiju para luchar, y también ha fortalecido su fuerza y velocidad, conocido como este An Ninja. Hoy lidera al equipo en una misión. Pero desafortunadamente, no puede huir cuando se encuentra a sí mismo. Si lo dejas escapar, la fruta del cuervo dorado de Yanui se comerá en vano. Cuando Yanui vio a An y su grupo, inmediatamente se abalanzó. Con solo un golpe, An fue expulsado lejos. También destrozó la armadura roja en su abdomen. Si no fuera por el poder de la armadura de vapor, todavía no sabía cuánto tendría que rodar para detenerse. Un ataque enemigo. Date prisa y protege al señor An. La fuerza del enemigo es muy fuerte y pateó a los adultos An. 99 Date prisa y protege al señor An. An-sama significa mucho para Rochinovi Villaje. Nunca lo pierdas. H.M.P.H., todavía piensas en cómo superarme primero. Tu situación es mucho más peligrosa que la de él. Al escuchar lo que dijeron los soldados, Yanui no pudo evitar sentirse un poco raro. No puedo protegerme y quiero proteger a Hinchuriki. Yanui. Arroba Senjuto Birama, mira lo exitosa que es la voluntad de Shishi. Senjuto Birama. Y Yanui mira a tu alrededor. Después de confirmar el número de personas. Saca el kunai. Amuleto de conejo acelera. Antes de que el grupo de ninjas pudiera reaccionar, Yanui pasó muy rápido. Y cada uno de ellos tenía una línea de sangre saliendo de sus cuellos. Aparentemente le han cortado la garganta. Senjuto Birama. Tu velocidad da demasiado miedo. Namikaze Minato. Sí. Casi nadie puede reaccionar a esta velocidad. Tercer Raikage Ai. La velocidad es tan rápida que ni siquiera yo puedo alcanzarla. Se puede decir que no hay daño en cooperar con habilidades físicas. Al igual que el destello amarillo en ese entonces. Uchiha Malara. También se trata de lidiar con Minions. Uchiha Izuna. Pero el cuerpo de Yanui también es muy fuerte. Para flores esa velocidad más su fuerza. Básicamente, nadie puede defenderse de eso. Yanui ha estado entrenando su habilidad con la fruta durante los últimos seis meses. También sintió que su cuerpo se volvía más y más pervertido. Sin embargo, no sabe cuál es la fuerza física de One Piece World, así que no puede sacar conclusiones sin referencia. Pero su fuerza física es definitivamente fuerte. Han, todos tus hombres están muertos. Ahora es tu turno. Han se cubrió el estómago y dijo con dolor. ¿Quién eres? ¿Por qué nos atacas? 95. No importa quién soy, muestra tu verdadera fuerza. De lo contrario, morirás aquí hoy. Diciendo eso, Yanui estalló en llamas púrpuras y lo cubrió. Como un noble rey. Una ráfaga de calor barrió hacia Han. 0. Han no pudo evitar sudar cuando vio esta escena. La patada de Yanui ahora le hizo saber a Han el horror de Yanui. Si no hubiera sido un Jinchuriki y tuviera el poder del vapor como amortiguador, podría haber sido derribado de un solo golpe. Debes saber que la fuerza física de Yanui, junto con la energía potencial gravitacional de sumergirse, realmente no es algo que la gente común pueda manejar. Si cambias a un ninja, se estima que toda la persona será pateada al ver y sentir esta llama de temperatura extremadamente alta en el cuerpo de Yanui, Han estaba tan asustado que estalló en el modo chakra de la bestia con cola. Las extremidades de Han están conectadas a tierra y todo su cuerpo está envuelto en chakra rojo sangre. Y cinco colas siguen bailando. Completamente carente de carácter. Mira a Han así. Yanui sonrió con satisfacción. Así de interesante es. Simplemente convirtió a Han a propósito. Solo para dejarlo probarse a sí mismo con la actitud más fuerte. Segundo Tsuchikage no. Mira asusta a la gente y a los niños. Tan pronto como nos conocimos, estaba tan asustado que encendí el modo chakra de la bestia con cola, ni siquiera puedo ver a una persona. Luna de linterna fantasma. Hum. No estarás angustiado. Después de todo, este niño Hinchuriki es de Rokshinobi Villaje. Sonrisa.jpet. Segundo Tsuchikage no. No importa que, es imposible detener a Yanui. Mejor calmarse. He contribuido toda mi vida a Rokshinobi Villaje, y no hay nada que pueda hacer si mis descendientes fallan. Mano de pie.jpet. Uchiha Madara. Ya estoy esperando la pelea de Yanui contra Hinchuriki con su poder de la fruta. Esta es la primera vez que el poder del otro mundo choca con el mundo ninja. Senjuto Bibama. Madara tiene razón, vale la pena verlo. En el campo de batalla. Yanui y Han se enfrentan. Los dos se miraron y no dijeron nada. Sin embargo, Han estaba lleno de nerviosismo. Y Yanui está relajado. Parece que no puedo soportar esta atmósfera opresiva. Han rugió y atacó primero a Yanui. El chakra tiránico de Han hace que el viento que lo rodea sople. Una palma envuelta en chakra se balanceó hacia Yanui a toda prisa. Demasiado lento, ¿eso es todo lo que tienes? Yanui agarró la muñeca de Han directamente. Las llamas le quemaron toda la muñeca y el brazo. Han gritó de dolor. Yanui agarró el brazo de Han y lo tiró al suelo de un solo golpe. Llamas aterradoras quemaron su brazo, incluso con la poderosa resistencia de Hinchubiti, se convirtió en sangre en tan poco tiempo. No hay duda de que el brazo de Han se quemará hasta la nada si se quema por un tiempo más. Han parece haber sido golpeado. En cuclillas en el suelo y usando la cola para condensar los dos tipos de 23 yin y Yan chakra. Antes de que pudiera condensarse, Yanui lo golpeó. La fuerza aterradora golpeó directamente a Han en el aire. Entonces Yanui avanzó a gran velocidad, condensó una bola de fuego púrpura y la presionó contra el cuerpo de Han. Entonces la bola de fuego explotó inmediatamente. El aterrador poder generado por la gran explosión hizo volar a Han. También voló el suelo circundante en un pozo profundo de varios cientos de metros. Yan ya había vuelto a su forma humana, se desmayó en el suelo y no se movió. Al mismo tiempo, el fuego púrpura de Yanui ardía en su cuerpo. Al ver esto, Yanui inmediatamente se hizo cargo de Zyguro. Tenía mucho miedo de morir quemado después de un tiempo. Uchiha Madara. Maldita sea, le ganaste demasiado rápido. Y ese fuego es horrible. Incluso Hinchuriki fue quemado así. El poder de la explosión también es muy fuerte. Senjuto Birama. Parece que el poder de One Piece es realmente muy poderoso. No debe ser subestimado. Yanui. No puedes juzgar así. Esta fruta mía es definitivamente la mejor fruta del diablo en One Piece. Independientemente de One Piece o Ninja World, la mayoría de los soldados son soldados pequeños. Muchas personas también son muy buenas. Uchiha Madara. Estoy cada vez más interesado en este otro mundo que dijo Yanui. Arroba Yanui, ¿por qué no has invitado a personas de este mundo durante medio año? Yanui. Yanui. Meñique izquierdo. Apareció la figura de Yanui. Sintiendo la aparición de Yanui, Pine se conectó de inmediato. Al ver a Yanui, Pine se sorprendió. Realmente no esperaba que la persona que lo contactó fuera Yanui. Después de todo, el tiempo es demasiado corto. El no debería haber llegado a la Tierra de la Tierra ahora. Hinui, ¿qué te pasa? Aparentemente, Pine no pensó que Yanui podría capturar Five Tiles en tan poco tiempo. He capturado a Five Tiles. ¿Cómo te encontré? 9-6-699. Me aseguraré de revisar primero. Él está cerca de ti y estará allí pronto. Si es cierto, él te llevará a nuestra base. Después de eso, Pine le puso la llamada absoluta en la línea. Luego, dile a Jue lo que pasó. Los ojos de Jue están a punto de dar vueltas. Han pasado 15 minutos desde que informó a Five Tiles Hinchuriki de la ubicación. Five Tiles Hinchuriki fue capturado tan rápido por este cuervo dorado. Todavía está en camino. Más tiempo para derrotar a Five Tiles Hinchuriki, imposible. Parece que la velocidad y la fuerza de esta persona son la existencia de personas muy comunes. Con una fuerte sorpresa, me desconecté para encontrar a Yanui. Entonces, Yanui también se desconectó y esperó en su lugar. Ha pasado alrededor de media hora. Un humanoide mitad negro mitad blanco emergió del suelo. Hola, Hinu. Soy el líder absoluto de la organización Akatsuki. Después de saludar a Yanui con una voz ronca, inmediatamente dio un paso adelante para verificar la situación de Five Tiles Hinchuriki Han. Cuanto más revises, más alarmado estarás. ¿Qué tipo de ataque podría hacer que Han sufriera tales heridas? Hay tanto quemaduras en el cuerpo como lesiones por explosiones. No puedo describirlo con una sola palabra. Pero afortunadamente, la vida de Han se saldó. Pero tiene que ser sellado lo antes posible. Absolutamente fruncido el ceño. Se volvió hacia Yanui y dijo. De hecho, es Five Tiles Hinchuriki, vamos. Da la casualidad de que la parte sur de la tierra de la tierra limita con la tierra de las aves, y no estamos lejos de la base de la tierra de las aves. A nuestra velocidad, estará allí en mediodía. 35. Entonces vamos. Yanui, que no conocía a Lu, tuvo que ir con Jue. De lo contrario, podría estar allí en unos minutos. Namikaze Minato. Este es el imbécil, es el cómplice del enmascarado. Arroba Uchiha Madara, ¿quién diablos es ese hombre enmascarado? Él es tu subordinado, deberías saberlo. Uchiha Madara. Hum. ¿Por qué tendría que decírtelo? Ey ey. Él es alguien que nunca podrás imaginar. Namikaze Minato. Arroba Yanui, Flying Thunder God. También aprendiste, ¿qué más quieres de mí? Solo quiero saber la identidad del hombre enmascarado. Yanui. Hablemos de eso más tarde. Ahora no es el momento. Juei Obito, Yanui planea dar la noticia juntos en el futuro. No sé cómo se verán las expresiones de Madara y Minato entonces. Yanui pensó maliciosamente. Namikaze Minato. Y. Segundo Tsuchikage no. ¿Cómo puede existir tal criatura en este mundo? Se ve tan raro. Uchiha Madara. Definitivamente fue cultivado por mí usando la estatua de Jero basada en células de Asidama. La parte negra de él es mi voluntad. ¿Cómo puedo darle todo a ese hombre enmascarado con confianza? Orgulloso.yelpet fue él, tu voluntad, quien te apuñaló por la espalda en el futuro. Yanui se quejó en silencio en su corazón. Senjuto Vibama. Eres realmente insidioso. Desprecio.yelpet. Uchiha Izuna. Esto es ingenioso. ¿Conoces el pedo? Uzumaki Naruto. Arroba Namikaze Minato. No te preocupes padre, definitivamente te vengaré en el futuro. Ahora estoy aprendiendo a controlar el chakra de Nine Tiles. Uchiha Sasuke. Fue el hombre enmascarado quien provocó la noche de las nueve colas y empujó el genocidio Uchiha. Más tarde, en la noche del genocidio, disparó y mató a un gran número de personas Uchiha. Cuatro, ocho, no lo dejaré ir. Yanui. No te preocupes, tendrás una oportunidad. Porque él también es mi objetivo. Después de medio día. Yanui y Jue finalmente llegaron a la base de la organización Akatsuki. Mira el cielo azul y las nupes blancas en el cielo. Yanui sonrió a sabiendas. Le encanta el clima. Resolver los problemas de Rain Country fue una de las decisiones más correctas. Acabo de llegar a la puerta de la base de la organización Xiao. El líder Tiandao Pine y el ángel Conan salieron a saludarlos. Hola. Cuervo dorado. Bienvenido a la organización Xiao. A partir de ahora, será un compañero de la misma organización. Pine y Conan dieron la bienvenida a Yanui por primera vez. Luego llevó a Yanui y Jue a la ubicación de la estatua de Jedo. No es demasiado tarde, sellemos Five Tiles. Entonces te llevamos a conocer más sobre nuestras bases y organizaciones. Pine, Jue, Conan y Yanui saltaron sobre la estatua de Jedo. Entonces Pine hizo un sello con ambas manos. Es hora de convocarlos para sellar a la bestia de cola. Nunagésimo quinto. Muchos miembros de la organización Akatsuki que realizan tareas y descansan afuera reciben información uno tras otro y se conectan. Jefe, ¿no acaba de convocarnos hace mucho tiempo? ¿Qué nos pasa ahora? Una. ¿Cómo llegó esta persona a nuestra base? Deidara, obviamente, ha pasado la prueba del jefe. Mira de nuevo a ese hombre desmayado en el suelo. Parece que ha derrotado a Five Tiles Hinchuriki. Cuando todos escucharon la conversación entre Deidara y Sasori, todos miraron a Yanui y Yan en el suelo. No puedo evitar tomar un respiro. Derrota a Hinchuriki y ellos también podrán hacerlo. Pero la velocidad supera sus expectativas. Sin mencionar el tiempo para viajar. No importa cómo hagas los cálculos, se puede concluir que este nuevo miembro no es fácil. Y este nuevo miembro Cuervo Dorado completó la tarea en 15 minutos después de que le notifiqué la hora y el lugar. Igual, dicho de lado. Si solo fuera que todos le prestaron un poco de atención a Yanui y pensaron que era rápido. Así que ahora es el momento de prestar atención. Ser capaz de hacer Five Tiles Hinchuriki así en un periodo de tiempo muy corto. 37 definitivamente no es una persona mediocre. Todos no pudieron evitar compararse con Yanui en sus corazones. Pero el resultado los hizo callar por un tiempo. Oye, oye, parece que ha venido otro monstruo de nuestra organización Xiao. 5. Oshigaki Kisame dijo con una sonrisa. Y sus ojos también son asombrosos. No sé si tiene la misma habilidad especial que las gafas del señor Itachi. 35. Yanui usa una máscara y sus ojos dorados rojos brillan en el espacio oscuro. Es como si la lava fluyera en él. Terriblemente brillante. 66, 99. Uchiha Itachi miró a Yanui y no dijo nada. También está adivinando si Yanui tiene alguna habilidad especial de alumno. Pero nunca había oído hablar de una técnica de alumno así en el mundo ninja. No sé qué tipo de cara tiene el nuevo miembro debajo de la máscara. Deidara escuchó que Kisame dijo que podría haber una técnica de pupila especial, y estaba muy emocionada. Si quieres quitarme la máscara, necesitas cierta cantidad de fuerza. Pero realmente no tengo ninguna habilidad visual. Yanui respondió a Deidara con un tono relajado. Kakuzu, es posible que no puedas vencerlo. Ey, ey, ey. Quiero hacer equipo con él. Trabajas todo el día, es molesto. H.M.P.H., ¿y qué? ¿Cómo puedes vivir tan cómodamente sin que yo tenga la suerte de ganar dinero? Y soy alguien que ha jugado con First Okage. ¿A quién le tengo miedo? Kakuzu dijo con orgullo. Yanui miró a Kakuzu sin palabras. Este es el peor momento en que Senju Asirama ha sido pirateado. Yanui, ¿has visto al ninja de ojos verdes enmascarado? Un traidor en Takishinobi Villaje. ¿Realmente ha peleado contigo? Uchiha Madara. ¿Qué pasa? Un ninja mediocre de nivel Kage. Desde en punto y el pet ninja de nivel Kage corriente. Efectivamente, sigues siendo tu Uchiha Madara. Pretensión invisible, la más mortal. Namikaze Minato. Senju Tobirama. Y... Segundo Tsuchikage no. Sigue siendo el familiar Shura de Ninja World, o el Uchiha Madara que ve todo como un deber. Tercer Raikage hay. Estás equivocado, excepto por el primero Kage. Uchiha Madara. Y... Madara está muy indefenso, realmente habla con el corazón. No tengo elección. Barra. Yanui. Volvamos al tema. Arroba Senju Asirama, ¿no recordaste nada cuando lo miraste? Senju Asirama. Mejilla de apoyo.jp. Parece tener una impresión. Taki no traición patria. Recordé. No es el Honin, el país de Taki que dejé ir. Senju Tobirama. ¿Realmente hay personas viviendo en la misma era que nosotros en todo el mundo ninja? Orochimaru. Cuando estaba en la organización de Akatsuki, afirmaba todos los días que había peleado con el primero Kage. Pensé que estaba fanfarroneando. No sabía que lo que decía la gente era verdad. ¿Cuántas personas han vivido tanto tiempo? Interesante. Uchiha Madara. ¿Qué pasó? Senju Asirama. No sé por qué en ese momento, pero Taki Shinobi lo envió a asesinarme. No creo que sea fácil sacar a un Honin de Taki Ninja Village, así que lo dejé ir. Senju Tobirama. Entonces ¿por qué no me lo dijiste? Si supiera sobre esto, Taki Ninja Village probablemente se habría ido. Un pequeño pueblo ninja se atreve a asesinar a Akage. También le dimos siete colas. Es lo opuesto a él. Senju Asirama. Por eso no te lo dije. Senju Tobirama. Uchiha Madara. Yanui. Quiero preguntarte si te arrojó un shuriken y se escapó. Risas.jp. Senju Asirama. Más o menos. Lo atrapé de inmediato. 66, 99. Está bien, de ahora en adelante, Cuervo Dorado será miembro de nuestra organización Shiao. Ahora en Akatsuki, Deidara y Sasori forman equipo, Conan y yo formamos equipo, Itachi y Kisame forman equipo, y Idan y Kakuzu forman equipo. Definitivamente solo un oficial de inteligencia. No es un grupo de batalla. Entonces estarás en un grupo por el momento. Cuando alguien carezca de compañeros de equipo en el futuro, ¿a qué grupo deberías ir? 35, ya muy entiende lo que Paine quiere decir, y también está feliz de relajarse. De todos modos, el propósito de su llegada a la organización Shiao es monitorear su progreso. Estoy de acuerdo con el arreglo. Está bien, terminemos con los chismes aquí. Comencemos a sellar Five Tiles. Esto llevará dos o tres días. Todos formaron sellos y exhibieron el dragón mágico y los nueve sellos. Tres días después. El Five Tiles completo fue despojado del cuerpo de Annie sellado dentro de la estatua de Jero. Cuervo dorado, te llevaré a tu habitación en un momento, y luego te daré algunos equipos de nuestra organización Akatsuki. Todos los demás pueden irse. Haz tu propia tarea. En esta etapa, el objetivo de Shiao de acumular dinero aún no se ha logrado. Mira el sombrero, el esmalte de uñas y la bata de nube roja con fondo negro frente a ti. Yanui quería negarse. ¿Quién no sabe que el despojo de la organización Shiao morirá? Este vestido parece estar maldito. ¿Tienes alguna pregunta? Paine miró a Yanui, que llegó tarde a recoger el equipo, y estaba un poco confundido. Nada. 35. Finalmente, Yanui lo recogió. Confía en que en este mundo ninja, nadie puede matarlo. No hay ninguna tarea para este periodo de tiempo. Deberías descansar en la base primero. Serás notificado cuando haya una misión exclamación de cierre. Después de eso, Paine se fue. 3. Raikage hay. En serio. Es la organización Shiao tan imprudente. No preguntes por tu historial. ¿Acabas de entrar allí? Si dejamos la aldea Nupe Shinobi, no debemos comprobar claramente la decimoctava generación de nuestros ancestros. Ni una sola pregunta lo convertiría en un ninja. Segundo Tsuchikage no. Claro. Esta organización es muy descerebrada. Las personas en la organización también se desagradan entre sí. Hasta quieren matarse entre ellos. Es un milagro que una organización así pueda sobrevivir. Senju Asirama. Arroba Uchiha Madara. ¿Sabes lo que pasó? Uchiha Madara. ¿Cómo puedo saberlo? No sé nada sobre los actuales Uzumaki Nagato y Akatsuki. En mi plan, Uzumaki Nagato es solo una moneda de resurrección. Senju Tobirama. No es fácil. Aunque Yanui llegó solo a la puerta, existe el riesgo de espionaje. Pero cuando Yanui se coló bajo el seudónimo de Cuervo Dorado, presentó su nombre a la organización Xiao. ¿Los espías normales realmente irían en contra de Five Tiles? Los ninjas que pueden derrotar fácilmente a Five Tiles Hinchuriki todavía son muy raros en este mundo ninja. ¿Qué aldea un hombre tan fuerte no ha conmocionado ya al mundo ninja? Yanui no supo qué decir cuando vio el análisis serio de Senju Tobirama. El análisis está bien, pero nada llega al punto. Yanui. No es como lo que analizaste en absoluto. La organización de Xiao solo depende de la habilidad. Mientras puedas atrapar a las bestias con cola, no les importa nada más. No me importa tu propósito al unirte a la organización de Akatsuki. Kakuzu una vez aprovechó la oportunidad para matar a sus compañeros de equipo durante una misión. Toma el cadáver de tu compañero de equipo para cobrar la recompensa. No he visto ninguna reacción de Paine. Mano de pie. Y el pet. Lo más importante es que Paine o Nagato tengan absoluta confianza en su propia fuerza. Él no tiene miedo de nadie en absoluto. Excepto por el miedo a Uchiha Madara. Uchiha Madara. Yo, Senju Tobirama. La coautoría de mi análisis está mal. Realmente son un grupo de idiotas. En vano, también inventé todo tipo de razones razonables para ellos. Uchiha Izuna. Ja ja ja, Tobirama, hay momentos en los que calculas mal. Senju Tobirama. HMPH, como dijo Yanui. La gente no puede escapar de hacer el mal. Escoja la nariz.jpeg. Uchiha Izuna. Dijiste todo sobre la coautoría. Enojado.jpeg. La base secreta de Uchiha Obito. Black Zetsu, ¿qué piensas de ese recién llegado de Akatsuki? Obito, yo, absolutamente, ¿cuántas veces te lo he dicho? Llámame Uchiha Madara. Uchiha Obito murió hace mucho. Sí, 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 Madara-sama. 39. Black Zetsu hizo un puchero y dijo superficialmente. En realidad, Black Zetsu desprecia mucho a Obito. Déjate actuar en nombre de Uchiha Madara. ¿De verdad te consideras Madara? Obito eres solo un títere de Uchiha Madara. Y Uchiha Madara es solo una marioneta de sí mismo. Pensando en esto, hay un sentimiento inexplicable en el corazón de Jue. Este tipo de manipulación de la vida de otras personas, y otros no son conscientes de ello, le da una sensación de logro. Al igual que solía controlar varias reencarnaciones de Indra. Al pensar en esto, Black Zetsu sonrió de lado. Black Zetsu, ¿de qué te ríes? Aún no has respondido a mi pregunta. 35. Obito mira a Black Zetsu como un tonto. ¿La sonrisa de Black Zetsu le pareció una sonrisa burlona? Había algo mal en su cerebro. Oh, ¿qué estabas preguntando hace un momento? Te pregunté qué piensas del nuevo miembro de la organización Xiao. ¿No dijiste que había un recién llegado aquí que también te sorprendió? Ese recién llegado se hace llamar el Cuervo Dorado. Derrotó a Five Tiles Hinchuriki en muy poco tiempo. Y el daño es horrible. Sus ojos también son diferentes a los de la gente común, muy opresivos. Me hace sentir que no es humano en absoluto. Y todavía no conozco su fuerza. Hablando de eso, Black Zetsu también está un poco helado. ¿Qué pasó con este mundo ninja? Mira, ¿cómo sigues apareciendo gente que está más allá de tu comprensión? Cuando busqué en el mundo ninja antes, nunca encontré la existencia de este número. ¿Por qué apareció de repente? ¿No humano? ¿No hay mucha gente en la organización Akatsuki que no sea humana? Y ninguno de nosotros somos humanos. 35. En este momento, Wite Zetsu también habló. 66. Tiene sentido. Pero él es diferente. Se puede ver que él es muy diferente. Debemos darle atención absoluta. Black Zetsu aún se mantiene firme en su propia opinión sobre Yanui. Black Zetsu, ya que te lo tomas tan en serio, le pediré a Pine que le dé un poco más de misiones de combate. Pon a prueba sus habilidades. Grábalo a tu lado. Después de hablar, Uzumaki brilló, Uchiha Kenji desapareció de la cueva. Pen. Él vino. Pen y Conan entran a la sala de conferencias. Shianer ya estaba esperando en la sala de conferencias. Madara, ¿nos estás buscando esta vez? 35. Escuché que hay una nueva persona en la organización. Estoy un poco preocupado. Ese recién llegado es realmente misterioso. También muy poderoso. Pero también es algo bueno para nuestro plan, no es así. Conan observó en silencio a Pine hablar con Uchiha Madara sin decirle una palabra. Conan, ¿qué te parece? 35. Los puntos de vista de Pine son mis puntos de vista, y también creo que es bueno para los objetivos de nuestra organización. Obito dijo que qué más puedo decir. Somos solo Jue y yo quienes queremos saber sobre esta persona. Entonces lo diré directamente, quiero que organices algunas misiones de combate para él. Nos conviene conocer su información. Pine miró profundamente a Uchiha Madara y asintió. Con la aprobación de Pine, Obito usó Kamui y se fue. Pine, este Uchiha Madara es sospechoso. El verdadero Uchiha Madara le tendría miedo a un recién llegado. Conan, lo sé. Pero no importa si es Uchiha Madara o no. No mientras podamos alcanzar el objetivo de la paz. Además, también estoy interesado en ese recién llegado. 35. 66. 99. Todo esto fue visto claramente por el soldado fantasma en la esquina. Ya muy se sentó en la silla y sonrió. Mis habilidades son infinitas. Puede detectar completamente mi nombre y su apellido Shuan, bueno, Vórtice. Incluso debido a problemas de identidad, las habilidades de la familia Uchiha y Wuo de Stile no se pueden usar. También tiene Fide Stile, Fusion Speed System, Tenseigan y más. Pero en su identidad, solo tiene la intención de usar la habilidad física y la habilidad de la fruta del diablo junto con el hechizo. Estas habilidades son suficientes para que él se encargue de esos pavos. Sistema. Invita al maestro Abe todos los días. 99. Cuando Yanhui estaba aburrido, de repente pensó que no había invitado al maestro Abe durante un mes. Dragón. Timbre. El maestro Abe se ha unido al grupo de chat. Yanhui. Yi. Realmente no esperaba que el señor Abe muriera dentro de este mes. Sistema. Saca al maestro Abe del chat grupal. 99. Ding. Si, anfitrión. Timbre. El maestro Abe ha sido expulsado del chat grupal por el dueño del grupo. Maestro Abadía. ¿Qué sucedió? Sejuto Birama. ¿No se unió alguien hace un momento? ¿Por qué fue expulsado de nuevo en un instante? Uchiha Malara. Arroba Yanhui. ¿Por qué invitaste a la gente a patearla de nuevo? Uchiha Izuna. Es imposible que Yanhui invite a una persona inútil. Pero la invitación para entrar fue inmediatamente rechazada. Conspiración. Piensa en ello como una conspiración. Yanhui. Ella es la del pequeño mundo. La invito solo para confirmarla ahora en ese mundo. No quería que se uniera. Así es como funciona. Yanhui en realidad tiene otra razón por la que no lo dijo. Va a invitar al pequeño jefe a unirse al grupo en el futuro. Y el pequeño jefe es una madre y un niño. Una madre a la izquierda, una madre a la derecha. Si escucho a mi madre así, si el maestro Abe está aquí, ¿cómo puedo engañarme? Sejuto Birama. ¿Entonces ella es solo una persona de herramientas? ¿Como yo antes? Yanhui. No puedo ayudarte si crees eso. Mano de pie punto JPEG. Uchiha Izuna. Ja 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 ja, eres tan miserable. Sistema. Invita al pequeño jefe Liu Subaru a unirse al grupo de chat. Din. El anfitrión envía un contrato de invitación al pequeño maestro. Mándalo. El contrato del pequeño maestro, Yanhui ya ha sido preparado. Las funciones básicas son las mismas que las de Guayón. Es imposible revelar cualquier información sobre el sistema y su 220 amane de ninguna manera. Y Yanhui agregó algunas palabras después del contrato. ¿Quieres ver el paisaje de diferentes mundos? ¿Quieres ver ingredientes de diferentes mundos? Todo lo que buscas está aquí. Solo esperando que el pequeño jefe acepte la invitación. Pequeño mundo maestro. El pequeño jefe que buscaba ingredientes en las montañas acaba de encontrar una verdura silvestre. Muy bien, esta verdura silvestre definitivamente puede hacer platos deliciosos con otros ingredientes. 35. De repente, un Ding sonó en la mente del joven maestro. Ding. Felicitaciones, recibiste nuestra invitación. Consulte la carta de invitación que se le envió para obtener más detalles. Esperamos que te unas. ¿Quién? ¿Por qué suena como si me saliera de la cabeza? El pequeño jefe temeroso corrió de regreso al restaurante estatal con los ingredientes recolectados y bajó las escaleras directamente. Hermana, alguien en mi cabeza me estaba hablando hace un momento. ¿Y qué me vas a invitar a hacer? 35. Pequeño maestro. Dejar de perder el tiempo. Ha pasado un mes desde que mi madre falleció. Ahora esta tienda depende completamente de nosotros. Ven a la cocina a ayudar. Está bien, hermana. Al ver que su hermana no le creía, el joven maestro suspiró y fue a ayudar al cocinero. Noche. La cabecita arrastrada, veí, sobre la cama con un cuerpo cansado. Tan pronto como cerró los ojos, vio la invitación que le envió Yanui. ¿Qué es exactamente? ¿Existe realmente otro mundo en este mundo? ¿O Dios me está tomando el pelo? ¿Diferentes ingredientes de diferentes mundos? Tengo muchas ganas de conocerte. Sería genial si fuera verdad. Prometo invitar. Después de decir esta frase en silencio en mi corazón, el pequeño maestro se durmió. Temprano a la mañana siguiente. Yanui dos puntos arroba. El pequeño jefe que estaba lavando platos en este momento se sorprendió repentinamente por las noticias en su mente. Luego, en sus ojos sorprendidos, una cortina de luz apareció frente a sus ojos. No importa cómo gire su cabeza. Esta cortina de luz siempre ha estado en el centro de su perspectiva. Pequeño maestro, ¿dónde está este lugar? Pequeño maestro, puedo hablar aquí solo con pensar. Asombroso. ¿Son hadas? Es un monstruo. Yanui no pudo evitar sentirse impotente. Es demasiado pronto para ser un pequeño jefe. Todavía atrapado en la era en la que los poderes sobrenaturales son dioses y monstruos. Parece que se necesita mucho esfuerzo para explicárselo al pequeño jefe. Pero afortunadamente, el pequeño maestro está bien, lleno de aura. De lo contrario, no tiene ningún sentido. Senjuas y Dama. No somos ni dioses ni monstruos. Solo soy un alma muerta. Aquí hay un grupo de chat. Fuiste invitado por el dueño del grupo arroba Yanui. Pequeño maestro, alma muerta. Mierda. Yanui, déjame a mí ahora. Que lo que digas solo profundice el malentendido. Entiendo sus antecedentes. Será más fácil comunicarse. Pequeño maestro. Entonces, ¿puede el dueño del grupo explicar mis dudas? ¿Puedes dejarme ir si puedes? Senjuas y Dama. ¿Y? Yanui dos puntos arroba. Recibiste mi invitación ayer. Aquí está la cosa, 88. Pequeño maestro. Así es. Realmente existe otro mundo. No noté el mensaje en mi cabeza hasta que me fui a dormir ayer. Perdóneme. Ese grupo de maestros, ¿por qué me invitaron como una persona común? Solo soy un niño que lava los platos en el crisantemo de abajo. ¿Crisantemo abajo para lavar los platos? Yanui juzgó instantáneamente el punto de tiempo actual del pequeño jefe a través de las palabras del pequeño jefe. Shaoan aún no ha llegado a la puerta. Desde que el joven maestro fue al restaurante Yanquan a estudiar, nunca ha regresado al crisantemo de abajo. Uchiha Madara. Definitivamente no eres ordinario. Es imposible que Yanui invite a una persona común al grupo. Senjuto Bibama. Madara tiene razón. Debes tener algo especial. Pequeño maestro. Pero, realmente soy una persona común. Yanui. Simplemente no te das cuenta de lo que vales. De hecho, tu talento simplemente no está siendo utilizado. En cuanto al propósito de mi invitación para ti, hablaré de eso cuando superes la crisis de crisantemo bajando las escaleras. Pequeño maestro. ¿Hay alguna crisis cuando crisantemo baja las escaleras? Yanui. Después de la muerte del maestro Abe, es imposible que Hu baje las escaleras como un restaurante estatal sin un chef. En poco tiempo, Shaoan regresará a Hu con la carta de nombramiento del nuevo chef y bajará las escaleras. Cuando llegue el momento, será peligroso bajar las escaleras. Pequeño maestro. ¿Estás seguro del futuro? Eso es mentira. Aunque el pequeño maestro es amable por naturaleza, no tiene defensa contra los extraños. Pero definitivamente no es un tonto, y es imposible creer las palabras de un extraño. Y esta frase sonaba tan absurda en su cognición. Yanui. Entiendo tu estado de ánimo. No lo creería si fuera tú. Déjame contarte un secreto para tratar con Shaoan. La carne molida se hace con soja. Hablemos de eso después de que superes esta crisis. Pequeño maestro. Está bien, entonces me iré a trabajar. Te digo más tarde. Yanui. Espera un minuto. Tómese el tiempo para aprender los conceptos básicos del chat grupal. Y este grupo puede permitir que los miembros del grupo transmitan algunos elementos no biológicos. Serás responsable de mis tres comidas en el futuro. Te daré el dinero para comprar comida para crisantemo abajo a través de ti. Prepárame para el desayuno de hoy. Después de hablar, Yanui envió algunos lingotes de plata al pequeño jefe. Pequeño maestro. Está bien, está bien, iré y lo prepararé para ti. Al ver el lingote de plata en su mano, el joven maestro dudó de su vida. La plata apareció de la nada en mi mano. Parece que lo que dijo el grupo puede ser cierto. Yanui ya ha preparado monedas fuertes como el oro y la plata. Con el paso del pequeño maestro, ¿cómo podría renunciar a la comida de ese mundo? Desde que renació en el mundo de Okage, Yanui nunca ha vuelto a probar la comida de su ciudad natal. Pollo de corte blanco, estofado de cordero, cangrejo picante, pollo kumpao, a Yanui se le hace agua la boca cuando piensa en esas delicias tradicionales de su ciudad natal. El pequeño maestro es el canal para realizar la libertad de la comida por ti mismo. Después de un tiempo, Yanui se echó a llorar al ver las gachas blancas y los palitos de masa frita frente a él. ¿Cuántos años? Finalmente vi la comida en la que estaba pensando de nuevo. Resuelve el desayuno con una cara satisfecha y devuélvele la lonchera al pequeño jefe. Completé mi primera transacción con el pequeño jefe. Yanui está muy satisfecho con su decisión. Uchiha Madara. ¿Es tan delicioso? Senjuto Birama. Simplemente gachas de avena. Yanui. No entiendes, es un sentimiento único. No es mentira, acabo de ver a Conan caminando hacia mí a través del delineador de los soldados fantasmas instalado en la base. Parece que va a ser una misión. Pronto. Conan vino a la habitación de Yanui. Cuervo dorado, nuestra organización Xiao tiene una misión. Ahora el objetivo principal de nuestra organización es acumular mucho dinero. Tan a menudo acepta misiones ninja relacionadas con la guerra. Esta vez es tu turno de hacer la tarea. La ubicación de la misión definitivamente te lo dirá. Está bien, no hay problema. Yanui estuvo de acuerdo fácilmente. De todos modos, inactivo es inactivo. Es mejor perfeccionar tus habilidades físicas. Puerta base. Absolutamente esperando a Yanui. Absolutamente, solo dime la hora, el lugar y los objetivos de la misión, tu velocidad es demasiado lenta. Soy rápido, voy y vuelvo. Esperando que te apresures, ya he completado la tarea. 66, 99. Esta vez nuestra organización Akatsuki ha recibido la tarea de aniquilar un ejército ninja estacionado en la tierra de la lluvia en la tierra de los vientos. Desde que Anzode la salamandra fue destruido por Uchiha Yanui, y la tierra de la lluvia fue dividida por los tres reinos de la tierra, el viento y el fuego. Los tres reinos han estado luchando en el cruce del país de lluvia original. Y esta vez nuestra misión es lo que nos envió Tsuchikage Onoji de Rock Shinobi Village. La orientación y ubicación del objetivo de la misión es vara vara, después de escuchar la información de Black Zetsu, Yanui se rascó la cabeza un poco avergonzado. Atrévete a amar esta cosa es causada por ti mismo. No le prestes demasiada atención a Black Zetsu. Yanui tiene alas doradas oscuras en la espalda. La pantorrilla y los pies también son dorados y negros, como si fueran de metal. Entonces las llamas púrpuras cubren todo el cuerpo desde las espinillas hacia arriba. Elevándose hacia el cielo con un silbido. Luego se precipitó hacia el cielo distante como un meteorito púrpura. Tan rápido. Nadie que haya conocido es más rápido que él. Zetsu negro exclamó. Mi clon ha visto la velocidad extrema de otra persona. El Midday que lanzó Airtiner Gates debería poder alcanzar esta velocidad en una ráfaga instantánea. Pero es imposible seguir avanzando a esta velocidad. Pero, ¿por qué le prometiste a Black Zetsu que iría solo? ¿No le prometiste a Madara registrar su inteligencia? No te preocupes, he arreglado previamente a Witte Zetsu en la ubicación del objetivo de la misión. No seré extrañado. ¿Cuándo lo arreglaste, por qué no sé cuándo estoy contigo todos los días? El Zetsu blanco a su izquierda preguntó con curiosidad. Cuando tú y yo nos separamos y discutimos con Afe y cómo era tener una comida, la ubicación de Virland es realmente buena. Bueno, eso es bastante buena desde el punto de vista de la misión. Al norte está el país de la tierra, y al sur está el país del viento. Al este está la tierra de la lluvia original. Ese lugar es donde ocurre la fricción y la batalla entre la tierra de la tierra y la tierra del viento. Entonces Yanui voló a su destino en poco tiempo. Párate en el aire y mira hacia abajo. Después de comer la fruta del cuervo dorado, Yanui con excelente vista reconoció de inmediato el campo de batalla donde luchaban el reino del viento y el reino de la tierra. La tierra que solía ser la tierra de la lluvia ahora está devastada, llena de cadáveres y pozos profundos que quedaron después de la explosión. En ambos lados del campo de batalla, hay vida. Parece que el país del viento y el país de la tierra tienen un entendimiento tácito. Simplemente trata esta pieza como un campo de batalla. Y ahora es sólo después de una batalla y no he tenido tiempo de limpiar el campo de batalla. Por eso se ve tan desordenado. Según la información de Jue, el sur del campo de batalla es la fortaleza de la tierra del viento. Olvídalo, es hora de identificarlo. Yanui se rascó la cabeza y murmuró para sí mismo. Después de identificar la dirección, Yanui voló hacia el sur del campo de batalla. Dentro de la fortaleza de la tierra de los vientos. Capitán, ¿cuándo vamos a luchar contra esos ninjas en la tierra de la tierra? Han pasado casi dos años. Eligiéndolos fuera de nuestro territorio, por supuesto. Este es nuestro territorio ganado con tanto esfuerzo. El interior de la tierra de los vientos es en su mayor parte desierto. Es difícil conseguir un terreno como este. No debemos retroceder ante los ninjas de la tierra de la tierra. Espera, nuestro aliado Konoha ha enviado una gran cantidad de ninjas para ayudarnos. Llegará en dos días. La tierra de la tierra también es delirante para enfrentar a los dos grandes poderes. Ridículo. El líder de San Shinobi Village dio a sus subordinados un baño de sangre, haciendo hervir la sangre de todos. Como si estuvieran a punto de ganar. En este momento, Yanui cayó del cielo. Aunque Rock Shinobi Village quiere luchar contra las dos grandes aldeas ninja por sí mismo es un poco irreal. Pero la gente buscará ayuda extranjera. Probablemente no podrás esperar a los refuerzos de Konoha. Porque pronto los destruiré a todos exclamación de cierre. ¿Quién es vuestra excelencia? 9. El capitán San Shinobi dijo con un kunai. Sintió una fuerte sensación de opresión y una amenaza mortal de Yanui. Sepa que él es el elite Honin de San Shinobi Village. Siguió al cuarto kazecage y se enfrentó al enloquecido Shoukaku. Pero ni siquiera tuvo este sentimiento cuando se enfrentó a Shoukaku antes. Pie de flores estaba sudando profusamente. Parece que la cara no es una persona, sino una bestia sin igual. Yo. Soy la ayuda extranjera invitada por Rock Shinobi Village. No tienes suerte. Si otras personas vinieron a realizar la tarea, aún podrías escapar de algunas personas. Frente a mí, no eres más que una completa derrota. Yanui dijo a la ligera. 9. Zetsu Blanco, que se escondía a un lado, se quedó sin palabras. Era la primera vez que veía a alguien halagarlo así. Pero la apariencia y el tono arrogante de Yanui ya han despertado su interés. Quiere ver cómo los recién llegados a esta organización pueden atreverse a ser tan arrogantes. Vamos, déjame ver tu fuerza. En este punto, después de un tiempo para esconderse, casi todos los San Shinobi en la fortaleza de San Shinobi Village se han reunido. 0. Vamos a tratar con Yanui juntos. Y el líder, San Shinobi, tiene la confianza para ver tal escena. H.M.P.H., tu mayor error es que no deberías dejarme posponer las cosas. Ahora hay cientos de nosotros aquí. Hanin también tiene más de 10. De ti depende quedarte aquí hoy. Yanui se rió y no prestó atención a estas personas en absoluto. Los majestuosos ojos rojos dorados miraron al capitán, y el capitán ni siquiera se atrevió a mirar directamente. Te hice retrasar el tiempo a propósito. Reunirlos es eliminarlos más convenientemente. Ahora, comencemos. Tan pronto como la voz de Yanui cayó, el sandu shinobi que lo rodeaba comenzó a realizar varias técnicas de escape e innumerables shuriken kunai se estrellaron contra Yanui. Y Yanui no tiene prisa, está directamente envuelto en el sol está muy caliente. Con un batir de alas, corren en dirección a kunai shuriken. Esos kunai shuriken fueron derretidos por las llamas antes de que tocaran a Yanui. Entonces Yanui lo esquivó fácilmente. Y Witezetsu en el costado se sorprendió. ¿Qué temperatura tan alta es esta? Derrite el acero en un instante. Es realmente una falta. Y el shock de Yanui no se detiene allí. Vi a Yanui romper las defensas de varios equipos ninja y corría al campamento de sandu shinobi para arrasar. Cualquiera que sea tocado por las llamas púrpuras en el cuerpo de Yanui será reducido a cenizas en un instante. No quedan ni huesos. Después de un tiempo, sandu shinobi comenzó a reducir su tamaño a gran escala. Witezetsu, que estaba escondido en el suelo, no pudo evitar esconderse más. Sin embargo, solo derritió el shuriken, estaba conmocionado, pero no tenía mucho sentido. Pero la escena en la que la llama de Yanui quemó directamente a sandu shinobi hasta convertirlo en cenizas realmente lo asustó. Tengo tanto miedo de sufrir demasiado de repente. Witezetsu también se considera mitad humano, y también tiene miedo a los seres humanos. Senjuto Vibama. Esta llama es tan dominante. Uchiha Sasuke. Siento que la actuación de Yanui en este momento no se puede hacer con Amaterasu. Segundo Tsuchikage no. No esperaba que Onoji también aprendiera a invitar ayuda extranjera. Yo no le enseñé de esa manera. Buen trabajo. Luna de linterna fantasma. Tsk. Sigue siendo tan descarado como siempre. Segundo Tsuchikage no. Di lo que quieras. De todos modos, creo que se puede usar cualquier tipo de medio entre ninjas. Luna de linterna fantasma. Hum. Por eso no me gustas. Con Yanui arrasando entre la multitud y Sandshinobi muriendo en grandes cantidades, el resto de los ninjas también están aterrorizados. Se mantuvieron alejados de Yanui, temiendo que las llamas los quemaran. Pero como podrían estos ninjas escapar de la palma de Yanui. Yanui atacó mientras volaba. Aunque no tenía la velocidad de Hinuwaon, no era comparable a los ninjas comunes. Además, también tiene la bendición de Twenty Twenty de Rabbit Talisman. Entonces, Yanui sostiene una espada larga, y donde quiera que vaya, nadie puede vencerlo. Muchos ninjas aún no han visto los movimientos de Yanui, y corrieron a Wang Quan sin siquiera saber dónde estaba Yanui. Ah, es un demonio. No somos sus oponentes en absoluto, ni siquiera pudimos sostener una sola ronda de él. Exclamación de cierre. Todavía no me he dado cuenta de dónde está, el amigo a mi lado se ha ido. Es como un fantasma. Fuera de vista. Horrible. Corramos. No puede ser su oponente. Obviamente, el espíritu de lucha de los ninjas de Sandshinobi Village ha sido destrozado por Yanui. En este momento, el líder del equipo de Sandshinobi Village vio una mala situación. Gritado, no vuelvas. Piensa en nuestro pueblo. Piensa en nuestro país. Nuestra tierra ganada con tanto esfuerzo. ¿Vas a rendirte así como así? Cuando Yanui escuchó esto, solo quería hacerlo y terminó con este nombre. De repente una voz lo detuvo. ¡Hum! ¡Qué pueblo, qué país! No seas tan justo. Después de todo, no obtendrá un ascenso ni un aumento para usted. Viendo nuestras masacres, ya son menos de 100 personas. Todavía no te importa si vivimos o morimos, y todavía nos ordenas que hagamos guardia. Debes haber esperado hasta estar casi muerto antes de salir por tu cuenta. Cuando llegue el momento, puedes decir que cuando te enfrentes al Orfenguin, puedes defenderte hasta el último soldado y romper el cerco para enviar información. Claramente quieres cambiar nuestras vidas por crédito. Un líder de escuadrón replicó en voz alta y regañó al líder ninja. Y donde otros no pueden verlo, una sonrisa apareció silenciosamente en la comisura de su boca. La mente de muchos Sandshinobi se quedó en blanco después de escuchar los comentarios de los dos. Oiga, capitán, ¿es realmente la verdad lo que dice? ¿Qué tontería estás diciendo, cómo puedes dudar del capitán? ¿Cómo podría el capitán ser ese tipo de persona? Tal vez, el capitán siempre ha valorado esta fortaleza. Y también escuché que la persona a cargo de todas las fortalezas será fuertemente recompensada cuando defienda la fortaleza y regrese. No es imposible. De hecho, si lo piensa detenidamente, puede encontrar lagunas en las palabras del líder del equipo. Este líder de escuadrón simplemente estaba asustado y quería huir, pero el objetivo de escape de una persona era demasiado llamativo y fácil para que ya muy lo atacara. Así que quiere animar a todos a escapar juntos. En cuanto a cómo enfrentar el pueblo después de escapar, por supuesto, sea un traidor o un ninja errante. Pero esto es en el campo de batalla. Yanui ha estado cosechando vida. ¿Cómo puede la mayoría de la gente pensar tranquilamente bajo la amenaza de la muerte? Además, hay un pequeño número de personas inteligentes que planean trabajar con él después de ver a través de la conspiración del líder del equipo, y también difaman al líder del equipo uno tras otro. Es inútil explicar cómo liderar a un ninja. Bajo la superposición de muchos factores, el capitán es poco a poco sospechoso. Todo el equipo ninja también se está desmoronando gradualmente. Uchiha Madara. Estas personas son feas y estúpidas. Senjuto Bibama. Ante la muerte, nadie puede calmarse. Pero las personas que calumnian a otros son realmente odiosas. Uchiha Sasuke. Al igual que Danzo Calumniu a Uchiha. Si no fuera por él, Uchiha no sería hostil con todo el pueblo después de la noche de Minetiles. Yanui. Entonces déjalos aceptar una ola de palizas sociales. Vi a Yanui levantar su mano derecha, con la palma hacia el cielo. Lentamente, una enorme bola de fuego se condensó en la palma de Yanui. Todos abajo estaban horrorizados. Si esta bola de fuego cae. Nadie debería poder escapar. Pero la escena que imaginaron no apareció. La gran bola de fuego no cayó. En cambio, un misterioso pájaro de fuego emergió de la bola de fuego. La versión oficial de la llama del pájaro divino Golden Crow. Entonces, los pájaros divinos del cuervo dorado escaparon de la gran bola de fuego y volaron en todas direcciones. Al final, toda la bola de fuego se convirtió por completo en un cuervo dorado de llamas. Cualquiera que sea atrapado y golpeado por el cuervo dorado de llamas será reducido a cenizas desde adentro hacia afuera por el verdadero fuego del sol. Después de un momento. Solo quedaron en el campo el líder del equipo y el líder del equipo que lo calumnió. Yanui también está interesado. Solo uno de vosotros puede salir de aquí. Los ninjas hablan con fuerza. Ahora, comencemos. Después de hablar, Yanui controló las llamas para formar un círculo para rodearlos a los dos. Capitán, le ruego que me suelte. Estaba fascinado justo ahora. Hay 80 madres ancianas en mi familia y niños de 3 años debajo. HMPH, tomo ya, te retiraste durante la guerra y perturbaste la moral del ejército. Yo nunca te dejaré marchar. Y no es necesario decir este tipo de engaño a un niño de 3 años. Antes de que el capitán terminara de hablar, el capitán del equipo llamado Tomoya corrió directamente a un lugar no muy lejos del capitán, se arrodilló y pidió perdón. Sin embargo, en el segundo siguiente, Ziyao se levantó directamente y atacó. El capitán fue tomado por sorpresa. Pero al final, el líder ninja de Honin corta la garganta del subordinado de Chunin, Tomoya. Y así, antes de morir, no se olvidó de maldecir, incluso si me matas, él no te dejará ir exclamación de cierre. No tienes que preocuparte por eso. Después de hablar, el capitán soltó su arma y abrió las manos. Me propongo morir tan generosamente como los protagonistas de las biografías que he leído. Nunca pensó que Yanui lo dejaría ir. Solo está agradecido de que Dios le haya dado la oportunidad de matar a un villano. Pero cerré los ojos y esperé durante mucho tiempo, y no había movimiento. Buscar. Yanui ha volado sobre su fortaleza. Tenía una bola de fuego de color púrpura oscuro en su mano. De un vistazo, puedes decir que esta bola de fuego está llena de energía explosiva. Nadie dudará de su poder. En el segundo siguiente, Yanui lo arrojó al centro de la fortaleza de San Shinobi. Entonces, una enorme energía explotó en el centro de la fortaleza. La poderosa fuerza destructiva arrasó directamente con todo en un radio de unos mil metros desde el centro de la explosión. Incluyendo su bastión de San Shinobi Villaje. Entonces Yanui vio que sin mirarlo, se convirtió en un arcoiris y se fue volando. Y el Witte Zetsu clandestino también informó rápidamente a Madurai y al cuerpo principal. Esta batalla 4-8 ha renovado su visión del mundo. Solo queda el Capitán San Shinobi en todo el mundo. SenjutoBibama. Arroba Yanui, no esperaba que fuera somesto esta vez. Realmente lo dejé ir. Yanui. No tengo motivos para matarlo. Está bien dejarlo ir por capricho. Todo esto está en mi mente. Uchiha Madara. Si fuera ese despreciable villano el que ganó hace un momento, ¿lo dejarías ir? Yanui. No, porque yo también lo odio. No hay razón para dejarlo ir. Uchiha Izuna. No esperaba que a ti, una mala persona, te gustara castigar el mal y promover el bien. ¿No te parece irónico? Yanui. ¿Qué es bueno? ¿Qué está mal? Definido por quién. Solo hago las cosas con mi corazón. Uchiha Madara. Un pulgar hacia arriba para ti. Pequeño maestro. Creo que es mejor que todos sean amables. Temblor.yelpet. Yanui. Pequeño maestro, ¿por qué puedes ver el chat grupal? ¿No necesitas bajar las escaleras para ayudar a Hu? Pequeño maestro. Crisantemon baja las escaleras y cada vez viene menos gente. No es tan próspero como solía ser. Y es por la tarde, así que todavía tengo tiempo libre. Yanui. Volvamos al tema ahora mismo. Pequeño maestro, has experimentado muy poco ahora. Y no conozco las reglas de supervivencia en nuestro mundo ninja. Déjame que te lo cuente. El mundo de los ninjas está en constante lucha excepto por los civiles. Tos. Yanui. Así que no nos mires con tu cognición inherente. La gente puede vivir y trabajar en paz y contenta en tu mundo, pero no en el mundo ninja. El mundo de los ninjas es tan sangriento e irrazonable. La gente buena no puede sobrevivir aquí. Pequeño maestro. Entendido. Lo siento, te veo en mis ojos. El mundo ninja que mencionaste es mucho más cruel que nuestro mundo. Uchiha Madara. Senjuas y Dama. Todos en el grupo están un poco entumecidos. Este hombre es tan tonto. 17. Esto es lo que dijo Yanui. Cuando Yanui vio esto, asintió y estaba satisfecho con su decisión de echar al maestro Abe. Si el maestro Abe estuviera aquí, el pequeño maestro definitivamente no sería tan fácil de engañar. La base secreta de Obito. Jue, deja que investigues el asunto del recién llegado cuervo dorado, ¿cómo te va? Madara, ya ha investigado algunas de sus habilidades. Nobe Sobito no habló, y continuó diciéndose a sí mismo, en primer lugar, tiene una habilidad de transformación. Puedes crecer alas en tu espalda. Vuela rápido. En segundo lugar, también tiene un maestro que tiene una llama extremadamente aterradora. Las llamas moradas pueden brotar de todo el cuerpo. Otros se reducirán rápidamente a cenizas si se encuentran con esta llama. Incluso los kunai hechos de acero se derretirán instantáneamente cuando toquen esta llama. Debido a su habilidad, no puedo usar la técnica de esporas en él. De lo contrario, puedo monitorearlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Cuando pelea, usa principalmente taijutsu en combate cuerpo a cuerpo. Usa esa peculiar llama cuando atacas desde lejos. Jue describió la información de Janu y Auchi a Kenji en detalle. Madara, lo más importante es que usa estas habilidades que nunca he visto en el mundo ninja. Su velocidad no es como la de la gente normal. Así que esta persona también es muy misteriosa. Eh, ¿es misterioso? No importa que, mientras el plan sea exitoso, todos. Incluyéndolo entrará en un mundo nuevo. Nada de que preocuparse. Sin embargo, después del comienzo oficial para capturar a la bestia de cola, puedes elegir ser su compañero de equipo. Míralo de cerca. Si Janu y supiera lo que estaba pensando Keji Uchiha, probablemente se despertaría riendo de sus sueños. Eligiéndolo como compañero de equipo, ¿no es que puedes llevarte a Obito cuando quieras? Sejuto Birama. Pero esta organización Xiao está haciendo misiones para ganar dinero y atrapar bestias con cola. ¿Qué están tratando de hacer? Si atrapas a la bestia con cola, solo atrapa a la bestia con cola directamente. Janui. En realidad, también estoy muy desconcertado por esta pregunta. No sé a qué nervio de Uzumaki Nagato está conectado mal. Janui realmente no sabe por qué la organización Xiao hizo eso. No vio dónde usó el dinero la organización Xiao. ¿Podría ser que el dinero que gana Kakuzu y el dinero que organiza para hacer misiones se usan para que Conan compre amuletos explosivos? Recordó que el objetivo de la organización Xiao para recaudar dinero era establecer una organización de guerra independiente del Estado a través de esta enorme riqueza. Porque los países pequeños no pueden mantener una gran cantidad de ninjas en tiempos que no son de guerra. Sin embargo, la fricción entre los mundos ninja continúa, y el pequeño país necesita poder de combate. Por lo tanto, cuando sea necesario, la organización Akatsuki puede proporcionar ninjas al pequeño país y al pueblo ninja. Los países pequeños solo necesitan proporcionar el dinero necesario. De esta manera, la organización Xiao puede dominar el mercado de guerra y luego usar la bestia de cola para cooperar con el mercado para desencadenar la guerra y finalmente lograr el propósito de guiar la guerra. Luego destruye el sistema existente del ninja y luego ingresa al paso final. Conquistar el mundo. El ideal es muy rellénito. Pero Janui no vio la necesidad de gastar dinero. Construye una organización de guerra, EMM, solo encuentra una cueva, construye algunas casas como base, encuentra algunos miembros, ¿es una organización de guerra? No costó una fortuna. Sin embargo, el dinero gastado en los 600 mil millones de amuletos detonantes de Conan da miedo. Al final, incluso lanzó fuegos artificiales todos a la vez sin siquiera volar a nadie. 600 mil millones de amuletos detonantes, acabo de escuchar el sonido. Conan es realmente incómodo de usar. Pero Kakuzu dice que tiene algo que decir. Ese es su dinero duramente ganado. Kakuzu, el contador financiero de Akatsuki, es realmente concienzudo y trabajador. Llegó a Idan a correr por el mundo de los ninjas, y especialmente atrapó a algunos criminales buscados para recolectar recompensas. Cuando no hay tarea, Kakuzu todavía trabaja a tiempo parcial para ganar dinero. Se puede decir que solo Kakuzu sustenta la mayor parte de las finanzas de Akatsuki. Como resultado, el dinero que gana no se gasta. Pertenece a la segunda cosa más dolorosa de la vida. Cuando una persona muere, el dinero no se ha gastado. Y lo más doloroso de la vida es. La gente sigue viva, el dinero se ha ido. Yanwino voló a la base de la organización Akatsuki. En cambio, voló a un pueblo en la Tierra del Fuego. Buscando un hotel de aguas termales para sumergirse cómodamente en las aguas termales, ¿no es fragante? ¿Qué quiere de la base de la organización? Todavía una cueva, frío. Trabajar para la organización de Xiao es realmente peor que un perro. Yanwino se empapó en las aguas termales para darse cuenta de cuán correcta fue su decisión. Bip. 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 Yanwino miró el anillo y supo que Pine lo estaba contactando. Contactando. Ben. He completado con éxito la tarea. ¿Para qué me encuentras? ¿Por qué no regresaste a la organización después de completar la misión? El trato de la base de la organización es muy malo. No puedo comer, no puedo vivir. Me estoy sumergiendo en una fuente termal en un hotel de aguas termales. Si tienes alguna tarea en el futuro, avísame. 6.699 Entonces, ¿por qué dejaste ir a alguien? Mi misión es destruir la fortaleza 220 de San Shinobi Villaje. Hemos completado perfectamente la tarea que nos dio Rock Shinobi Villaje. Y dejar ir a una persona también ayudará a construir la reputación de nuestra organización Xiao. El único país grande que actualmente nos emplea es Rock Shinobi Villaje. Ahora San Shinobi Villaje también conocerá el poder de nuestra organización Akatsuki. De esta manera, nuestra organización será cada vez más famosa, la velocidad de acumulación de dinero también será cada vez más rápida. 359.66 Debajo de la boca de Yanhui, Paine, que iba a interrogar a Yanhui, pensó que lo que dijo Yanhui era muy razonable. Ojalá pudiera hacer la tarea de acuerdo con las ideas de Yanhui antes. A Paine no le importaba si Yanhui regresaba a la base y cortaba el contacto directamente. Después de todo, la gestión de la organización de Xiao también es muy relajada. Mientras las tareas de la organización se puedan completar, los miembros no estarán restringidos. Y Dan también va a menudo a una misión. Yanhui también se quedó en el hotel así. Pequeño maestro. Arroba Yanhui, gracias, hoy solo derroté a Xiao y salvé a Hu abajo con tu guía. También evitó la situación en la que mi hermana y yo fuimos intimidados y torturados por él. Uzumaki Naruto. Pequeño maestro, ¿qué está pasando? Pequeño maestro. Hermano Naruto, la cosa es así. Xiao es el aprendiz de mi madre, de esta manera, confiando en lo que dijo el hermano Yanhui, Sí, comprendí la clave. Se puede hacer el mapotofu mágico que derrota a Xiao. Recientemente, Naruto tiene una buena relación con el pequeño maestro. Así que me gustaría hablar con él sobre cualquier cosa. Yanhui. Arroba. Pequeñas cosas. Pero deberías tomar mi palabra ahora. Sé algo sobre el futuro. Pequeño maestro. Sí. Pero dijiste que me estabas hablando en detalle cuando superé la crisis de Xiao. Entonces, ¿qué quieres decirme? Yanhui. ¿Recuerdas lo que te pedí que dijeras? Pequeño maestro. Lo recuerdo. Mira el paisaje del otro mundo. También hay ingredientes de otro mundo. Yanhui. Quiero cerrar un trato contigo. Puedo proporcionarte todo tipo de ingredientes de otro mundo. En el futuro, también puedes ir a otro mundo para experimentar la experiencia, ¿qué tal? Y solo tienes que cocinar para mí. No necesita que te ocupes de nada más. Pequeño maestro. Estoy de acuerdo. El encanto del otro mundo, y esos ingredientes. Me encantaría conocer y ver. Yanhui no pudo evitar alegrarse cuando vio que el pequeño jefe estaba de acuerdo. Mientras las habilidades culinarias del joven maestro alcancen el nivel de los super chefs, deberían ser reconocidos por los legendarios utensilios de cocina. En ese momento, siempre y cuando Yanhui ayude al pequeño maestro a recogerlo. No sería bueno dejar que el joven maestro cocine por sí mismo. Puedes comer la mejor comida que puede aumentar la vitalidad. Tú también puedes hacer tus deseos realidad. Después de todo, el sistema es su propio truco. No olvides nada y no olvides el sistema. Pequeño maestro. Por cierto, tengo una cosa más que decir. Voy a ir al restaurante Yangkuan en Guangzhou a continuación para aprender de un maestro y conseguir un super chef. Así que antes de llegar al restaurante Yangkuan. No puedo comprarte comida. Arroba Yanhui, arroba Uwayon, arroba Uzumaki Naruto, Yanhui no esperaba que en el grupo, todas las personas vivas estuvieran comprando comida del pequeño maestro. Parece que las delicias de la zonkwajia pueden conquistar las papilas gustativas de los demás sin importar a donde vayan. Yanhui. No te preocupes, puedes ir al maestro para aprender arte. La comida que preparas como super chef debe ser cien veces mejor que esta. Sin embargo, el agua en Guangzhou tiene un sabor terroso, que es muy diferente al tuyo. Así que debes prestar atención a esto cuando cocinas en el restaurante Yangkuan. Pequeño maestro. Sí. Definitivamente lo tendré en cuenta. Otros también expresaron sus deseos y expectativas para el pequeño maestro. Yanhui también está completamente salado después de terminar la tarea y el pequeño jefe. Está empezando a arreglar su situación. El sistema y el mundo conectado por el sistema son la mayor riqueza del sistema. Ahora la lana en el mundo de las aventuras del tío Lone ha sido barrida por el mismo. Básicamente no queda aceite. Si no fuera por Wallon, que todavía estaba burbujeando en el grupo y mostrando su auto de lujo y su mansión, Yanhui casi olvidaría que todavía estaba conectado a este mundo. El mundo del pequeño jefe está casi terminado. Solo espera hasta que el pequeño jefe crezca. Hasta donde él sabe, la tasa de crecimiento del pequeño maestro sigue siendo muy rápida. El pequeño maestro tiene una base sólida en la cocina. Estudió en el restaurante Yanquan por menos de un año y puede tomar el examen como superchef en menos de medio año. Es decir, en unos meses, Yanhui podrá recolectar los legendarios utensilios de cocina a través del pequeño maestro. Al igual que lo hizo Yanhui en el mundo de Unclelón Adventures. Todo lo que queda es el mundo de One Piece, donde nadie ha sido invitado. Pero Yanhui no sabe a quién invitar. Es inútil invitar al pirata no muerto a unirse al grupo ahora. Es mejor invitar primero a algunas personas vivas y explorar el camino por ti mismo antes que los piratas. Las fuerzas en el mundo pirata no son más que esas pocas. Piratas 4 Emperadores. Ejército de GM. Shichibukai. Marina. En Some Supernovas. En Four Emperors, Yanhui también admiraba al hombre más fuerte del mundo, Laobai. Pero Laobai es demasiado salado. El objetivo de Yanhui en One Piece World es piratear a algunas personas y derrocar al gobierno mundial. ¿De qué sirve invitar a Barba Blanca, el pescado salado? Y en todo momento, aceptará a alguien como hijo. Yanhui no quiere sentirse incómodo. El ejército de GM tiene un alto grado de superposición con los objetivos de Yanhui, y puede que no sea un buen aliado que pueda usar él mismo. Pero a Yanhui realmente no le gusta. Un Barba Negra derribó su cuartel general. Es tan barato. Lo mismo ocurre con esas supernovas. No mires lo feroces que fueron en la primera mitad del Grand Line. Ir al nuevo mundo y no aprender a ser un ser humano. Entre Shichibukai. El que tiene los mismos intereses que Yanhui también es la Emperatriz. Disponible como opción. En Marine, Yanhui tiene la intención de invitar a Aokiji. Va a tratar de convertir a Aokiji en el suyo propio. De esta manera, también tengo un encubierto en Marine. Incluso si no funciona. Aokiji tampoco puede decir nada sobre el sistema. Solo ganancias constantes sin pérdidas. Sistema. Invita a One Piece and Koki Marine y admira a Aokiji. Ding. ¿Quieres enviarles una invitación a los dos? Enviar. El contrato que Yanhui les envió fue el mismo que Wajon. Y también agregó algunas palabras al final del contrato. Yanhui. Presta atención. Puede haber dos personas de One Piece World para unirse. Uchiha Madara. Finalmente invitaste a gente de ese mundo. Senjuasirama. Finalmente alguien de otro mundo se ha unido. Uchiha Izuna. Es demasiado aburrido escuchar a Barón hablar sobre la sociedad moderna. Cocinar en el mundo del pequeño maestro es delicioso, pero es más aburrido que la sociedad moderna. Balonia. Pequeño maestro. En este momento, One Piece World. La emperatriz Hancock se sentó sobre Salomé, frunciendo el ceño con fuerza. Acaba de recibir una extraña invitación. Ella también contó su secreto. El corazón de Hancock está entumecido en este momento. No sé qué hacer. Todo en lo que puede confiar ahora es en sí misma. Lo mismo está pasando en el cuartel general naval. Sin embargo, Aokiji se puede combinar con Sengoku, conocido como el general ingenioso. Oficina del mariscal del cuartel general naval. Aokiji, ¿qué estás haciendo conmigo? 5. Mariscal, tengo, originalmente, Aokiji quería decirle la verdad a Sengoku. Pero no se puede decir nada. Los términos del contrato del sistema ya han comenzado a tener efecto cuando lo recibe. Sengoku está lleno de signos de interrogación. Las bromas no son el estilo de Aokiji. Kusan, ¿qué demonios estás haciendo? Aokiji también se sorprendió en este momento. Abrió la boca, pero de repente se encontró incapaz de decir nada al respecto. Marshall, hay algo más en mi mente, parece que quiere que agregue algo. Pero no puedo describirlo. O hay un poder misterioso. No me dejes decir nada al respecto. Después de que Sengoku meditó, esta podría ser una nueva fruta del diablo. Juzga por ti mismo y lidia con eso exclamación de cierre. Timbre. One Piece, Ancock y Marine y Admiral Kusan se unen al grupo de chat. Al final, tanto Ancock como Kusan decidieron unirse. Ancock. ¿Qué es este lugar? Almirante Marino Kusan. ¿Es esto lo que hizo Marine? Al pensar en esto, el rostro de Ancock de repente se puso pálido. Si esta cosa misteriosa realmente fue creada por Marine, ese Marine probablemente conocía su secreto. Y Aokiji también está muy engañado aquí. ¿Algo puede depender de Marine? Kusan. No le tires agua sucia a Marine, Shin. Nosotros, los Marines, no podemos soportar esta olla. Ancock se sintió un poco aliviado cuando escuchó las palabras de Kusan. Mientras Marine no supiera sus secretos. Yanui. Bienvenidos a los dos. Pero por conveniencia, te llamaré Aokiji en el futuro arroba Aokiji. Yanui todavía está familiarizado con el nombre Aokiji, así que cambió el apodo del grupo por Kusan. Aokiji. No importa. Aokiji. Entonces, ¿puedes decirme qué está pasando? Quiero pedirle a alguien que lo discuta, pero no puedo decir nada al respecto. Es demasiado dominante. Yanui también supo por primera vez que no podía revelar ninguna información sobre el sistema antes de aceptar. Todo lo que puedo decir es que el sistema funciona maravillosamente. Yanui. Esto es para evitar que nuestra información se filtre. Después de todo, podrías ser nuestro enemigo, tal vez. Aokiji. ¿Así que eres un pirata? Comer una fruta del diablo especial. Ankok. Te aconsejo que tengas cuidado. No es una broma cablear a un Shichibuki y al almirante de la marina. Yanui. La cuestión es que todos somos del otro mundo, ahora lo entiendes. Aunque comí fruta del diablo. Pero no depende de él para contactarte. Aokiji. ¿Existe realmente tal cosa en el mundo? Y si dices que eres del otro mundo, ¿cómo pudiste haber comido fruta del diablo? Y parece que nos conocen muy bien. De todos modos, soy escéptico. Senjuto Bibama. Después de haber estado con nosotros durante mucho tiempo, sabrás la autenticidad. Aokiji. Está bien. Pero, ¿a qué nos invitaste? Es imposible jugar. Arroba Yanui, parece que eres su líder, ¿verdad? ¿Podrías explicar eso? Yanui. Te invito, por supuesto, a unirte a nosotros. Quiero derrocar al gobierno mundial y a los dragones celestiales. En 220 marine, lo pensé y pensé en el pasado, creo que eres el más adecuado. Aokiji. ¿Dijiste que era realmente bueno decir esto frente a un almirante de la marina? Después de todo, marine pertenece al gobierno mundial. El gobierno mundial es para Celestial Dragons otra vez. Dijiste delante de mí que ibas a derribar a mi jefe. ¿Me dejas unirme? ¿Es mi problema o tienes un problema? Yanui. Aokiji. Y, también sabes que marine está sirviendo al gobierno mundial y a los dragones celestiales. El jefe de marine que hace justicia resulta ser el mayor mal del mundo. ¿No te parece irónico? ¿Eso es todo, marine tendría el descaro de predicar justicia todo el día? ¿No quieres que marine se deshaga del gobierno mundial y logre la verdadera justicia? Solo piensa en ello. ¿Sabes por qué Garb no quería ser ascendido a almirante? Por supuesto que Yanui sabía que era imposible persuadir a Aokiji para que desertara con su propia declaración generosa. Pero siembre una semilla. Cuando el tiempo esté maduro, la semilla echará raíces y brotará y crecerá hasta convertirse en un árbol imponente. Ankok. Un. Marine es solo un perro del gobierno mundial. No hay justicia en absoluto. Aokiji. Y, la situación es más fuerte que la gente. El gobierno mundial y los dragones celestiales gobiernan el mundo. Ahora solo podemos proteger a los civiles y proteger la justicia dentro de un cierto rango. Senjuto Birama. ¿Puede hablarnos sobre la distribución del poder en su mundo? Arroba Aokiji. Aokiji. Si, si realmente eres del otro mundo, escúchalo. Yanui ignoró la interacción de Aokiji con todos en el grupo. Chatea directamente con Ankok. Yanui. Hola. Ankok. Hay muchas cosas en el grupo ahora mismo que son incómodas de decir. La carta de invitación es enviada por mí. Ankok. Entonces, ¿qué estás tratando de hacer? ¿Amenazarme con unirme a ti con mi secreto? Yanui. No puedo hacer ese tipo de cosas. Quiero que te unas a nosotros. Mientras te conviertas en mi subordinado. Sigue mis órdenes. Puedo prometerte que cuando destruyas a los dragones celestiales en el futuro, te los entregaré, ¿qué tal eso? Es un trato. ¿Lo prometes o no lo prometes? No revelaré tu secreto. Ankok. ¿No crees que sería muy barato tomar a un antiguo esclavo como subordinado? Ankok es en realidad extremadamente vulnerable en este momento. Ella es arrogante y arrogante en la superficie, pero sigue siendo profundamente inferior debido a su identidad anterior. Así que estoy tratando de probar la actitud de Yanui hacia ella en este momento. Yanui. Eso fue culpa de Celestial Dragons. Eres solo una víctima. No hay nada que no se pueda descartar. Solo tienes que aceptar o rechazar. Ankok. Gracias. Pero si no creo que puedas derrocar al gobierno mundial. Tengo derecho a volver. Yanui. Trato hecho. Dicho esto, Yanui le envió un nuevo contrato. En cuanto al remordimiento, ¿cómo podría Yanui hacer que sus subordinados cuestionaran su propia fuerza? Inexistente. Yanui. Ankok. ¿Cuántos años tiene el calendario del círculo marino en tu mundo ahora? Ankok. ¿Ese a círcle calentar 1519 ahora? ¿Qué ocurre? Yanui. Nada. Solo revisa la hora. Sea a círcle calentar 1520 es cuando Luffy se hace a la mar. Yanui recordó cuidadosamente el One Piece que había visto antes, Bey. Recuerda el corto viaje de Luffy desde el mar hasta el archipiélago Sabaody y Sumituar. Debería estar a solo unos meses de distancia. El periodo también está abierto y pendiente. Parece que le queda poco más de un año. Yanui no quiere perderse Sumituar en el mundo de Okage. Senjuas y Dama. Celestial Dragons es simplemente una polilla del mundo entero. Uchiha Madara. ¿Esperé a nacer libre? ¿Quién se atreve a estar en lo alto? Es decir, no estoy en tu mundo. Si me voy, ninguno de los dragones celestiales podrá escapar. Ustedes, gente fuerte, están dispuestos a sucumbir a esta basura. Y obedece sus órdenes. Uzumaki Naruto. Madara tiene razón, si voy a One Piece World, debo derribarlos a todos. Segundo Tsuchikage no. Quiero darles una oportunidad y dejar que prueben. Ghost Lantern Moon. Tú eso es muy inteligente. Uchiha Shisui. Cualquiera con conciencia querrá matarlos. Aokiji. Uchiha Madara. Ahora aprecio tus piratas y tropas de GM. Al menos saben cómo resistir. Incluso si es sólo por tus propias ambiciones y deseos. Aokiji. No lo entiendes, los dragones celestiales son un montón de basura en la superficie. Pero en realidad tienen un gran poder. De lo contrario, ¿cómo podría el gobierno mundial gobernar durante 800 años de manera estable y estable? Sejuto Vivama. Entonces, cuando Yanui vaya a tu casa, Celestial Dragons habrá terminado. Todos los objetivos de Yanui no han tenido mala suerte. Aokiji. Entonces esperaré y veré. Si realmente puede derrotar a los dragones celestiales, podría ser algo bueno. Yanui. Yiii. El tiempo vuela. Han pasado unos meses. Yanui ha sido la comida gourmet en Hot Spring Hotel y Yanquan Restaurant durante los últimos meses. Sal a una misión de vez en cuando. La vida es bella. Bip. 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 Yanui frunció el ceño cuando vio que Pine lo contactó. Desde la primera vez que dejó que el enemigo huyera solo. Muchas fuerzas en el mundo ninja conocen la existencia de la organización Akatsuki. Muchas fuerzas están dispuestas a contratar a la organización Xiao. Por lo tanto, la cantidad de tareas de la organización de Xiao ha aumentado dramáticamente. Si lo supiera antes, no dejaría ir a la persona de San Shinobi Villaje. Yanui se sienta con las piernas cruzadas. Huellas de manos. En este momento, los miembros de la organización Akatsuki de todo el mundo ninja también han recibido noticias de Pine. Pen. ¿Qué tarea tienes para mí esta vez? Solo en línea. Yanui dijo con impaciencia. Estaba realmente aburrido con esas tareas. No hay un oponente fuerte en la pelea. Es una muerte de un solo disparo cada vez. Muy aburrido. No ayuda a tus propias habilidades físicas y al desarrollo del Devil Fruit. También podría encontrar un lugar para probar la comida hecha por el pequeño maestro. Sí, Pine. Casi vomito haciendo la tarea. Ni siquiera tengo tiempo para predicar. Esta vez, el ángulo es el más emocionante. A medida que el Uzumaki de la guerra se vuelve más y más grande, las fuerzas principales pagan cada vez más generosamente. Hum. ¿Qué sabes tú, chico? El dinero es lo más importante del mundo. El arte es lo más importante del mundo. 99. En raras ocasiones, Sasori ni siquiera refutó a Deirara. Todo el mundo. Pine hizo una pausa y continuó. Te llamé aquí esta vez para explicarte dos cosas. Esta reunión está relacionada con el desarrollo de nuestra organización en el futuro. Escuchar. Después de una conmoción, Pine no pudo evitar suprimir la escena. Inmediatamente, Xiao organizó a todos para que se callaran, vamos. Todos los presentes, excepto Yanui y Hue, todavía están asombrados por la fuerza de Pine. Pine asintió cuando vio esto. Seguirá hablando. Lo primero es que nuestra organización Xiao tiene un interno. Se llama Afei. Gamberro. Salga. Tan pronto como Pine terminó de hablar, un hombre con una máscara Uzumaki naranja de un solo agujero salió de la cueva. ¿Por qué está usando una máscara otra vez? Deidara dijo enojado. Xiao Di, ¿tienes algún malentendido sobre las personas que usan máscaras? Yanui dijo con gran interés. Yanui también realizó una misión con Deidara, entonces Deidara también vio el horror de Yanui. No no. Simplemente no creo que este recién llegado sea tan guapo como tú, gran hermano cuervo dorado. Así que este mayor se llama Xiao Di. Yo recuerdo. Señor Xiao Di, Señor Golden Crow. Por favor dame más consejos en el futuro. 99. Estúpido. Acuérdate de mí. Mi nombre es Deidara. Es Deidara. Afei es de hecho el pistacho en la organización de Xiao. Xiao. Tan pronto como apareció, la organización Akatsuki inmediatamente se llenó de una atmósfera alegre. Está bien. Afei formará equipo con Golden Crow a partir de ahora. Da la casualidad de que tú también tienes un compañero de equipo. Traiga a un recién llegado con la organización Xiao Xiao. Pine le dijo a Yanui. Interesante, ambos usan máscaras y también se unen con seudónimos. Yanui asintió fríamente en la superficie. De hecho, mi corazón está a punto de estallar de risa. Este idiota quiere acercarse a sí mismo para monitorear. Como todos saben, yo también quiero acercarme a él. Justo cuando llega el momento. Puedes matar a este hijo obediente de un solo golpe. Afei. Después de que termine la reunión, puedes encontrarme en cierta ciudad en el País del Fuego. ¿No es fragante ir a una fuente termal? Esto sabe lo que quiere la base de la organización. Sí, Cuervo Dorado Mayor. 99. Espera un momento. Es posible que ustedes dos no puedan sumergirse en aguas termales recientemente. Esto está relacionado con la segunda cosa que diré a continuación. Porque antes de que nuestra organización Xiao comenzara a aparecer en el mundo ninja. La Tierra del Viento y la Tierra de la Tierra también nos están contratando uno tras otro. Entonces, se desató un verdadero incendio entre el País de la Tierra y la Alianza de los dos Países del Viento y el Fuego. Antes de que el País del Viento hiciera que el País de la Tierra sufriera una gran pérdida. Entonces la Tierra de la Tierra, que no podía respirar, decidió contratarnos, a Katsuki, para organizar la destrucción de San Shinobi Villaje. Jefe, ¿estás jugando tan grande esta vez? 35. Idan no podía creer lo que escuchaba. H.M.P.H., no es así. También quiero volver a San Shinobi Villaje en la Tierra de los Vientos. ¿La ciudad natal del gran hermano Sasori? Bueno, seré misericordioso. Uchiha Izuna. Parece que una pequeña decisión tuya ha desencadenado una guerra ninja. Esta vez es una pista. YANWI. ¿Cómo puedes culparme? Obviamente esas personas son demasiado codiciosas. Nadie dará un paso atrás. YANWI tampoco esperaba que su comportamiento causara el efecto mariposa. ¿Por qué la Tierra de la Tierra pensaría en contratarnos? Uchiha Itachi, que casi nunca habla hoy, no puede evitar fruncir el ceño y preguntar. También tienen que contener a las tropas de primera línea en San Shinobi Villaje, también prevenga el país del trueno que a menudo roba las casas de otras personas. Si quieres atacar San Shinobi Villaje. No solo necesitas muchas tropas. También puede atraer la atención del enemigo. No vale la pena la pérdida. Pero esto no es algo en lo que debamos pensar. Jefe, ¿han pagado su dinero? A Kakuzu le importa si el dinero llega o no. No te preocupes, el dinero es suficiente. Déjame contarte sobre el plan y los objetivos de la misión esta vez. Esta vez nuestro objetivo es destruir San Shinobi Villaje, obtenga también One-Tile Hinchuriki, Kaze Gaara. 9. En este caso, uno de mis títeres en San Shinobi puede ser útil. Entonces lo dejaré cooperar con nosotros para atacar la aldea San Shinobi. Sasori hizo un anuncio oportuno de sus planes. Entonces déjame a mí este Hinchuriki de una cola. Yanui también se aprovechó de la situación y propuso ganar One-Tile Hinchuriki. Paine dijo que era la primera vez que veía a un empleado tan activo. Cuervo Dorado, no esperaba que reconocieras tanto la filosofía de la organización Xiao. Todos los demás aprenden más del Cuervo Dorado. Si él no me hubiera inspirado. Hoy, la organización Xiao definitivamente no es tan conocida como ahora. Entonces depende de ti atrapar a One-Tile. Yanui quiere decir que solo quiere practicar sus manos con Gaara. Y no era su intención desarrollar y expandir la organización Xiao. Todos miraron a Yanui por un momento. Kakuzu miró a Yanui con admiración. Sintió que Yanui era demasiado bueno para hacer negocios. Es su modelo a seguir. Mientras que otros, especialmente Idan, están llenos de resentimiento hacia Yanui. No tiene tiempo para terminar su misión. Un. Esta vez debo ofrecer algunos sacrificios más a los dioses malignos. Para flores, y Cuervo Dorado, tarde o temprano te sacrificaré también. ¿Y cómo podría Yanui soportar tal provocación? Respondió sin dudarlo, pruébalo si te atreves. Está bien, no digas una palabra. Siete días después, nos encontramos en San Shinobi Villaje. No lo olvides. En esta operación, todos excepto absolutamente deben participar en la misión. Esta es nuestra primera misión a gran escala desde el establecimiento de la organización Xiao. No te lo pierdas. Después de eso, Paine y todos también se desconectaron. Base de la organización Xiao. Nagato, tu salud es tan mala. No puedes participar en esta acción. No puedo dejarte ir. No te preocupes, Conan. No soy la fuerza principal esta vez. Cero. Debo participar en esta misión organizada por Xiao. Incluso si es una apariencia simbólica. No puedo pensar en nada más que deba hacer. El arresto de One Tile también es responsabilidad del Cuervo Dorado. No, depende de ellos ocuparse del resto. Así que no hay peligro esta vez. Pero tu cuerpo necesita moverse, y es muy, Conan, eso es todo. No te preocupes. Estaré absolutamente bien. 66, 35. Aokiji. ¿Qué acaban de decir? ¿Qué tiene que ver pelear en varios pueblos con la guerra? ¿Cuál es la relación entre el pueblo y la guerra del país? ¿Unos cuantos pueblos peleando es una guerra mundial? ¿Hay un poco de hierba, una especie de planta? Yanui. Te da un poco de vergüenza hacer esta pregunta. La estructura organizativa del mundo ninja es así. La organización militar de un país es una aldea ninja. Por lo tanto, la competencia en la aldea ninja también es una competencia entre las fuerzas militares nacionales. Ahora puedes entender mejor lo que acabaste decir. Aokiji. Pero como dices. Ninja Villaje es equivalente a una organización militar. ¿Cómo pueden ustedes tener la confianza para destruir la organización militar de un país? Yanui. Igual que tu mundo. En el mundo ninja, no vale la pena mencionar la cantidad de personas frente a los fuertes. Un poderoso ninjutsu podría cambiar el rumbo de la batalla. Y la organización Akatsuki en la que estoy encubierto ahora es la organización rebelde de él y Terrenren. En cuanto a que es un ninja, que es ninjutsu y el sistema de poder de nuestro mundo ninja, deja que arroba Senjuto Birama te lo cuente. ¿No le hablaste de tu mundo hace un momento? Senjuto Birama. Entonces déjame hacerlo. Cama y desayuno. Aokiji. Todavía hablas de mí. Creo que tu mundo es más extraño, ¿de acuerdo? ¿Poderosos ninjas unidos a la gente común? ¿Una persona común con una identidad ridícula gran nombre? ¿Eh? Como dijiste, los grandes nombres siguen siendo basura. Poderoso pero controlado por otros. ¿Es esto un ninja? La gente de nuestro mundo no se atreve a rebelarse contra los dragones celestiales debido a la amenaza del poder. A diferencia de ti, la mente es vieja. Incivilizado. Senjuto Birama. ¿Yi? Segundo Tsuchikage no. De ninguna manera, el ninja debe sobrevivir. ¿Quién es el nombre de los ricos? Ghost Lantern Mom Mom. Esta vez no hay nada de qué hablar. Aokiji. Con fuerza, ¿los ninjas no arrebatan recursos? ¿Quieres apoyarte con tareas? No creo que los ninjas estén tan iluminados. Escoja la nariz.yelpeg. Yanui. Estoy totalmente de acuerdo con Aokiji. Excepto yo, todos en el mundo ninja tienen problemas cerebrales. En el futuro, definitivamente barreré el nombre Twenty Twenty en el basurero de la historia. Uchiha Madara. No me lleves contigo. También quiero unificar el mundo ninja y gobernar el mundo. Al igual que el truco de Yanui. Buda Susado, dos personas destruyen los cuatro reinos. Pero este tipo arroba Senjuasidama, no solo no estuvo de acuerdo, sino que también me bloqueó. Senjuasidama. ¿Y no están todos de buen humor? Uchiha Madara. Aquí vamos de nuevo. Siete días después. Mediodía. Frente a la aldea San Shinobi. Una fortaleza peligrosa se encuentra frente a San Shinobi Villaje. Y hoy, esta fortaleza está destinada a ser violada desde adentro. Yurasama, ¿por qué estás aquí? Cuando un capitán de Chunin vio a Honin Yura, inmediatamente dio un paso adelante para saludarlo. Estoy aquí para inspeccionar tu trabajo. Miro a mi alrededor y vuelves a tu trabajo. No te pierdas esta fortaleza. Treinta y cinco. El líder del escuadrón saludó de inmediato y luego se volvió para irse. Tal como se fue. Un kuna ya atravesó su corazón. ¿Por qué, Yurasama? Lo siento, soy un encubierto. Yura hizo lo mismo y mató a todas las personas que defendían la fortaleza. Entonces sal de la fortaleza para encontrarte con su maestro, Sasori a casa. Xia organiza el lugar de reunión. Jefe, es casi la hora, Cuervo Dorado aún no ha llegado. No le temerá a la muerte y no se atreverá a venir. Tan pronto como la voz de Idan cayó, una serpentina púrpura cayó del cielo. Patea a Idan en el cuello. Separación directa de cabezas. Yanui sostuvo un grupo de fuego púrpura en su mano y dijo con una sonrisa. Escuché que eres inmortal. No sé si podré sobrevivir siendo convertido en escoria. Idan miró las llamas moradas frente a él y gritó horrorizado. No puedo vivir. No puedo vivir. Hermano mayor, solo trátame como un pero. 66. Al ver que Idan fue cobardemente tan rápido, todos no pudieron evitar hacer un puchero. Solo Idan, que se enfrentó a Yanui, entendió el horror de esa llama. La gente alrededor de la organización Xiao también se quedó boquiabierta por la velocidad y la fuerza de Yanui. Solo Deidara sabía sobre el horror de Yanui, así que no reaccionó mucho. Estos son solo una gota en el océano en comparación con lo que está haciendo el cuervo dorado. Está bien, déjalo ir esta vez. Sabemos que no es fácil encontrar una persona para la organización. Paine sale y redondea. Yanui ve que el equipo es inminente, y ya no se preocupa por Idan. Un. La próxima vez que te atrevas a decir tonterías, veré si realmente estás muerto. Kakuzu, ayúdame a coser mi cuello. No vas a decir lo que pediste. Aokiji. Enchufe. ¿Son las personas en el mundo ninja tan extrañas? ¿No morirías si te patearan el cuello? ¿Puedes coser y saltar? ¿Y el que puede sacar líneas del cuerpo no parece una persona? ¿Son ustedes personas en el mundo ninja realmente humanos normales? ¿El ninjutsu que me dijiste no es sobre 5 escapes? Senjuto Birama. Yo tampoco lo sé. ¿Cómo podría una organización tan especial no jugar a las cartas según el sentido común? ¿Sigue siendo este el mundo ninja con el que estoy familiarizado? Uchiha Madara. Y. Yanui. No tomes a la organización Xiao como una persona normal. La gran mayoría de las personas en el mundo ninja son Senjuto Birama y lo que dijiste. Excepto a Katsuki. ¿Viste al anciano gateando en el suelo junto a él? Es el que tiene una cola de acero detrás. Él es un titiritero. Antes de que Yanui terminara de hablar, la emperatriz Ankok no pudo evitar interrumpir. Ankok. Solo un títere. Recuerdo que a Doflamingo le encantaban estas cosas. Trata a las personas como marionetas. Yanui. Está manipulando objetos muertos. Pero se hizo un títere. Solo queda un núcleo. Dicho esto, Yanui puso una foto y les mostró el arte de Sasori. Ankok. Aokiji. Terrible. Hay gente así en el mundo ninja. Hombre despiadado. Después de coser el cuello, Idan también está lejos de Yanui, no te atrevas a acercarte. Idan, eres demasiado tímido. Conoces un martillo. Realmente me dio la sensación de enfrentarme a la muerte en este momento. De todos modos, Idan nunca más se atreverá a provocar a Yanui después de este incidente. Al ver que todos estaban aquí, Paine dijo directamente. Ya que todos están reunidos, vamos. Hazlo con cuidado. No queda uno. Que el mundo sienta el dolor. ¿Cuántos pisos tiene que soportar una generación de arroz? Una generación de arroz tiene que llevar el segundo piso. Aokiji. Arroba Yanui, ¿le pasa algo a tu líder? Namikaze Minato. Mi hermano menor es un poco menor. Yo. Uchiha Madara. Nagato, este mocoso lo está haciendo bien. También sepa llevar arroz. Risas.jpet. Senjuto Birama. Si no fuera por ti, ¿cómo podría la gente ser tan miserable? Yanui casi pudo romper una villa con los dedos de los pies cuando Aokiji se lo preguntó. Tan embarazoso. Cuando Yanui y su grupo caminaron hacia San Shinobi Villaje, la marioneta de Sasori, Yura, ya estaba allí esperándolos. Sasori-sama. Bueno, hiciste un gran trabajo. Llévanos adentro. San Shinobi Villaje dejará de existir hoy. Ya no tienes que fingir. Que San Shinobi Villaje sea eliminado del mundo ninja hoy. Que sientan el dolor. Al igual que la tierra de la lluvia antes. ¿Gordon Crow? One-Time Hinchuriki se mantendrá con vida. Después de que Pine terminó de hablar, Yanui y todos se separaron. Su objetivo es Gaara. Dentro de la aldea San Shinobi. Shia organiza a todos para mostrar sus poderes mágicos. Sasori usa directamente la técnica del secreto rojo y 100 ejercicios mecánicos. Este terrible truco que se dice que destruyó un pequeño país. Cientos de marionetas cargaron contra San Shinobi Villaje con cuchillos y acuchillaron a cualquiera. Yoshigaki Kisame es aún más exagerado. Se produce un estilo acuático gran fiebre del agua. Se inundó una gran área de San Shinobi Villaje. El enorme chakra hace que su ninjutsu estilo acuático sea extremadamente exagerado. Este nivel de Water Style se puede utilizar en lugares sin agua. Me temo que solo la división 4-8 de la secta Water Style como Senjuto Virama puede vencer a Kisame. Kakuzu separa 4 monstruos de su cuerpo. Además de él, hay 5 en total, y el uso combinado de 5 ninjutsu de escape es igualmente asombroso. Pero decir que el poder destructivo es el más sorprendente, y el daño a San Shinobi Villaje es el mayor, fue el ataque con bomba de Deirara. Una tras otra, poderosas bombas cayeron desde el aire. De repente, San Shinobi Villaje sufrió muchas bajas. Por el contrario, Paine, Conan, Idan, Itachi y Fei son como remar. Idan sigue atacando con Taijutsu. Aunque está lleno de poder de combate, no es una habilidad Aoe después de todo. No parece una exageración. Itachi ha estado realmente remando. A Fei se ha estado riendo como un payaso. Hace que Deirara lo siga atacando. Pero aparte de Paine, realmente no son buenos para atacar en grupo. Y Paine no planeó hacer un gran esfuerzo en esta batalla por su propio cuerpo, así que no hay nada espectacular. Maestro Fengin. Un poderoso enemigo ha invadido San Shinobi Villaje. Aunque hay pocas personas, hay menos de 10 personas en total. Pero muy poderoso. Son la gente de la recientemente famosa organización Akatsuki. El cuervo dorado que una vez destruyó nuestra fortaleza también apareció en el pueblo. 55. Organiza rápidamente a los ninjas que todavía están en la aldea conmigo para defenderte de la invasión de Akatsuki. Y pídele a la suegra de Chiyo que salga. Digamos que su nieto atacó a San Shinobi Villaje. Cuando la organización Xiao se hizo famosa, inevitablemente, también se filtró algo de inteligencia. Información de la mayoría de las personas, incluidos a Sori. Sí, Kazekage-sama. Después de eso, Gaara también se apresuró a defenderse de la organización Xiao. Esta es su responsabilidad como Kazekage. En este momento, Yanui también ha estado volando y remando sobre el pueblo. Sin planes para empezar. En cambio, ha estado flotando en el aire, esperando la aparición de Gaara. Él no tiene ningún interés en los secuaces de San Shinobi Villaje. Estas personas son completamente impotentes contra Irán Kakuzu. Está realmente fuera de su vista. En el momento en que apareció Gaara, Yanui, flotando en el cielo, se abalanzó. Viene con una fuerte presión de viento y un impulso sin igual. Una patada en la cabeza de 17 Gaara. Yanui se está volviendo cada vez más aficionado a esta patada voladora. Este movimiento también se inspiró en el hecho de que expulsó a los piratas de Big Mon con una patada de Fire Kalamit y Jin. Es que este truco no funcionó. Esta vez, el ataque de Yanui no usó el encantamiento de Conejo. Solo una simple inmersión. Así que deja que Gaara tenga tiempo de reacción. Siguiente momento. La arena de Gaara está directamente frente a él. Y Gaara también aprovechó este momento para lanzar la técnica de reemplazo de cuerpo y se escapó. La madera utilizada para el suplente fue hecha pedazos por Yanui. Los pedazos de madera rotos están esparcidos por todas partes. No hay duda de que si esta es la cabeza de Gaara, me temo que esta vez interpretará a GG. Gaara no pudo evitar sudar cuando vio esto. Patear la madera suplente no es nada. Pero él estaba tan cerca en este momento, puedes sentir el aura poderosa. Se puede decir que incluso si hay una pieza de acero allí, lo mismo es el fin de la fragmentación. Yanui puede patear la madera en pedazos, pero eso no significa que solo pueda patear la madera en pedazos. Asustado, Gaara inmediatamente usó arena para cargar contra Yanui, quiero contener a Yanui. Pero Yanui activó directamente el encantamiento del conejo y se dirigió al lado de Gaara a una velocidad muy rápida. Y luego golpea de Gaara en las costillas de un solo golpe. La velocidad es tan rápida que la defensa pasiva de Gaara no puede reaccionar en absoluto. Sonó un clic. La expresión facial de Gaara se distorsiona gradualmente. En un instante, Gaara fue golpeado por Yanui. Gaara sabía que era su costilla rota. Y más de uno se rompió. Después de que Gaara fuera derribado por una gran fuerza, tomó docenas de vueltas rodar sobre la arena antes de que se detuviera. Finalmente, hubo una bocanada de sangre. Y la armadura de arena en su cuerpo es inútil contra el fuerte golpe de Yanui. Desde donde estaban sus costillas, comenzó a desmoronarse y caerse. Gaara se puso de pie con dolor agarrándose la costilla rota. Mira a Yanui con horror. Realmente no sabe por qué Yanui tiene una velocidad y un poder tan escandalosos. Es un ninja de Taijutsu puro como esa cabeza de sandía. Pero no dijo la inteligencia que luchó con una extraña llama púrpura. Aokiji. La habilidad de esta persona y el cocodrilo de arena parece ser cocodrilo. Se trata de controlar la arena. Pero cada uno tiene sus propios méritos. Él puede defender automáticamente pero no puede ser elementalizado. En general, el cocodrilo de arena es aún mejor. Después de todo, él es alguien que puede desafiar a Barba Blanca. Yanui. Los cocodrilos de arena serán restringidos cuando encuentren agua. Y el cocodrilo de arena solo puede soplar un poco. Aunque la derrota de Crocodile por Luffy es un poco tonta, pero es así. Desde que fue derrotado por Luffy, la fuerza ha disminuido de repente. Después de que Yanui y Aokiji conversaron un par de veces, Gaara también logró ponerse de pie temblando. Pero todavía parece lento. Gaara se estaba agarrando las costillas en este momento, con los ojos fijos en Yanui. Nunca había visto tanta velocidad. Incluso la cabeza de Sandía no le dio una sensación de opresión tan fuerte. Pensó en todos sus trucos cuidadosamente. Kicksand Waterfall y Sandwaterfall Burial no son adecuados, porque Yanui puede volar. Tengo que decir que los ninjas voladores todavía tienen una gran ventaja en el mundo ninja. En gran medida, la fuerza de Gaara no se puede mostrar debido a esto. Al igual que cuando estaba en la Cuarta Guerra Ninja, frente al segundo Tsuchikage volador, nada es impotente. Ya que ese es el caso, solo puedo usar ese truco. Gaara manipula la arena para formar un ojo de arena y luego deja que la arena se envuelva en capas. Finalmente forma una bola de arena. Entonces, Gaara se escondió en la bola de arena. Usa el ojo de arena para identificar la dirección externa, controla una gran cantidad de arena y ataca a Yanui. Este truco te sirve para tratar con los demás. Olvídalo contra mi exclamación de cierre. Vi a Yanui envuelto en el fuego del sol arremetiendo hacia adelante, un pulmetazo a la bola de arena. El puño de Yanui sigue avanzando y la bola de arena no tiene ningún efecto de bloqueo. Cualquier arena tocada por Truefire of Nessun se derretirá. Al ver que su bola de arena no pudo detener el ataque de Yanui, Gaara salió de la bola de arena inmediatamente, esquiva detrás de ti. Cuando Gaara viera la arena derretida, la gente se quedaría atónita. Nunca había visto a nadie con un estilo de fuego tan poderoso, la temperatura es tan alta. Ni siquiera su propia arena funciona con él. También se restringe fácilmente. ¿Cómo luchar contra esto? Yanui no le dio tiempo para pensar en contramedidas. En su lugar, da un paso adelante de inmediato. Un poderoso pulmetazo se estrelló contra el estómago de Gaara. Gaara se arrodilló agarrándose el estómago, sintiendo como si su estómago se volviera al revés. Es como si los órganos del estómago estuvieran todos mezclados. Es como si fuera a explotar. Gaara ya no puede soportar este gran dolor, caí de rodillas y vomité. Al ver esto, Yanui inmediatamente condensó una bola de fuego en su mano. No hay tanta energía adentro. La temperatura tampoco es demasiado alta bajo el control de Yanui. Después de todo, Yanui también tiene miedo de no poder soportarlo y simplemente cuelga. Yanui lanzó la bola de fuego hacia Gaara. La bola de fuego no explotó bajo el control de Yanui. En cambio, se propaga rápidamente para formar una bola de fuego que envuelve a Gaara en ella. Y dentro de la bola de fuego, Gaara ha estado sufriendo daños. Una tras otra llamas perforaron dentro y fuera de su cuerpo. 220. Destruyendo constantemente los órganos frágiles dentro del cuerpo. Pronto, el cuerpo de Gaara quedó plagado de agujeros. Este es un truco especialmente inventado por Yanui. No fatal, solo para hacer que Hinchuriki pierda la capacidad de resistir. Si la gente en el mundo pirata cambia, la temperatura y la energía de la llama aumentarán. Después de todo, la calidad física del ninja no se puede comparar con la de un pirata. Especialmente Tía, un monstruo tan lindo. Al final, Yanui se cortó el cuello con un cuchillo. Acaba con su sufrimiento. Gaara se desmayó felizmente. Entonces Yanui se quitó las articulaciones de sus extremidades. Recógelo y vete. Misión completada. Es hora de encontrar a Piney. Aokiji. Dime, tu corriente principal es el ninjutsu de 5 escapes. Pero mira todo el camino. No veo cómo usarlo. Yanui no leed. Shia organiza a esas personas para usar solo una o dos personas. Uchiha Madara. Dijiste que es convencional. Los fuertes son naturalmente diferentes de la corriente principal. Gente sería que usa 5 ninjutsu de escape. ¿Lo usas? Senjuasidama. Uso uo de stile. Uchiha Izuna. Uso mangetio sharingan. Segundo tsuchikage no. Uso sangre para seguir el escape de polvo. Tercer raikage ai. Uso ninjutsu. Namikaze minato. Uso rasengan y ninjutsu espacio temporal flying thunder gob. Rasengan es un ninjutsu sin atributos. Senjuto vibama. No puedo con eso. Expansión. Más uno. Aokiji. Buen chico. ¿Es el 5 escape ninjutsu del mundo ninja tan poco profesional? Yanui. Se puede decir que tanto el ninja avanzado como el ninja superior han sido eliminados por el límite de sangre y sangre. No hay grandes expertos que usen o dun ninjutsu. Pero muy pocos. Al igual que su mundo, no los civiles, la mayoría de las personas luchan físicamente o con la espada. Aunque hay muchas personas que brillan puramente en el taijutsu o el manejo de la espada. Algunos siguen siendo de primera categoría. Como Garp, Pelirroja, Ray Lake. Pero hay más personas que se fortalecen con un buen fruto y su propio desarrollo. Almirante de la Marina 3º, Mariscal Sengoku. Barba Blanca, Kaido y Big Mon de Fogren Perors. Una buena fruta en su mundo es lo mismo que nuestro límite único de línea de sangre y la eliminación de línea de sangre. Aokiji. Puedo entender cuando dices eso. Pero, ¿cuál es tu habilidad especial? Debe ser muy poderoso también. Yanui. Es un inconveniente estar en esta organización ahora. Muéstralo más tarde. Después de conversar un poco, Yanui cargó a Gaara y fue a Xiao para organizar a todos. Aletea tus alas hacia el cielo y mira hacia abajo. Sasori está luchando contra su abuela Chiyo. Pero esta vez sin la ayuda de la pequeña Sakura original, Chiyo ha estado en desventaja. Y Deidara ha estado persiguiendo a Fei, al mismo tiempo, sigue arrojando bombas alrededor de Afei. También causó bastante daño a San Shinobi Villaje. Mayor Shiaodi, no use una bomba tan poderosa. Voy a explotar. Idiotifei, F. Mi nombre es Deidara. Ignora a los dos que están jugando una mala pasada. Yanui sigue buscando la figura de Pine. Mira a tu alrededor. Solo Sasori, Deidara, o Shigaki Kisame, Kakuzu y Idan están trabajando duro. Varios otros, incluido él, están remando. Lo encontré. Después de que Yamui vio la figura de Pine, vuela inmediatamente al lado de Pine. Pen. One-Tile Hinchuriki ha sido capturado. Es mucho más débil de lo esperado. Dejar de jugar. Que terminen. Pine asintió. Déjame hacer los toques finales. Los haré sufrir. 6.699 El avatar de papel de Conan también está al lado de Pen en este momento. Con Yamui presente, no pudo detener a Pine. Solo para dispersarse. Espera la ontología para organizar a Nagato. Nagato. No uses ese ninjutsu. Demasiada carga para tu cuerpo. Exclamación de cierre. Conan le dijo emocionado a Nagato. Y no me prometiste que no serías la fuerza principal esta vez. ¿Por qué te retractaste de tu palabra? 99 Ella realmente no quiere perder a Nagato. Los años conduciendo la estatua de Gedo han abrumado el cuerpo de Nagato. Tiene miedo de que un día, Nagato también la deje. Como Yaiko. Conan. No te preocupes. Esta técnica solo usa un poco más de chakra. No me quitará la vitalidad. Y el área de San Shinobi Villaje no es demasiado grande. Totalmente a mi alcance. Además, el momento de la venganza está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo puedo perderlo? En aquel entonces, cuando los tres reinos del viento, la tierra y el fuego luchaban en el país de la lluvia, ¿qué dolor nos ha causado al país de la lluvia ya nosotros? Que se den un buen gusto. Después de eso, ignoré las continuas objeciones de Conan. Comienza a reunir miembros de grupos pequeños. Pine no hizo un tiro en esta operación y su fuerza está bien conservada. Así que lo que dijo Nagato es cierto, realmente puede pagar este Super Shinra Tiansen. Bip. 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 Sonó un pitido y luego todos recibieron el mensaje de Pine. Un mensaje para todos los retiros. ¿Qué estás haciendo? Aún no he hecho estallar a este niño a Fei. Oye. Gamberro. Jefe, retrocedamos. Eres tan afortunado de haber salvado tu vida por el momento. 99. Comprendido. Mayor Shiaodi. Afortunadamente, el líder dio esta orden a tiempo. Deidara de repente quiso enojarse, finalmente perseveró. Este alfie es un poco raro. No puede explotar pase lo que pase. No tuve más remedio que montar un pájaro de arcilla y volar lejos. Todos los demás siguieron el mensaje de Pine y corrieron a la fortaleza de San Shinobi Villaje. La parte superior de la fortaleza de San Shinobi Villaje. Yanui echa un vistazo a su alrededor. Los más extraños son Idan y Kakuzu. El corazón de Idan también fue atravesado por un arma afilada. Jefe, ¿no podemos esperar un poco más? Todavía tengo varias ofrendas que quiero ofrecer al dios maligno. Idan dijo enojado. Y Kakuzu también expresó su descontento. Sí, todavía hay bastantes recompensas ninja en San Shinobi Villaje. Dame un poco más de tiempo. Definitivamente puedo ganar más dinero. Muchos ninjas de la organización Akatsuki no pudieron evitar quedarse sin palabras ante estos dos. Especialmente Kakuzu. Este tipo se está volviendo loco tratando de ganar dinero. Ha sido un largo tiempo. One-Tile Hinchuriki también ha sido capturado. Es hora de terminar. El trabajo final lo hago yo. Mi rango mágico y poder son un poco grandes. Si no te retiras, te lastimarás. Tan pronto como salieron las palabras de Paine, todos estaban fritos. Todos sienten que están siendo ignorados. Jefe, soy inmortal, lo sabes. Mi bomba de arcilla tampoco es vegana. 66, 99. H.M.P.H., entonces puedes verme actuar bien. Una. ¿Qué pasa con Sasori? ¿Por qué no ha venido todavía? 35. Paine solo quería hacer una contribución para demostrar su fuerza, mira a tu alrededor. Falta uno. Estaba mirando desde el cielo hace un momento, él y su abuela Chiyo estaban peleando. No sería Sasori quien soltó el agua y murió. Yanui dijo con una media sonrisa. Hermano Sasori, una. Jefe, déjeme ir a ver la situación. Después de eso, Deidara se fue volando en el pájaro de arcilla. Vuela a la dirección que Yanui le mostró. Deidara volverá en poco tiempo. Hay una persona más en la espalda de Asuka. Es Sasori. Sasori en este momento. No es el cuerpo que lleva el pergamino en la imagen de Yanui. Pero un cuerpo de marioneta normal. Los cuatro rollos también están en sus manos. Parece que el core ha cambiado de cuerpo. Va y ya que todos están aquí. Entonces te mostraré a los líderes de la organización de Akatsuki. Y el verdadero poder de Rinnegan. Vi a Pine elevarse lentamente hacia el cielo. Pine se movió lentamente sobre el mismo centro de San Shinobi Villaje. ¿Cuántos pisos lleva una bolsa de arroz? Hay que llevar una bolsa de arroz al segundo piso. Di demasiado por una bolsa de arroz. Una bolsa de arroz, la lavé. Una bolsa de arroz, lavé tanto barro. Barro en la boca. ¿Quién te dio una bolsa de arroz? Tiansa y picante. 35. Aokiji. ¿Le gusta tanto llevar arroz? Buen estudiante de segundo año. Como un chico malo. Sejuto Birama. Claro. Un poquito. Ankok. Solo un poco. Uchiha Madara. Después de un tiempo, sabrás lo bueno que eres para llevar arroz. Yanui. Mira con cuidado. Da mucho miedo llevar demasiado arroz. Super Shinra Tiansen. Con la voz de Paine cayendo. Un aura poderosa emergió de su cuerpo. Las personas que estaban en la parte superior de la fortaleza también se sorprendieron en ese momento. No esperaban que el impulso por sí solo fuera tan poderoso. Entonces, una enorme fuerza repulsiva salió del cuerpo de Paine. Y la dirección, oficialmente en el corazón de San Shinobi Villaje directamente debajo de él. Inmediatamente, San Shinobi Villaje fue destruida continuamente desde el centro. Varios edificios también fueron destruidos uno por uno. Era como si una poderosa bomba cayera en el mismo centro de San Shinobi Villaje. Paine sigue adelante. Todas las cosas destruidas en San Shinobi Villaje son empujadas en todas las direcciones. Y el suelo se convirtió lentamente en un suelo blanco desde el centro. Es como una pintura. Parece que el artista lo cubrió con pintura blanca desde el centro. Al final, incluso las rocas alzas alrededor de San Shinobi Villaje se hicieron ándicos. Tormenta de arena por todo el cielo. El viento está volando. La fortaleza no pudo evitar temblar frente a este poder. Akatsuki, que está parado en la parte superior de la fortaleza, puede sentir ese enorme poder desde tan lejos. Todos estaban asombrados por la fuerza de Paine. Antes pensaban que Paine se jactaba de tener 13 años, pero no esperaban que fueran vacas de verdad. Al final, San Shinobi Villaje fue borrado del mapa por Nagato. Lo único que se conserva es esta fortaleza robusta e imponente. De ahora en adelante, este es el sitio original de San Shinobi Villaje. Yanui. Arroba Okiji, ¿te gusta llevar arroz? ¿Ir al cuartel general naval algún día para llevar algunas bolsas y probarlo? Después de que San Shinobi Villaje fuera completamente destruida. Paine cayó lentamente frente a todos. La cara no cambia. Como si el Super Shinra Tiansen de ahora no fuera nada para él. Cuando todos vieron esto, no se atrevieron a hacer el ridículo. Itachi apretó los puños con fuerza. Originalmente pensó que el líder de la organización Xiao era poderoso, tienes una manera de combatirlo tú mismo. No esperaba que fuera tan poderoso. No, esta noticia debe transmitirse a Konoha. Sin embargo, tu propia línea está muerta. Y Sasuke también dejó Konoha y se volvió rebelde. ¿Es necesario transmitir información? Culpea es maldito Uchiha Yanui y Orochimaru. Y donde nadie pueda verlo. El manipulador Nagato está sin aliento. Es como si estuvieras a punto de quedarte sin aliento. El sudor chorreando. Es movimiento de hace un momento casi agotó su chakra. Aunque aún no ha perdido su vitalidad. Pero también trae una gran carga para el cuerpo. Una sensación de cansancio le recorría todo el cuerpo. Hizo temblar el cuerpo de Nagato. Al ver esto, Conan inmediatamente dio un paso adelante y se preocupó por estabilizar a Nagato. Yanui se sintió un poco raro cuando vio a Pine que no tenía nada que hacer frente a él. Nada es fácil. Solo Akatsuki es el maestro del manejo de la expresión facial. Vale, misión cumplida. ¿Qué vas a hacer en 220? Solo usa el anillo para sellar One Tile. Disperso. Pine tomó a gara de Yanui y se fue. Entonces todos se fueron. Yanui también se apresura a ir a esa ciudad en la Tierra del Fuego con Afei. Mayor cuervo dorado, por favor dame más consejos en el futuro. 35. Afei también fingió estar entusiasmado y dijo. Yanui envolvió sus brazos alrededor de su cuello, respondió con entusiasmo, Sígueme para comer y beber comida picante en el futuro. Gracias mayor, haré todo lo posible para aprender de ti, conviértete en un miembro calificado de la organización Akatsuki. Unfei dijo de repente en un tono serio. Después de que los dos jugaron las habilidades de actuación del otro, están en camino al contenido de su corazón. Aokiji. No esperaba que este joven de dos años fuera tan fuerte. Senjuto Vibama. ¿Dónde es fuerte? ¿Viste sus ojos? Ese es el complemento que Madara le dio. Específicamente esto. Cama y desayuno. Aokiji. ¿Tus ojos son tan convenientes? Senjuto Vibama. Um. Dije que era extremadamente vicioso, pero dijiste que sus ojos eran inconvenientes. Uchihaizuna. ¿Quién dijo que mi hermano mayor es malvado? Si no fuera por mi hermano mayor, viviría hasta el día de hoy y hablaría de ello. ¿Ve y qué tiene de malo ser una moneda de resurrección para mi hermano mayor? Aokiji. Parece que en cualquier mundo habrá gente ambiciosa. Al igual que aquellos en nuestro mundo que quieren obtener el gran tesoro, lo mismo que los piratas que ascendieron al trono de One Piece. Uchiha Madara. Estoy por la paz mundial. Senju Asibama. Madara, ¿estás bromeando? Duda.yelpet. Senjuto Vibama. Solo tú. ¿La paz mundial? La mitad de la tragedia en el mundo ninja es causada por Danzo. La otra mitad es tuya. ¿Tú no? ¿Habrá hombres enmascarados? Si no hay un hombre enmascarado, Nagato. Minato, Kusina, esta gente no morirá. Con ellos alrededor, a los monos no se les permitirá hacer lo que quieran. Citrus Yagura dice que él también tiene algo que decir. Luna de linterna fantasma. Arroba Senjuto Vibama. ¿No somos Kirigakure una tragedia de enmascarados? Buen chico. Esas malditas familias adoptivas. Y este cuarto Mizukage arroba Toridore Yagura, no lo mencionaste en absoluto. Senjuto Vibama. Lo siento, casi me olvido de ti. Arroba Uchiha Madara, míralo. Uchiha Sasuke. Arroba Senjuto Vibama, no ignores a Uchiha. Si no fuera por el hombre enmascarado, tal vez el clan Uchiha podría seguir viviendo en Konoha también. Uzumaki Naruto. Definitivamente podré usar la máscara de espada, hombre. Senjuto Vibama. Arroba Uchiha Madara, ¿cómo es? Tú también eres la raíz de todo mal. Todavía sigue diciendo paz, otro camino de ensueño. Molesto. Escupir. Yelpet. Uchiha Madara. Un, todos sus sacrificios valieron la pena. Hasta ahora, no quiero ocultar nada. Dije antes de absorber el 10 colas resucitado en mi cuerpo, entonces el nivel de vida evoluciona, entra en el nivel de los 6 caminos, ¿verdad? Entonces, aquí viene el punto. Voy a proyectar mis ojos en la luna. Entonces desata una gran ilusión en el mundo. Tsukuyomi infinito. Deja que la gente de todo el mundo, incluyendo esos gatos y perros. Todos al mundo de la ilusión. En ese mundo, no hay guerra, no hay conflicto. Todos pueden alcanzar sus ideales. En este caso, el mundo está en paz. Y que todos vivan una vida feliz. Senjuto Vibama. I. Senju Asibama. Madara, ¿es este el camino que estás buscando? Esta es claramente una forma de destruir el mundo. Eres falsa paz. Tampoco tiene nada que ver con los ideales. Tercer Raikage. Ay. Me limpio. Afortunadamente, Yanui se abrió camino. No sé con Tsuchikage. Tercer Raikage lo hizo bien. Si haces esto, el mundo no tendrá vida. Uchiha Madara. Ustedes son demasiado bajos. La vida es como un sueño y una fantasía. También es codicia y falsedad. ¿Cómo se sienten los humanos acerca del mundo? ¿No son los cinco sentidos? ¿Cuál es la diferencia entre el mundo de fantasía y el mundo real? Deberías ser capaz de entender lo que estoy pensando. Arroba Yanui. Yanui. No esperaba que fueras un filósofo. Sin embargo, realmente puedo entender sus pensamientos y prácticas. Senju Asidama. Senju Tobirama. Arroba Yanui. No te dejarás engañar por sus falacias. Tercer Raikage. Ay. Se acabó. Si Yanui hace esto. ¿Quién en el mundo puede detenerlo? Ghostlanternmon. Arroba Yanui. Estás sobrio. Uchiha Madara. Ja ja ja. Sabía que eran ustedes, gente con mala vista. Después de todo, la genialidad siempre es incomprensible. Aokiji. Ustedes en el mundo ninja, sus circuitos cerebrales son un poco extraños. Pero la fuerza sigue siendo fuerte. Es aterrador. Ankok. Yanui. ¿Qué estás pensando? Aunque entiendo, pero no dije que lo hiciera de acuerdo con la idea de Madara. Entender para entender. Después de todo, también sé un poco de filosofía. Pero mi objetivo no es la paz del mundo ninja. ¿Por qué haría tal cosa por la paz del mundo ninja? Soy tan poderoso. ¿No es fragante ser una bendición en el mundo ninja? Aokiji. MMM. Aunque tu conciencia ideológica no es alta. Pero eres una persona normal. Senjuto Vibama. Esta es la primera vez que siento que es bueno que mi conciencia mental no sea alta. Senju Asibama. Más uno. Sin segundo Tsuchikage. Más uno. Luna de linterna fantasma. Más uno. Uchiha Madara. Escupir sangre.jpec. Desafortunadamente, parece que mi ideal es imposible de lograr. Yanui. ¿Crees que tu ideal se puede realizar sin mí? Sagi of Sixpads aún no se ha ido. ¿Crees que simplemente se sentará e ignorará? Uchiha Madara. Ay, los ideales elevados siempre son desaprobados. Senjuto Vibama. Es mejor no ser reconocido por tu ideal. Shia organizó una batalla en equipo que acaba de terminar. Obtuve el resto de la recompensa de Tsuchikage Onoji. Después de todo, San Shinobi Villaje se ha ido. Oh, Yemu tampoco se atreve a renegar de sus deudas. Después, la Tierra de la Tierra lanzó una serie de operaciones militares contra la Tierra del Viento. Unos días más tarde. Se difundió una noticia que conmocionó a todo el mundo ninja. Llamó la atención de todo el mundo ninja, incluida la gente común. Akatsuki aniquiló a San Shinobi Villaje. Toda la aldea Shinobi de arena excepto la fortaleza, todos fueron borrados del mapa por Akatsuki. Kaze también es asesinado. Se puede decir que además de las tropas ninja en la Tierra de los Vientos fuera de San Shinobi Villaje, el poder militar está casi aniquilado. La organización Xiao está en el centro de atención por un tiempo. Puede evitar que los niños lloren por la noche. La destrucción de San Shinobi Villaje también se ha convertido en un tema de conversación para la gente común. Y la gente de la Tierra del Viento es miserable. Como cualquiera puede ver, San Shinobi Villaje se derrumbará. Y la tierra fértil donde puede vivir la Tierra del Viento definitivamente será invadida por la Tierra de la Tierra. Así que por un tiempo. Todos en el país del viento están en peligro. El resultado fue el más esperado. Porque la Tierra de la Tierra de la Tierra no es tan fértil como la Tierra del Fuego. Por lo tanto, aunque la Tierra de los Vientos tiene poca tierra fértil, pero las patas de mosquito también son carne. Por lo tanto, la Tierra de la Tierra no sólo se llevó toda la Tierra perteneciente a la Tierra del Viento en la Tierra de la Lluvia original. Y aprovecho para ir al sur, planeo tomar las tierras más fértiles en el norte de la Tierra de los Vientos. Durante un tiempo, el mundo ninja volverá a luchar. Base del país de las aves de la organización Akatsuki. La estatua de Gedo está absorbiendo el chakra de Wantai. Parece que está a punto de absorber el sello. Tan pronto como se complete el sello Wantai, definitivamente hablará. Déjame contarte sobre la información que hay afuera ahora. Ahora el mundo ninja está completamente desordenado en una olla de avena. Tsuchikage aún no está satisfecho después de aprovechar la situación para perseguir y llevarse una gran área de la Tierra de la Lluvia. Planeando invadir la Tierra de los Vientos. Ahora, Rock Shinobi, Sand Shinobi y Konoha están luchando en las fronteras de la Tierra de los Vientos. Oye, no importa. También nos tratan como una organización de guerra. La captura de Seven Tiles, Five Tiles, One Tile, todos los que lo han visto están muertos. Nuestro propósito está bien escondido. No nos atacarán hasta que reaccionen. Dos colas y ocho colas en Club Shinobi Villaje. No sé si aparecerá con la guerra. Tres Tiles son salvajes, esta dificultad es relativamente pequeña. Six Tiles es un ninja renegado y fácil de atrapar sin saberlo. Pelea de Four Tiles, Hinchuriki y Tsuchikage Onoji. También un ninja renegado. También es adecuado para nuestra captura. Es solo que Nine Tiles es un poco complicado. Uchiha Yanui no es fácil de tratar. Pen. Si van a atrapar a nueve colas. Solo déjame intentarlo primero. También quiero jugar con el Uchiha Yanui que mencionaste. Yanui sonrió y dijo. Sejuto Bibama. Esta es la leyenda de que me golpeó a mí mismo. Aokiji. Has descubierto cómo jugar de incógnito. Pero, ¿cómo seguirás entonces? Yanui. ¿Cuándo? Los mataré a todos antes de que termine. ¿Cuándo es el momento de decir esto? Uchiha Madara. Eres tan siniestro. Bellamente dicho palabra por palabra. Los pozos también se cavan uno tras otro. Yanui. Estratagema. ¿Sabes la mierda? Y. Pine miró a Yanui, sacudió la cabeza y no dijo nada. El viejo Tsuchikage va a pelear de nuevo a su era. Deidara no pudo evitar suspirar de emoción. No es así. Podemos hacer una fortuna con la guerra otra vez. Los ojos de Kakuzu se iluminan cuando habla. Kakuzu, estás indefenso. El dinero no lo es todo, ¿por qué no crees en el señor Dios maligno conmigo? Nueve. La aldea Shinobi de la tierra de la nube del trueno. Oficina Raikage. Después de que Raikage vio que la tierra de la tierra ha hecho mucho bien. Ya no me puedo quedar quieta. Esto es tan llamativo. La tierra de la tierra no solo se hizo un gran nombre, sino que también obtuvo tantos beneficios. Arpillera. Avisad a los patriarcas de las familias mayores. Y Darui y los demás. Tengo una cosa que anunciar. Declara la guerra a la tierra de la tierra. Sigue así. No hay posibilidad de sopa. Ahora es un buen momento para que entremos. Sí, Raikage-sama. Aokiji. De repente pensé en algo. ¿Puede tu water style manipular el agua de mar? Senjuto Bibama. Claro que puedes. El agua de mar es agua. Water style no solo se puede utilizar en un entorno anidro. El poder es aún más fuerte cuando los recursos hídricos son abundantes. Aokiji. Si está en nuestro mundo, ¿no estaría muy restringido al poder de la fruta demoníaca? Yanui. De hecho, ¿quién hizo que tu agua tuviera el factor de piedra marina Pyrogron? Pero incluso si Master Water style puede hacer agua de mar para hacer frente a esas potencias superiores, no sirve de mucho. Tomarte por ejemplo. Pon tus dedos en el mar y podrás congelar un trozo de mar. Si otros te atacan con agua de mar, puedes congelar el agua de mar de un solo golpe. Yanui realmente siente que water style no es muy útil en One Piece World. El poder de la fruta del demonio está bien para algunos peces basura. Pero las personas entrenadas no pueden usar sus habilidades incluso si están bloqueadas por piedra marina. Pero no quedará inmóvil como un charco de barro. Sin mencionar los diversos medios de esas potencias superiores. Yanui siente que lo más importante para el mundo de One Piece es la capacidad de chakra para hacer que se paren en el agua. Aokiji. Eso es lo que dices. Pero sigue siendo muy útil para lidiar con algunos piratas menos poderosos. Sigue siendo muy útil para la estabilidad de los cuatro mares y la primera mitad del Grand Line. Puedo intercambiar práctica de chakra con ustedes. Pide flores y algo de ninjutsu estilo acuático. Yanui. Te aconsejo que no lo creas. No es que no te lo dé. Esos piratas de peces basura no pueden afectar el patrón del mundo. La muerte o las lesiones no importan. Pero una vez que el método de práctica de chakra se introduce en su mundo, los piratas también lo consiguen. Entrenado para moverse en el agua con chakra. Para entonces, la ventaja del barco de tu marine habrá desaparecido. ¿Todavía lo quieres ahora? Aokiji está en silencio. Sabía lo que quería decir Yanui. El interior del marine tampoco es una pieza de hierro. Incluso hay muchos piratas encubiertos. Si es cierto como dijo Yanui, la aparición de chakra en el mundo de los piratas, sin duda una gran pérdida para marine. Debes saber que Gar pudo arrinconar a los Roger Pirates. No es solo su fuerza lo que cuenta. Si tan solo la fuerza de Garp se mantuviera, son Roger, Ray Lake, Java esas personas que comen comida seca. Cero. La confianza de Garp es más de los buques de guerra avanzados de marine. No puedes golpearme, puedo matarte todo el tiempo. El poder de la tecnología no puede subestimarse en el mundo de One Piece. Aokiji. Quiero hablar con el mariscal. Ahora la estabilidad del mundo pirata es lo que Yanui quiere ver más. Es por eso que Yanui le explicó lo que estaba en juego a Aokiji tan claramente. De lo contrario, se preocupa por la vida o la muerte de One Piece. Yanui no entregó la práctica de chakra a Hancock por esta razón. Cuartel General Naval. Oficina del mariscal. Garp. ¿Por qué me estás robando los bocadillos otra vez? Ja ja ja. Hoy voy a romper el récord anterior. Don don don. Hubo un golpe en la puerta. Adelante. 99. El mariscal Sengoku y el señor Garp están aquí. Aokiji se sorprendió un poco cuando vio a Garp. Kusan, ¿viniste a verme por algo? Al escuchar la pregunta del mariscal Sengoku, Aokiji estuvo a punto de decirla. De repente pensé en algo. Se apresuró a la puerta y estiró la cabeza para mirar hacia afuera. Entonces puedes cerrar la puerta con seguridad. ¿Qué estás haciendo, Kusan? Garp está un poco confundido por la operación de Aokiji. Es realmente un gran problema. Tengo miedo de la oreja derecha de la pared. Por favor perdóname a ambos. Sengoku también está un poco sorprendido. ¿Qué tipo de cosa merece tal trato por parte de Aokiji? ¿Qué pasa? Ya puedes hablar. Sí. Mariscal Sengoku. ¿No te dije el otro día que añadí un misterio? Puedo obtener un método de práctica a partir de ahí. Pero puede causar grandes efectos secundarios a nuestro marine. No puedo decidirme, quiero hablar contigo. 35. Aokiji les cuenta a Sengoku y Garp sobre los efectos, pros y contras de la práctica de Chakra. Después de escuchar las palabras de Aokiji, las reacciones de las dos personas son muy diferentes. Ja ja ja, Kusan, ¿qué estás bromeando? Una energía misteriosa. Puedes caminar sobre el mar. También puedes usar el agua de mar. Me estás tomando el pelo. Ja 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 ja. Garp se cubrió el estómago con desdén por la imagen y se rió. Al ver a Garp así, Aokiji no pudo evitar sentirse avergonzado y enojado. Pero ¿quién hizo esto tan increíble? Ay maestro Garp, no estoy bromeando. Garp, cállate. Ya sabes cómo es Aokiji. ¿Cómo pudo hacer semejante broma? Al escuchar las palabras de Sengoku, Garp también se calmó gradualmente. ¿Es cierto lo que dijiste? Entonces creo que debería pedirle a Shiaoe que analice y analice. 5 Sengoku asintió cuando escuchó la sugerencia de Garp. Recogió el micrófono y llamó. Pronto, el vicealmirante Gruya también se enteró de lo que le sucedió a Aokiji, y el misterio de Chakra. Ella pensó mucho por un momento y dijo. Creo que deberíamos conseguirlo, no popularizar la práctica. Y nunca debemos usarlo. No hay paredes impermeables en el mundo. 2020 ¿Qué pasa si usamos Five Elders y Celestial Dragons para entregar? El propósito es probar la verdad. Que esto, me preocupó más por esa cosa misteriosa que invitó a Aokiji. Hablando de Celestial Dragons, Garp, Sengoku y Aokiji asintieron. Saber todo. Entonces Aokiji, intenta cambiarlo. Y lo que sucedió hoy, nadie puede revelarlo. Al final, fue Sengoku quien tomó la decisión. Aokiji. Arroba Yanui, quiero intercambiar contigo. No sé cuál será el precio. Yanui. Yi. Yanui. ¿Hablas en serio? Aokiji. Lo digo en serio. Esta es también la decisión del mariscal. Aunque no puedo revelar nada sobre el sistema y usted. Pero está bien describirle Chakra. Sejuto Birama. Este mariscal está espiando a Yanui, o al sistema. Aokiji. Yanui. En este caso, te pido que intercambies fruta del diablo. Y solo puedes cambiar el método de práctica de Chakra. Yo tampoco estoy sobrevalorado. ¿Qué tal una fruta del diablo para Mesía? No creo que Marine no tenga nada en stock. En opinión de Yanui, una versión popular de la práctica de Chakra se reemplaza por una fruta del diablo para Mesía. Es realmente rentable. Aokiji. Lo discutiré con el alguacil. Mariscal. Necesito pagar una fruta del diablo para Mesía para obtener el método de práctica de Chakra. Y no hay forma de cambiar el uso del control de agua de mar. La capacidad de moverse en el mar solo se puede lograr después del control del gran maestro Chakra. No importa. No planeamos usarlo de todos modos. Recuerdo que había una fruta del diablo bastante insípida en el tesoro de Marine, ¿verdad? Parece ser el fruto grande y pequeño de para Mesía. Solo úsalo a cambio. De todos modos, esta fruta solo puede cambiar su forma, no puede tener ninguna bonificación a la fuerza. Esta fruta intimidante no se ha comido en años. Garp, ve a buscar esta fruta. A Sengoku no le importa una fruta de pollo picante. En su opinión, vale la pena cambiar esta fruta basura por un método de cultivo y adivina. Aokiji. La fruta está en mis manos ahora. ¿Cómo debo dártelo? Al ver que Aokiji trajo la fruta después de un tiempo, Yanui no pudo evitar chasquear la lengua en secreto. Marina sigue siendo rica. Él quiere para Mesía debil fruit solo por diversión. ¿Cómo podría Logia Marine sacarlo e intercambiarlo? Y el de Zoan, tiene una fruta de cuervo dorado de la especie de bestia fantasma. Marine también debe haberse dado un pedazo de basura. De nada sirve pedir un pollo picante a la fruta de Zoan. ¿Bajar tu autoestima? Y para Mesía es diferente. Varias habilidades, puede esperar una ola. Pronto, Yanui le ordenó a Aokiji que se enviara frutas del diablo a sí mismo. Y también envió en privado el método de práctica de chakra a Aokiji. Mira como la fruta del diablo para Mesía desaparece repentinamente de las manos de Aokiji. Garp, Tsuru y Sengoku no pueden evitar abrir los ojos como platos. Su observación aquí siempre está encendida. Pero todavía no se encontró nada. ¿Cómo no sorprenderse? Kusan, obtuviste el método de entrenamiento. 35. El impaciente Garp no puede soportarlo por primera vez. Cállate Garp. Maestro Garp, lo conseguí. El método de entrenamiento es y... Detente. Aokiji. Solo tú lo sabes. Que nadie se entere. Incluyéndonos a nosotros. Antes de que Aokiji pudiera hablar, fue interrumpido por el vicealmirante Grulla. Entonces trata de practicar. A ver qué puede poner esto siempre. Garp es realmente curioso. Como un viejoner. Aokiji asintió. Siéntese con las piernas cruzadas y comience a practicar de acuerdo con la versión popular de la práctica de chakra dada por Yanui. Aokiji como la potencia superior en todo el mundo de One Piece. Las condiciones físicas y mentales son naturalmente de primera clase. Además, su control sobre su cuerpo y su propia aptitud son naturalmente de primera categoría. Muy pronto. Practicó el primer chakra. Entonces, el chakra masivo se reunió dentro de él. Aokiji, levántate. Controla chakra en la palma de tu mano. De repente, sus manos se llenaron de energía azul. ¿Es esto lo que llamas chakra? Es realmente misterioso. Garp miró el chakra en la palma de Aokiji y dijo con asombro. Sí, esto es chakra. Pero condensar esta energía aún requiere mucha fuerza física. La reducción de la fuerza física reducirá el poder de usar habilidades de frutas y técnicas físicas. Además, aunque los métodos de ataque a este tipo de exhibición de energía son ricos, no son muy poderosos. También podría usar mi habilidad de frutas. Así que creo que esto solo puede verse como un medio. No merece la pena incorporarlo a tu propio sistema de combate. 35. Como almirante de la marina, Aokiji analizó los pros y los contras de chakra de inmediato. Garp, el vicealmirante de Tsuru y Sengoku asintieron después de escuchar el análisis de Aokiji. Sin embargo, para poder mantener la fruta del diablo bajo nuestra completa atención, teletransportate en silencio. Y también puede decirle un método de cultivo de un nuevo sistema de energía del que no tenemos conocimiento. Esa cosa que agregaste, vale la pena prestar atención. Todo depende de usted. Sengoku dijo seriamente a Aokiji. Aokiji quiere decir que no puede hacer nada al respecto. Es difícil ser fuerte. Sistema. He fusionado una fruta del diablo. ¿Es posible fusionar el segundo sin efectos secundarios? Ding. Vuelve con el anfitrión. Sí. Cincuenta y cinco. Entonces fusionaos. Una luz dorada brilló, Yanui sintió que había dominado otra habilidad. Y la habilidad y el nombre a disfruta también aparecieron en su mente. Fruta grande. No se puede aumentar la fuerza y... La potencia. Solo cambia la forma de tu cuerpo. Una fruta muy insípida. Como esperaba Yanui. Aunque no hay bonificación a la fuerza. Pero también es divertido. Cambia el valor. Y en los días de descanso de Yanui. Otra gran cosa sucedió en el mundo ninja. Estalló la cuarta guerra ninja. La gente en el mundo ninja está hablando de esto. Yanui también lo sabía en la ciudad de la Nación del Fuego. La razón es que Cloud Shinobi de la Tierra del Trueno también participó en la guerra. Cloud Shinobi no estaba dispuesto a ver la Tierra de la Tierra comiendo carne, elige directamente atacar la ciudad natal de la Tierra de la Tierra. La Tierra del país lucha en dos frentes y las tropas son insuficientes. Y el mejor ninja que la Tierra de la Tierra puede hacer es Onoji. Rock Shinobi Villaje desapareció hace mucho tiempo. En contraste, Cloud Shinobi Villaje es muy poderoso. Tuo Tales Hinchuriki Yuzu Oden Golem, Eid Tales Killer B, Furra y Kage son todos ninjas que resuenan en el mundo ninja. Por lo tanto, la Tierra de la Tierra sufrió una gran pérdida bajo muchas condiciones desfavorables. Y la participación de Cloud Shinobi en la guerra también representa el estallido de la Cuarta Guerra Ninja. Todo el mundo ninja está envuelto en la nube de la guerra. Senju Asilama. Oye, la guerra ha comenzado de nuevo. No sé cuántas personas perdieron la vida. ¿Cuántas personas han sido desplazadas? Tercer Raikage Ay. Buen trabajo. ¿Cómo se esperaba de mi hijo? Segundo Tsuchikage no. Creo que Onoji podrá derrotarte, Cloud Shinobi. Ghost Lantern 4, 8 meses. ¿Por qué no puedes ver a Kirigakure en todo esto? Yanui. Se estima que fue arrojado por el hombre enmascarado y aún no ha recuperado el aliento. Plan para recargar las pilas. Kirigakure es exactamente como predijo Yanui. El quinto Mizukage Terumimei planea aprovecharse del pescador. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Lucharon, y Kirigakure recargó su energía, solo para morder un trozo de carne al final. Senju Asirama. Oye, la gente no es suficiente para tragarse un elefante. Lástima que no entiendan esto. Uchiha Madara. Y. Aokiji. Según tu descripción anterior. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la población de tu mundo ninja? ¿Luchan decenas de miles de personas para que sea una guerra mundial? Demasiada diversión. El número de infantes de marina en nuestro mundo es mucho más de 100,000. Duda.yelpet. Senjuto Bibama. I. L. Uchiha Madara. El mundo ninja aún es bastante pequeño. Apenas lo suficiente para que yo lance solo. Senju Asirama. ¿Cuándo tiraste? ¿Sigues siendo golpeado por mí? Pregunta.yelpet. Uchiha Madara. Tengo muchas ganas de matarte a martillazos. Enojado.yelpet base de la organización Xiao. Líder. ¿Qué te pasa con que nos llames aquí esta vez? Todavía estaba ganando dinero justo ahora. Kakuzu comenzó a rociar tan pronto como se puso en línea. Podría haber renunciado a una gran cantidad de dinero en este momento. Paine lo miró y dijo a la ligera. Lo que voy a decir a continuación te hará ganar mil veces más dinero. ¿Cuánto es su salario y la recompensa que obtiene por atrapar a personas en la lista de los más buscados? ¿Qué es lo más rentable? ¿Guerra? Sí, vamos a participar en una guerra a continuación. Pero nuestro objetivo ahora no es ganar dinero. 66, 99. Si no fuera por Kakuzu, no sería el oponente de Paine. Quería encarnar directamente como el rey del martillo del noroeste y golpear a Paine hasta matarlo. ¿Eh? ¿Finalmente ya no tenemos que hacer tareas para ganar dinero? Eso es realmente bueno. Quédate con Kakuzu todos los días, huele a cobre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué deberíamos ir a la guerra si no ganamos dinero? Deidara dijo con algo de curiosidad. Mayor Shiaodi, eres tan estúpido. Por supuesto para otros fines. Este líder nos lo dirá más tarde. A Faye es divertido todos los días. Ay Faye, ¿quieres morir? ¿Una? Equivocado. ¿Cómo puedes tener un anillo para la reunión? Deidara está un poco sorprendida. Debes saber que esta es una reunión a la que Akatsuki solo puede asistir a través del ring. Y el anillo solo está disponible para miembros oficiales. ¿Cómo podría hacer y ser un interno? Mayor Shiaodi realmente no es muy inteligente. Por supuesto, me lo dio el señor Cuervo Dorado. ¿Me lo diste? En este momento, el valor de la ira de Deidara también se disparó a la cima. Vi que Deidara apretó su puño y dijo enojado. Gamberro. Hasta la próxima, te mataré. Ah, el mayor Shiaodi da tanto miedo. No asistiré a la reunión 17 la próxima vez. 99. Está bien, deja de discutir. Afei, ¿por qué el Cuervo Dorado no vino solo a la reunión? ¿Qué quieres hacer en lugar de él? Pine también se sintió un poco raro. Incluso pensó que si Madara hubiera matado a Cuervo Dorado, anillo capturado. El Cuervo Dorado mayor dijo que, dado que es un interno, entonces necesitas tener una comprensión profunda de la organización. Participar activamente en los diversos asuntos de la organización. Así que me pidió que lo reemplazara esta vez. En realidad, Yanui era demasiado perezoso para asistir a la reunión de la organización Shiao. Cada vez es algo aburrido. Es mejor tomar el té tranquilamente, prueba las habilidades culinarias del pequeño maestro. Pine asintió y no dijo nada más. En realidad, creo que es bueno que Faye participe en la reunión. Desde que llegó a Faye, acabo de traer algo de vida a una organización muerta. Osigaki Kisame sonrió y bromeó con la boca llena de dientes afilados. De hecho, realmente le gusta esta organización pistacho. Está bien, déjame contarte sobre nuestros planes para la próxima etapa. El plan de la primera etapa de Akatsuki es ganar dinero. Loco acumulando dinero. Ahora este objetivo se ha logrado. El próximo objetivo es recolectar bestias con cola. Hemos recogido 3 bestias con cola. 3 colas, 4 colas, 6 colas ahora son salvajes o andan sueltos. Y ahora Rock Shinobi Villaje, la tierra de la tierra, planea contratar a nuestra organización Akatsuki. Participemos en la batalla contra Cloud Shinobi. Ya hemos descubierto que el golem de madera de Erweijuzu también aparecerá en el campo de batalla. Esta es nuestra oportunidad de sacar 2 colas. Así que voy a dividir la organización Akatsuki en 2 equipos. Sasori, Deidara, Afei, Golden Crowe van al campo de batalla frontal, esperando la oportunidad de obtener 2 colas. Recuerda, retírate tan pronto como obtengas 2 cruces, y olvídate de la búsqueda de Rock Shinobi Villaje. Kakuzu, Idan, Itachi, Kisame, los 4 vayan a atrapar a 3 tiles y 4 tiles. En cuanto a 6 tiles, déjamelo a mí. Eso es todo. Si tiene algún comentario, por favor envíelo. Y al fie. No olvides notificar al cuervo dorado, después de 5 días, tú, Sasori y Deidara van a la tierra de la tierra para encontrarse con Tsuchikage. Él te dirá qué hacer. ¿Qué? Voy a ver al viejo Tsuchikage. He desertado de Rock Shinobi Villaje. Entonces podría atacarme. Incluso podría aceptarme como Tsuchikage. Parece que es hora de prepararse. Espero que no se dé cuenta de mí. 1. Llevaré una máscara entonces. 35. Cuando Deidara escuchó que iba a ver a Tsuchikage, inmediatamente un poco incoherente. Como si hubiera algún problema. Deidara, esta vez es por ti, aparecerá Tsuchikage. De lo contrario, como máximo enviará un enviado. Paine desacredita acertadamente las fantasías de Deidara. Un. Gran cosa con el viejo Tsuchikage. Nunca renunciaré a mi arte. Si está bien, vamos. Itachi, Kakuzu, Idan, Kisame. Ustedes también pueden ir. Te llevará algún tiempo encontrar a Hinchuriki. Da la casualidad de que el mundo es un poco caótico en este momento. Es muy adecuado para nosotros pescar en aguas turbulentas. Después de que Paine terminó de hablar, todos se desconectaron uno tras otro. Mayor cuervo dorado, no es bueno. Vamos a la batalla. Afei dijo en un tono tembloroso. Parece estar muy asustado. Pero ya muy conoce los detalles de este producto. Era como ver un espectáculo de monos verlo actuar. ¿Qué te pasa, Fai? Dame el anillo y habla despacio exclamación de cierre. Yanui dijo con calma. De hecho, lo sabía claramente a través de los soldados del cuerpo de fantasmas instalados en la cueva de la estatua de Gedo. Mayor, así son las cosas. Ser y gamberro. ¿No es ese el último campo de batalla? ¿Tienes miedo de un martillo? La última vez que te persiguió Deirara. ¿Aún no vives bien? Así que relájate. Yanui también está feliz de acompañar a Obito a actuar. ¿Quién lo hizo tan aburrido? Mayor, incluso si tú lo dices. Pero siento que el campo de batalla sigue siendo diferente. Y el señor Xiaodi sigue siendo muy bueno conmigo. Ni siquiera pensó en matarme. De lo contrario, ¿cómo podría vivir hasta el día de hoy? Deja de decir tonterías. Vámonos ahora. Ve hasta el final para ver el paisaje. Solo viene exclamación de cierre mayor, espérame. 35. Aokiji. ¿Vas a unirte a la guerra después? Quiero ver cómo es la llamada guerra en el mundo ninja. Yanui. Vamos a esperar y ver. En esta guerra, puedes ver ninjutsu de varios atributos. Hay muchos más límites de linaje. El maestro Tsuchikage que estamos a punto de conocer tiene tres tipos de propiedades de chakra fusionadas en la sangre para eliminar el polvo y escapar. Puede descomponer personas y objetos directamente al nivel atómico. Aokiji. ¿Nivel atómico? Horrible. Uchiha Madara. ¿Qué es esto? El polvo es un pedo frente a mi Rinnegan. ¿Conoces la luna? Esa cosa fue creada por Rinnegan. Aokiji. Hiciste la luna. No es ese Senju Asirama, que es más fuerte que tú, incluso más fuerte. ¿Cómo el poder de combate del mundo ninja de repente alcanzó este nivel? Uchiha Madara. Y. Senjuto Vibama. Ja ja ja, me muero de la risa. Rodando punto y el pet. Aokiji. ¿Qué sucedió? Aokiji está confundido. No entiendo qué pasó con la reacción de Senjuto Vibama. Uchiha Madara. No soy yo quien hizo la luna. Hecho con Rinnegan por una potencia llamada sabio de los seis caminos. Aokiji. En nuestro mundo. El mismo poder tiene diferente poder en manos de diferentes personas. Usted sabe lo que quiero decir. Uchiha Madara. Y. Madara está tan enojado en la tierra pura. Esto es tan especial. Esta es la primera vez que alguien lo cuestiona por su fuerza. No sé con Tsuchikage. Ja ja ja. Esta es la primera vez que Shura en el mundo ninja se encuentra con algo así. Ghost Lantern Moon. Esto es realmente un gran melón. Risas punto y el pet. Uchiha Madara. Arroba Aokiji. Perdí un poco ante Asirama antes sin Rinnegan. Con Rinnegan definitivamente le gané a Asirama. Pero para entonces, Asirama estaba muerto y yo era demasiado viejo, así que no había posibilidad de vencer a Asirama. Y si mi plan original tiene éxito, puedo llegar al reino de Saje of Six Pads. Aokiji. Uchiha Madara. Es una pena encontrar al monstruo Yanui. De lo contrario, mi plan se hará realidad tarde o temprano. Yanui. Que las personas que fueron a recolectar bestias con cola se entretuvieran durante más de 10 años sin éxito. Yanui. Felicitaciones, lo has adivinado bien. Te traicionó. El hombre enmascarado cree que debería ser él quien inició Infinite Tsukuyomi. Así que ha estado procrastinando. Gana tiempo para tu propio crecimiento. Obito siempre ha querido implementar Infinite Tsukuyomi él mismo. Es por eso que Obito conoce la identidad de Itachi y no se deshace de él. Solo para ralentizar el progreso de la captura de la bestia con cola. Su promesa con Itachi era no atacar a Konoha Esasuke. La razón para hacer esta cita es que necesita una excusa para retrasarse. Una excusa para mostrar Black Zetsu. Obito necesita tiempo para crecer. Pensando en ese año, Uchiha Keji, que acababa de debutar, sintió que podía hacerlo. Corre a Konoha para hacer algo. No esperaba que Namikaze Minato me enseñara directamente a ser un hombre sin experiencia. Un tiro del brazo de Rasengan se cayó. Echa un vistazo al Obito de cara blanca en las cuatro batallas originales. El Rasengan de Naruto golpea el brazo de Obito, dejando solo unas pocas marcas. Es casi como si no estuviera serido. Físico y 220 Kamui 1v4 no fallarán. La técnica extravagante es aún más resbaladiza que la utilizada por Nagato, quien ha estado usando Rinnegan todo el año. Un solo Rinnegan es mucho más fuerte que Nagato. La vida de luchar contra el ejército ninja no puede cuidarse solo. Incluso si Uchiha Keji acaba de hacer su debut, no podría hacerlo matándolo. Uchiha Madara. Hubiera tenido éxito sin ti. Quiero evitar que me traicione. Incluso puso una marca de maldición en su corazón. Esta marca de maldición no puede ser eliminada por sí misma, ni puede ser destruida por sí misma. Y he añadido un seguro. Zetsu negro. Inyecté mi voluntad en el cuerpo de Witte Zetsu usando una técnica externa para formar Black Zetsu. Es mi avatar. También es el último seguro. Uchiha Madara dijo con orgullo, nunca perderá su seguro. Yanui. Qué pena. Leche. ¿Crees que Black Zetsu es realmente tu voluntad? Sonrisa.yepet. Sejuto Vibama. Parece que algo impactante está a punto de explotar. Segundo Tsuchikage no. Come melón. Tercer Raikage ai. Come melones. Luna de linterna fantasma. Más uno. Uchiha Madara. ¿Qué quieres decir? Black Zetsu está claramente hecho por mí. Aokiji. Parece que hay un gran secreto. Oh. Senju Asirama. No esperaba que Madara fuera engañado algún día. Risas.yepet. Yanui. Arroba Uchiha Madara, no puedo soportar decirte la respuesta. De hecho, la edad de Black Zetsu puede ser tu antepasado. Cuando te inyectó conciencia, aprovecha la oportunidad de tragarte tu conciencia y reemplazarla. Se infiltró en sus filas justo debajo de sus narices, y deja que te fíes tanto, que me muero de la risa. Riéndose de sus grandes dientes. J.Pet. Uchiha Madara. ¿Entonces por qué hizo esto? No recuerdo mi enemigo número uno. ¿Tengo lo que él quiere en mí? ¿Rinegan? Senju Tovibama. Claro. Está bien. ¿Por qué está cerca de Uchiha Madara? Sigue siendo un Uchiha Madara moribundo. Vuelo a conspiración. Yanui. Para responder a esta pregunta. Tenemos que comenzar con Saje of Six Pats. Senju Asidama. ¿Por qué este anciano está en todas partes? Yanui. ¿Conoces el origen del sabio de los seis caminos y su hermano menor? ¿Por qué la gente antes de Saje of Six Pats nunca usaba ninjutsu? Tampoco chakra. ¿Dónde está la fuente del primer rayo de chakra en el mundo ninja? ¿Has pensado sobre esto? Senju Asidama. Realmente no sé por qué. Pero la persona con el primer rayo de chakra debe ser sabio de los seis caminos. De acuerdo con lo que dijiste antes, Yanui, no sé yo a ese monstruo de diez colas con su hermano menor. Senju Tovibama. Y se dice que Saje of Six Pats creó la secta ninja. Conocido como el antepasado de los ninjas. Él debe tener razón. Pero se desconoce de dónde vino su chakra. Ghost Lantern Moon. Eso es probablemente todo lo que sabemos. Uchiha Madara en la tierra pura vio esta escena y no pudo evitar sentir que todos estaban borrachos y yo estaba despierto solo. Uchiha Madara. Jejeje. Yo sé por qué. Sonrisa encantadora malvada.yepet. Senju Asidama. ¿Qué? Oh. ¿Sabes? Senju Tovibama. Uchiha Izuna. Gran hermano. ¿Cómo lo sabes, ah? Podría ser el contenido detrás de la tablilla de piedra entregada por la familia. Uchiha Madara. Exactamente. Sapos en el pozo. Déjame contarte un poco de historia. Esto es lo que solo vi cuando encendí a Rinegan. Es tu suerte escuchar hoy. Senju Tovibama. Y Senju Tovibama dijo que soportó saber la verdad. Uchiha Madara. Había una vez un árbol divino en el mundo ninja. El fruto de este árbol divino no se puede recoger. Pero un hombre rompió esta regla establecida. Esto también comienza con el mundo ninja en la antigüedad. Incluso en aquellos días en que no había chakra, el mundo ninja también está en guerra constante. En este tiempo de guerra y lucha, ha aparecido una princesa que quiere usar el poder del árbol divino para ganar. Así es. Fue ella quien robó el fruto del árbol divino. Su nombre, Otsutsuki Kaguya. Senju Asidama. Otsutsuki. ¿Por qué tan familiar? ¿No es ese el apellido del sabio de los seis caminos y su hermano? ¿Cuál es la relación entre ellos? Uchiha Madara. Puedes dejar de interrumpir. Tengo muchas ganas de matarte a martillazos. Enojado.yaypet. Senju Asidama. Vas a convertirte en el ninja Amerkin. Escoja la nariz.yaypet. Uchiha Madara. Ignóralo idiota. Sigo hablando. No mucho después. Con este poder, Otsutsuki Kaguya, solo para sofocar toda la guerra. Ella es la primera en tener chakra. Después de eso, los hijos de Kaguya también nacieron con chakra. Sin embargo, para recuperar chakra, el árbol sagrado que le fue quitado a chakra, conviértete en diez colas y actúa con rudeza. Y finalmente lo detuvo, es el hijo de Kaguya. Su nombre es Otsutsuki Agoromo. Después de eso, comenzó a enseñar el uso de chakra. Y estableció ninja. Este es el antepasado del ninja. La historia del sabio de los seis caminos. Este es también el origen de chakra. La verdad de todo. Senju Tovirama. No creo que sea la verdad. ¿Por qué esta estela tuya no registra nada sobre el hermano menor del sabio de los seis caminos? ¿Qué pasa con Black Zetsu? ¿A dónde fue Otsutsuki Kaguya otra vez? Ella es la primera persona en tener chakra. Si Sagi of Sixpats es el ancestro del ninja. Entonces Otsutsuki Kaguya es el ancestro de chakra. ¿Qué persona tan importante? Desapareció tan silenciosamente en el largo río de la historia. ¿No crees que es un poco raro? Uchiha Madara. Y Uchiha Madara también está un poco cegado por las palabras de Senju Tovirama en este momento. Sí. ¿Qué pasa con Black Zetsu? ¿Por qué Otsutsuki Amura no está registrado? ¿A dónde fue Otsutsuki Kaguya? Por primera vez, Madara tiene dudas sobre la tablilla de piedra en la que cree. Y Yanui no pudo evitar aplaudir a Senju Tovirama después de ver su análisis. ¿Cómo se esperaba del intelecto? Vea el cuid del problema de un vistazo. Uchiha Madara. Exclamación de apertura arroba Yanui. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Cuál es la identidad de Black Zetsu? ¿A dónde fue Otsutsuki Kaguya? Yanui. Madara. Necesitas saber sobre este tipo de tableta de piedra. Alguien puede escribir. Alguien puede cambiarlo. Déjame decirte la diferencia entre la tabla de piedra y la verdad real primero. Primero, la estela no registra a Otsutsuki Amura. No es nada. Segundo, la identidad de Otsutsuki Kaguya es diferente. Ella no es una princesa de la antigüedad, pero un extraterrestre. Llegó al mundo ninja desde otro planeta. Comí del fruto del árbol de Dios. Tercero, la identidad de Tentails. Tentails está sellado por Sajjof Sixpads y su hermano menor. Pero Tentails no es un árbol divino cuyo fruto ha sido arrebatado. Más bien, Otsutsuki Kaguya se fusionó con el árbol divino para convertirse en Tentails. Debido a que Otsutsuki Kaguya hizo Witezetsu con el dios árbol y la gente del mundo ninja, descubierto por los hermanos sabio de los seis caminos, entonces sus dos hijos decidieron rebelarse contra ella. Ella fusiona el árbol de los dioses para convertirse en diez colas en la batalla con sus dos hijos. Finalmente se selló en la luna. Su chakra fue sacado y convertido en una bestia de nueve colas. Ahí es donde entra One Tony Nettails. Y el cuerpo, ya sabes, estatua de Gedo. En cuanto a Black Zetsu, eso fue antes de que Kaguya fuera sellada, hecho con Jin y Yan. Equivalente a su tercer hijo. El propósito de Black Zetsu durante miles de años siempre ha sido resucitar a su madre. Y el Otsutsuki Black Zetsu oficial que cambió la estela. Aokiji. Se siente cada vez más ciencia ficción. Hasta los extraterrestres han salido. Sejuto Birama. ¿Por qué me siento tan poco familiarizado con este mundo ninja? Segundo Tsuchikage no. Es cierto que el agua es demasiado profunda. Ghost Lantern Moon. De repente siento que esas personas que luchan en el mundo ninja son tan calientes. Uno por uno, lucharon duro en la bofetada del mundo ninja. El diseño es pequeño. Uchiha Madara. Otsutsuki Kaguya. Zetsu Negro. Diez colas. Están. Arroba Yanui, entonces ¿por qué manipula la tableta de piedra? Yanui. Ya tienes conjeturas en mente. Manipuló la estela para que la reencarnación de Indra encontrara una manera de tomar el poder de Asura y abrir Rinnegan. Y deja que la persona que inició Rinnegan ejecute el plan de recolección de bestias de cola y el proyecto final Tsukinome. Porque solo Rinnegan puede invocar la estatua de Jero. Planes como absorber diez colas y lectura ilimitada están recolectando chakra, para devolverle la vida a su madre. Si un día absorbieras Tentails y lanzaras Infinite Tsukuyomi. Él te dará un golpe para revivir completamente la conciencia de Kaguya en tu cuerpo. Así que Infinite Tsukuyomi no es un arte para lograr la paz en absoluto. Más bien, es recopilar el arte de chakra de todo el mundo ninja. Después de decir eso, Yanui puso una foto. Déjame decirte algo desde mi corazón.yaypet. Uchiha Madara. Resulta que todo lo que hago está bajo el control de otros. ¿Qué es esto? He estado bajo la manipulación de ese tipo toda mi vida. En vano, pensé que tenía una visión general de la situación general y planeé una estrategia. Trata a todos como peones. Nunca pensé que solo era el peón de otra persona. Uchiha Madara se apaga después de escuchar toda la verdad. Solía burlarse de Obito y Nagato en secreto en su corazón. Nunca pensé que era la misma persona que ellos. Como ser engañado, siendo utilizado. Senjuas y Lama. Madara es picante. Tu camino está muerto. Los hechos han demostrado que el modelo del pueblo sigue siendo muy bueno. Uchiha Madara. Fuera de aquí. Tu modo de aldea es aún más basura. Mi fracaso no fue un problema con mi filosofía. Es la forma en que ese es el problema. Incluso si fallo, solo soy yo siendo engañado, usado de la manera incorrecta. Si algún día alcanzo el nivel de sabio de los seis caminos por mis propias fuerzas, puede que no sea imposible alcanzar el ideal. Fin. Senjuas y Lama. Pero no fue tu ideal engañado por ese zetsu negro. Duda. Yelpet. Uchiha Madara. Martillarte hasta la muerte. Yelpet. Senjuuto Vibama. Esto es gracioso. Ja 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 ja. Nagato es el peón del hombre de la máscara. El hombre enmascarado vuelve a ser el peón de Madara. Finalmente Madara es el peón de Black Zetsu nuevamente. Esto es tan bueno con las muñecas. Te diré algo para desenterrar mi corazón punto yelpet. Segundo Tsuchikage no. Es un poco demasiado dramático. Te diré algo para desenterrar mi corazón punto yelpet. Tercer Raikage ai. Realmente no sé qué decir. Solo tenía que publicar una foto. Te diré algo para desenterrar mi corazón punto yelpet. Uchiha Shisui. Y In Ataque Sakumo. Uzumaki Naruto. Este mundo ninja es tan complicado. Quiero irme a casa. Uchiha Sasuke. Rompí la tableta de piedra de Uchiha. Aokiji. Felicidades. Cuartel general naval. Aokiji. Que ha aprendido la verdad. No sabe qué decir. Uchiha Madara. Quiero estar callado. Estado. Senjuasidama. ¿Quién es Hink Hink? Uchiha tranquilo. Yuga callado. Uzumaki tranquilo. ¿Será que Senju está callado? Duda. Yipet Senjuto Birama. Yiyanui. Buen chico. ¿Cómo se esperaba de ti, Senjuasidama? Dije que quería a Hink Hink, pero me preguntaste quién era Hink Hink. Arroba Senjuto Birama, creo que tu hermano mayor es muy inteligente. Ja ja ja. Senjuto Birama. Uchiha Madara. Que estoy, no importa. Cansado. Cinco días después. En algún lugar de la tierra de la tierra. Deidara, Sasori, Yanui y Afei se han reunido. Gamberro. Dije que si nos volvemos a encontrar, mataré a tu perro. Una. Recuerda mi nombre en la próxima vida. Tan pronto como Deidara ve a Afei, usará unas tijeras para cortar la cabeza de su perro. Mayor Deidara. No me atrevo más. Suéltame ahora. Estoy casi sin aliento. Deidara. Para. Tzuchikage aquí vienen. Escuche a Sasori decir que Tzuchikage está llegando, Deidara soltó a Afei con sorpresa. Levántate rápido. Entonces organízate. Una mirada como un enemigo. Mayor Deidara, entonces le tienes miedo a Tzuchikage. ¡Aaaah! Afei susurró junto a Deidara otra vez como la muerte. Y Deidara miró a 220 Tzuchikage no muy lejos, mirada compleja, emocionado y aprensivo, y tanta impaciencia. Naturalmente, no prestó atención a las pequeñas acciones de Afei. Pronto. Tzuchikage Onoji se acercó a los cuatro de Yanui. Hablando directamente a Deidara, chico apestoso. Se suponía que debía criarte como Tzuchikage. No esperaba que te fueras del pueblo sin decir nada. También se unió a una organización rebelde tan peligrosa. Después de esta guerra, solo sígueme de vuelta al pueblo. 35. Sí. Hermano de Irara. Desde que te fuiste, todos te extrañan mucho. Kurosoi, que estaba siguiendo a Tzuchikage, también dijo emocionado. Oye, viejo Tzuchikage. No volveré. Voy a dedicarme a mi arte. No entiendes mi arte en Rokshinobi Villaje. Dame Tzuchikage y yo tampoco estoy dispuesto a hacerlo. Y tierra negra, trabajas duro en el futuro, toma la clase A de anciano. Al escuchar las palabras de Deidara, Onoji de repente se enojó. Solo quería decirle algo para darle una lección, repentino, un sonido de clic. ¡Ay! Mi vieja cintura. Tzuchikage Onoji abrazó su cintura y se encorvó y aulló. Después de un rato, Tzuchikage se quedó callado. Entregándole a Deidara un pergamino, continuó. Hablaremos de esto después de que termine nuestra guerra. Esta es información para usted. De acuerdo con los requisitos anteriores, solo apoya el campo de batalla correspondiente. Después de eso, Onoji se fue con sus guardias. Oye, no esperaba que el viejo Onoji fuera tan insidioso. Apoyemos a las élites de Cloud Shinobi. Deidara hizo un puchero y dijo. No es así. Tarde o temprano aparecerán dos colas. En ese momento, nos retiraremos directamente después de completar la tarea asignada por el líder. ¿A quién le importa su misión Tzuchikage? Sasori, que estaba escondido en el Titer Eiru, dijo con voz zumbante. Entonces vamos. Hagamos un escándalo en el campo de batalla. Después de hablar, Yanui se convirtió en una serpentina y voló hacia el borde de la tierra de la tierra. Espérame, cuervo dorado mayor. Hum. Sube. Te llevaré allí con mi pájaro de arcilla. Ah, Fei, cuando llegue el momento, usarás tu habilidad para ayudarme a enterrar la bomba. Sí, Deidara Senpai. A Fei hizo un saludo militar y dijo hilarantemente. Luego, Deidara voló en dirección a Yanui con el inexpresivo Sasori y el parloteo de A Fei. Cuando Deidara llegaron. Yanui ya está luchando en el campo de batalla. En este momento, Yanui no está usando el encantamiento de conejo. Ni siquiera tiene la capacidad de usar la fruta del cuervo dorado. En cambio, ella simplemente usa su cuerpo para pelear. Perfecciona tus habilidades físicas en un campo de batalla donde la sangre y el fuego se entrelazan. Incluso si Yanui no usa ninguna habilidad. Incluso la fuerza física más básica. El golpe de Yanui no es algo que los ninjas comunes puedan soportar. Yanui no puede contar, ¿cuántas veces has fortalecido tu forma física? Sage Body, el físico de Uzumaki no es débil. Más tarde, comí la fruta del cuervo dorado. El aumento en la forma física es extremadamente aterrador. Ahora ha experimentado el desarrollo de la habilidad de la fruta, ni siquiera sé, Bei, cuán fuerte es mi físico. Pero en términos de potencia, es bastante impresionante. Básicamente, el ninja que fue golpeado por el golpe normal de Yanui no pudo levantarse. Así que incluso Yanui pelea solo con sus puños. También hizo olas en el campo de batalla. Sorprendido de que muchos Cloud Shinobi, conocidos por sus habilidades de ninjutsu, no se atrevan a acercarse. Después de todo, ¿quién se atrevería a acercarse a alguien que golpeó a un niño con ellos? Yo dependo. No somos rivales en absoluto exclamación de cierre, sí. Aokiji. Incluso el ninjutsu no se puede comparar con sus puños ordinarios. ¿Cómo debe hacerse esto? Bei llama a los mayores que son más poderosos en ninjutsu aquí. El cuerpo de esta persona no parece humano en absoluto. Muy poderoso. Y el poder es muy violento. Vamos juntos. Dos puños son invencibles a cuatro manos. No puedo creer que pueda vencernos a todos juntos. Aokiji. Tu estado físico ya es muy fuerte. Mucho mejor que el vicealmirante del cuartel general naval. No estoy hablando de personas en el mundo ninja, ¿no es lo mismo la fuerza física? Yanui. ¿Estás hablando del vicealmirante Garp? Aokiji. ¿Qué estás pensando? ¿Es el señor Garp un vicealmirante general? Es una figura en la leyenda marina. Arrestado a un pie cerrojer. Mejor que el almirante. No puedo vencerlo de todos modos. Yanui. Aún es temprano. ¿Pero cuál es el significado del Garp? Aokiji. ¿Cómo te atreves a decirlo? Senjuto Birama. ¿Qué estás haciendo en este campo de batalla para entrenar habilidades físicas? Tu sistema de combate original no se basa únicamente en habilidades físicas. ¿Es suficiente? Yanui. Aunque uso el sistema de combate ninja, funciona muy bien. Pero también prefiero este tipo de lucha a la carne. Senjuto Birama. Y encierra el grupo de chat, Yanui continúa su viaje de entrenamiento físico. En todas las direcciones de él, innumerables Cloud Shinobi se han precipitado hacia él. Planea ahogarlo con tácticas de multitud. Hum. Golden Crow está matando al cuarteto. No puedo quedarme atrás. Gamberro, ve allí y planta algunas bombas para mí. Llevaré gente allí en un minuto. Que nadie se entere. Mierde es explotar. 9. Deidara no pudo evitar ver a Yanui brillar en el campo de batalla. Después de ordenarle a Afei que vendiera bombas, controla directamente a los pájaros y vuela hacia el cielo sobre Cloud Shinobi. Lanza innumerables bombas. En un instante, todo el campo de batalla estaba lleno de explosiones una tras otra. Un área densa de Cloud Shinobi se ha convertido en un mar de fuego. Sasori saltó de la espalda del pájaro de arcilla a mitad de camino. Realiza habilidades secretas rojas en el aire, 100 ejercicios de máquina. En un instante, había cientos de títeres con capas rojas. Sasori es convocado para lanzarse a las filas de Cloud Shinobi. Llevando muchas cuchillas en el cuerpo, hay un veneno mortal en la hoja. El apoyo que dijo Tsuchikage-sama ha llegado. Es hora de nuestro contraataque. Ja ja ja, mata a esos ladrones desvergonzados. Hermanos, váyanse. Esta vez, debemos dejar que Cloud Shinobi vea lo geniales que somos. 35. Rock Shinobi Villaje ve su apoyo aquí. El ritmo del contraataque también se inició de inmediato. Finalmente, con la ayuda de los cuatro Yanui, gana esta pequeña batalla. Oficina Raikage. Vi a Raikage levantar su mano derecha, golpea fuerte la mesa. Auge. Señor Raikage. Esta ya es la séptima mesa que has roto. Estás emocionado y destrozado. Molesto también. ¿Tienes algún odio profundo con la mesa? Cilicio dijo con dolor de cabeza al ver la mesa rota. Raikage ignoró sus quejas, dijo enojado, arpillera. Mira esta información primero. Tarde o temprano destruiré esta organización a Katsuki. Tsuchikage ha ido a la frontera de la Tierra de los Vientos para enfrentarse a Jiraiya. Tan pronto como se va, además, el anterior Five Tiles Hinchuriki también ha desaparecido, no hallamos en la Tierra de la Tierra. Originalmente, nosotros, Cloud Shinobi, deberíamos haber ganado uno tras otro. Pero Tsuchikage, el desvergonzado, está buscando ayuda. Es la organización Akatsuki la que destruyó Sand Shinobi Villaje nuevamente. Así fue detenido nuestro ataque. Se puede decir que la línea del frente ha sufrido muchas bajas. El grupo de personas de Akatsuki también colocó bombas despreciablemente y usó veneno. Simplemente abominable. Saco, toma mis órdenes, deja que Futao Hinchuriki Woden Golem juegue, enséñales una gran lección. Si Yanui está aquí, definitivamente le dará a Raikage 2 más que a Kabuto. ¿Hay alguien más que pueda compararse con Cloud Shinobi cuando se trata de mezquindad? Decir que Rock Shinobi envió a 10,000 personas para asediar al tercer Raikage no es muy glorioso. Al principio, Cloud Shinobi robó la casa de Rock Shinobi Villaje en un ataque furtivo durante la Segunda Guerra Mundial Ninja. Ahora para otro ataque furtivo. También quería secuestrar a Uzumaki Kusina y Ugainata en Konoha. Incluso si lo atraparon y lo mataron en el acto, Cloud Shinobi pudo devolver el mordisco. Desvergonzado que el despreciable Cloud Shinobi nunca ha perdido. Tierra de la Tierra. El otro lado del campo de batalla. El suelo frente a Yanui y los cuatro aparecieron de repente Wite Zetsu. No, ¿qué te pasa? No interrumpas mi tiempo para estudiar arte si está bien. La guerra me ha vuelto impaciente. 35 Sasori dijo irritado. De hecho, no es solo él, Yanui también está harto de guerras interminables últimamente. ¿Qué puede conseguir un grupo de personas llamando? ¿Tierra del tamaño de una palma? Simplemente ridículo. Yanui solo siente que el mundo ninja es demasiado pequeño. Recientemente ha comenzado a usar la habilidad de la fruta del diablo. De todos modos, esos peces basura que pueden ser derivados con un solo golpe no pueden hacer que sus habilidades físicas vayan más allá. Tal vez Raikage juegue y esté un poco interesado. Jejeje. Estoy aquí para transmitir información. Hemos escuchado recientemente que Hinchuriki Yuzu Woden Golem está a punto de jugar. Espero que la atrapen pronto. Entonces abandona el campo de batalla inmediatamente. Tanto Kakuzu como Idan han capturado sus tres colas. El líder dijo que los selláramos a todos juntos. Consiganlos lo antes posible. Treinta y cinco. Después de hablar, debe hundirse en el suelo y escapar. Finalmente, es hora de salir de aquí. Hacer arte todos los días es muy caro Chakra. Pero en un lugar como este, no puedes estudiar el arte de la explosión con todo tu corazón. Noventa y cinco. Mayor de Hidara. Soy muy afortunado de poder ayudarte a enterrar bombas todos los días. Tampoco quiero cavar en el suelo todos los días. Treinta y cinco. La vida diaria de Fei es divertida. Hum. Ah, Fei. Si no vas al campo de batalla, te saldrá más barato. Aún estás demasiado cansada. Después de hablar, los dos comenzaron a pelear de nuevo. Cuando Futao Hinchuriki sube al escenario, solo dámelo. Quiero saber cómo es martillar a una bestia con cola. Noventa y nueve. Después de eso, Yanui regresó a su tienda. Es su hora de comer ahora. Comiendo comidas caseras. Siéntete en el lujoso sofá que compró Wajon. Incluso en el campo de batalla, Yanui nunca se tratará mal a sí mismo. No es como Akatsuki que organiza a los otros tres, es como si no pudieras comer o dormir bien allí. Matar. Mata a este grupo de Cloud Shinobi. Noventa y cinco. Vamos, hermanos. Maten a estos cobardes que buscan ayuda extranjera. Estás buscando la muerte. Somos más sinceros que ustedes cuando buscamos ayuda extranjera. Cinco. Tan pronto como los dos bandos se involucran en un combate cuerpo a cuerpo, comienzan a rociarse entre sí. Esta es la rutina diaria de Cloud Shinobi y Rock Shinobi. Después de todo, el odio entre los dos pueblos tiene una larga historia. ¿Cuándo no está rociando ahora? Auge. 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 Su majestad golem de malera. Akatsuki vuelve a organizar ese vuelo ninja en el cielo. No hay forma de que podamos llevárnoslo. Todos ustedes retrocedan y déjenme ir. En este momento. Yuzu Woden Golem también ha llegado al campo de batalla. Deidara que no tiene nada que ver con Cloud Shinobi. Yuzu Woden Golem está completamente atado. Después de su transformación de bestia de cola completa, su velocidad y fuerza han aumentado considerablemente. Ve directo a la carrera y luego lanza una volea. Al acercarse a Deidara por detrás, Deidara abofeteó con una pata. Los pájaros de arcilla también están aplastados. Los escombros están por todas partes. Entonces la ofensiva continúa. La segunda cola escupió una enorme bola de fuego a Deidara que caía. En la distancia, Janu y Afei todavía están viendo una obra de teatro. Ah, Deidara Senpai está en peligro. Espero que supere esta crisis. Afei, quédate aquí y no te muevas. Voy a atrapar a Heruwey. 35. Después de todo, Janu y usó directamente el encantamiento de conejo y el encantamiento de pollo, vuela rápido. Casi es la hora. De repente, una gran explosión sonó. Resulta que Deidara fue tomada por sorpresa por Yuzu Woden Golem antes. Pero aún estás a tiempo de usar Eart Estile para protegerte. La explosión de hace un momento fue su regalo para Heruwey. Pero en este momento, los huesos de su cuerpo se han roto en muchos lugares. Para Flores, luchar con la segunda cola también es imposible. Deidara. Vuelve tú primero. Atraparé la segunda cola. No, debo atrapar a Heruwey yo mismo. En venganza por su ataque furtivo hacia mí. Deidara dijo indignada. Janu y no está acostumbrado a él en absoluto. Entonces te mataré primero. Ya lo he dicho, me toca atrapar dos colas. Los ojos rojo dorado de Janu y miraron a Deidara. Una llama púrpura ha sido pellizcada en su mano. Toda la persona se ve tan opresiva. Es tan inquebrantable como una montaña. Esta alta montaña está presionando con fuerza el corazón de Deidara. Que no tenga ni idea de resistencia. Miró la llama en la mano de Janu y sudor goteando de la frente, echa un vistazo al golem de madera que ha salido de la explosión. Muy poco dispuesto a tararear. No te tengo miedo. Cero. Estoy herido físicamente. Te daré esta bestia con cola. 55. Después de hablar, Deidara voló inmediatamente en el nuevo pájaro. Mira su velocidad, como si un monstruo aterrador lo estuviera persiguiendo. Janu y miró la llama en su mano, mirando a Deidara que escapó en la distancia, ja, ja, risa. Solo lo asustó hace un momento. Inesperadamente, Deidara no se atrevería a hablar sin piedad. Huye con una sutileza. Aokiji. Mira cómo asustaste al niño. No me atrevo a hablar sin piedad. Uchiamadara. Justo ahora Yanui no tenía la intención de matar. Pero estoy seguro. Si no va, Yanui lo aplastó con una bola de fuego. Ese niño está muerto. Sejuto Birama. Tú conoces mejor a Yanui. Ustedes dos tienen una cosa en común. Despótico. Yanui. Madara que me conoce también. Aokiji. Yuzu Yuzu u Oden Golem solo quería cazar a Deidara que huía. Pero ya era demasiado tarde para salir corriendo de la explosión. Deidara ha llevado un pájaro al cielo. Los dos Yuzu u Oden Golem no pueden evitar suspirar. Soy tan aterrador. Como se esperaba de mí. Mientras ella todavía suspiraba para sí misma, mientras yo estaba intoxicado. Yanui se ha quitado el uniforme de la organización Xiao. La transformación de medio cuervo dorado se completa, sosteniendo una bola de fuego, caminaba frente a ella. Segunda cola, luego vienes y pones a prueba mis habilidades físicas. Yanui quiere que su físico y la fruta del diablo se abran por completo, prueba sus habilidades físicas. En cuanto a la maldición mortal de desvestirse de Akatsuki, a él no le importa. Un. Tú también eres el compañero de esa persona justo ahora. Ven a salvarlo. Te avisaré para desafiar a un Hinchuriki, especialmente lo estúpido que puede ser un Hinchuriki como yo. Exclamación de cierre. ¿Sí? Ya atrapé a dos bestias con cola, Hinchuriki. No es de extrañar lo increíble que es. Y es la primera vez que veo un Hinchuriki como tú que puede transformarse completamente en una bestia. ¿No sería más interesante? Después de que Yanui terminó de hablar, controle el fuego solar para cubrir todo el cuerpo. Y luego se precipitó hacia arriba a una velocidad muy rápida. Un puñetazo golpea la gran cara de Nio Matatabi. Solo dispara. Cloud Shinobi, no muy lejos, casi se quedó atónito cuando vio esta escena. En su cognición, la bestia con cola es la existencia que aplasta al ninja general. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podría vencer tan fácilmente a Lord Woden Golem? ¿Caí en una ilusión? No te engañes. Me temo que esa persona es terriblemente fuerte. Al igual que cuando Tirra y Kage se emparejó con Eggtiles. También puede luchar contra la bestia de cola. Y Yanui no persiguió la victoria. En cambio, se quedó allí y esperó a que Herwey se levantara del suelo. Esta es la primera vez que lucha contra una bestia de cola completa. Twenty Twenty quiere divertirse. Incluso si es solo la segunda cola en la parte inferior del ranking de poder. Yanui está parado allí. Un aura poderosa emanaba de él. Es como si no te importaran los enemigos. Dos colas, solo tienes este nivel. Eso me decepcionaría tanto. 35. En este momento, Herwey y Yuzu Woden Golem fueron golpeados un poco por Yanui. ¿Qué clase de poder es este? Me temo que Rai Kage Sama no puede compararse. ¿Hay alguien en este mundo que sea más fuerte que Rai Kage Sama en artes marciales? Y su fuego púrpura es tan poderoso. Mientras lo toque, experimentará una fuerte sensación de ardor. Afortunadamente, mi cuerpo siempre ha estado cubierto con una capa de chakra. Parece que no puedo luchar contra él en combate cuerpo a cuerpo. Después de analizar la inteligencia, Herwey, no hay opción de ponerse de pie de inmediato, pero la cabeza se golpeó. Una bola de fuego más grande que cuando atacó a Deidara voló hacia Yanui. Yanui vio que Herwey se iba a atacar a sí mismo con firestile. No lo encuentro divertido. Después de comer la fruta del cuervo dorado, no le tengo miedo a las llamas. A menos que la llama esté más avanzada que su fuego solar. Vi que Yanui no pudo evitarlo. Directamente sumergido por la bola de fuego roja. Está bien. Yuzu Woden Golem-sama hizo un gran trabajo. Golpeado directamente por el ataque de Yuzu Woden Golem-sama. Incluso si no mueres, tienes que quitarte la mitad de la piel. Parece que es un poco más fuerte. No tengas miedo. Treinta y cinco. La fuerza de Second Tile definitivamente lo superará. Exclamación de cierre. La victoria debe pertenecer a Cloud Shinobi. Al ver a Yanui sumergido en bolas de fuego, nube Shinobi, todos aplauden. Deidara y Afei en la distancia también vieron esta escena. ¿Qué? Señor Cuervo Dorado. Moriste tan miserablemente. Definitivamente construiré una lápida para ti. La actuación exagerada de Afei causó la insatisfacción de Deidara. Afei. ¿Cómo diablos estás llamando? Tómame en serio. ¿Y crees que esto es suficiente para matarlo? Ah. Entonces me preocupo por nada. Permítanme decir que el señor Golden Crow es tan poderoso. ¿Cómo podría ser asesinado por un Fire Stile? La gran bola de fuego gigante que envuelve a Yanui se apaga. Para sorpresa de todos y de Herway, Yanui salió ileso. Nada de ropa. Segunda cola, tu fuerza es demasiado débil. Además, el fuego es inútil para mi exclamación de cierre. Después de decir eso, Yanui corrió hacia Herway. Luego, un conjunto de golpes se estrelló contra la segunda cola Matatabi. Y Herway no puede cuidar de sí misma después de ser derrotada por Yanui. Se rompió una pierna. No puedo quedarme quieto. Pero pronto volverá. Las dos colas, que fueron severamente golpeadas, se volvieron locas. Solo comienza a agacharte allí para condensarte y let the ass bomb. Luego, se lanzó una bomba de bestia de cola púrpura negra hacia Yanui. En este momento, el cuerpo dominante se ha convertido en Nio Matatabi en lugar de Yuzu Oden Golem. Si fuera Yuzu Oden Golem, ella no estaría disparando la bomba bestia con cola. Porque detrás de Yanui está Cloud Shinobi. Yanui usa directamente el encantamiento de conejo para esquivar la bomba de bestia con cola desde el costado, luego corrió directamente hacia Herway. Cloud Shinobi detrás de él es miserable. ¿Cómo nos atacó Lord Futoshi Oden Golem con Tilead Bass Bomb? 99 Sabía que Hinchuriki no era confiable. Deja de decir tonterías, huye. Espera a morir. Huye. En Cloud Shinobi, alguien gritó. Algunos están desesperados, otros luchan por escapar. Pero al final, con una explosión, te acompaño a Wan Kwan. Aokiji. ¿Es este el poder de la bestia de cola? Mucho más poderoso que los cañones de nuestro mundo. Sería genial si este tipo de criatura ayudara a luchar contra los piratas en nuestra marina. Hancock. ¿Entonces ayuda a Celestial Dragons a asegurar sus asientos, oprimes a la gente en todo el mundo? Estoy harto de mirar esa capucha que llevan. En mi opinión, ellos son los que no deberían estar vivos. Aokiji. ¿Por qué estás tan enojado? Uchiha Madara. Arroba Aokiji. Esta bestia de dos colas es la de abajo. Senju Asirama. El más fuerte es Ninetiles. Una de sus bombas de bestia con cola es mucho mejor que esta. Yanui. La bestia de cola todavía tiene que cooperar con Hinchuriki para ejercer un poder más poderoso. Hablemos de esto después de que le quiten las dos colas. En este momento, Hinchuriki ya se ha puesto de pie, mira a Yanui con odio. Debo matarte. Oh, ¿has recuperado tus sentidos? Obviamente disparaste la bomba bestia con cola tú mismo. ¿No es mi problema? Yanui sonrió levemente, esquivando los arañazos de gato capturados por Hinchuriki. Luego lo intimidó y le dio un pulmetazo en el cuello. Luego, otro pulmetazo en el vientre. Con solo estos dos golpes, Yanui ya hizo rodar a Héroe por todo el piso. Finalmente, Yanui le lanzó una bola de fuego explosiva. La segunda cola fue volada directamente. Después de aterrizar, dos colas se clavan directamente en el cuerpo de Yuzu o de Ngolem. Por mucho que grite, no saldrá. Miedo a ser golpeado. Golem de madera de pomelo. Uchiha Madara. Eres la primera persona que he visto que golpeó a la bestia con cola en el cuerpo de Hinchuriki. Senjuas y Dama. Es tan cruel. Senjuuto Vibama. ¿Ustedes dos están demasiado avergonzados para hablar de él? Senjuuto Vibama. ¿Cuando usaste Woden Golem para sostener Minetails en una mano, mientras dice que es demasiado fuerte para sellarlo? Creo que las personas que más deberían sellarse son ustedes dos. Senjuas y Dama. ¿Y? Yanui no pudo evitar sentirse un poco sin palabras cuando vio el pomelo uoden golem frente a él. Un paso adelante, golpeando su estómago. Entonces déjala disfrutar del mismo trato que Gaara. Después de eso, Yanui se fue volando con el golem de madera de pomelo a medio desperdicio. Mientras tanto, solo un puñado de Cloud Shinobi vienen a detenerlo. También todos asesinados por Yanui. Falle, de Higara. Podemos ir. ¿Dónde estás Asori? 35. Estoy aquí. Al ver que los cuatro se habían reunido, Yanui también planeó irse. Espera un momento. Antes de irme, déjame ayudar al anciano. Dale un gran regalo. Después de que Deidara terminó de hablar, montó el azúcar, vuela hacia el cielo sobre Cloud Shinobi. Entonces escupe una versión de arcilla gigante de Deidara. ¿Qué es esto? Si algo así de grande explota aquí, todos vamos a morir. Muchos Cloud Shinobi miraron a este enorme Deidara y dijeron con horror. Vi que Deidara hizo un sello, beber. El enorme Deidara explotó en 4, 8. Pero no tiene poder. No hubo víctimas. Resultó ser solo una mirada. Creo que es un payaso para un espectáculo. 99. ¿Esa es toda la rebelión en Rock Shinobi Villaje? Deidara miró a Cloud Shinobi bajo sus pies y se burló con desdén. A continuación, te mostraré lo poderoso que es Garuda. Bebe. 35. Después de que la voz de Deidara cayera. Cloud Shinobi descubrió que todo lo que lo rodeaba, incluido él mismo, estaba muriendo rápidamente. No hay nada más aterrador que verte desaparecer. Ni siquiera saben cómo murieron. Después, los 4 de Yanui regresaron a la base de la organización Akatsuki en el vecindario Torino. En este punto, la estatua de Gedo ya tiene 3 colas. En cuanto a Akatsuki, solo Itachi y Kisame están fuera ahora y no han regresado. Está bien, esta vez Zero y Three Tiles lo captaron muy bien. Los llamaré a ambos para comenzar a sellar. Defiende tu posición. 5. Pronto. Todos los miembros de la organización Akatsuki están aquí. Empecemos. Tomará alrededor de 6 días sellar las 2 bestias de cola esta vez. Técnica de sellado del dragón mágico 9 sellos. 6 días después. Ya casi es hora de completar el sello de las bestias de 2 colas. Un pitido sonó en la mente de Yanui. Pequeño maestro. Arroba Yanui, ¿qué estás haciendo? Yanui. Trabajando en cubierto. Akatsuki está sellando a la bestia con cola. ¿Por qué te interesa contactarme? Usualmente cocinas o lees recetas. Pequeño maestro. Estás ocupado y olvídalo. Después de que comiste albóndigas Shenglong el otro día, no te dije cuándo se trataba del Super Chef. Mañana es el momento en que se llevará a cabo la competencia Super Chef. Yanui. Oh, sí. Recordado. Abrirás tu visión compartiendo mañana. Quiero ver al Super Chef en el proceso. ¿Cómo puedo ver televisión en vivo en mi vida anterior? Y esta vez, Yanui no arruinó el proceso del examen del joven maestro del Super Chef y el hoyo que está a punto de pisar. Si se estropea. Entonces el joven maestro no hará ejercicio ni crecerá. De todos modos, sin sus spoilers, Little Master tendrá éxito en la promoción final. Pequeño maestro. Está bien, no hay problema. Aokiji. Pequeño maestro, puedes cocinar para mí. Y estoy muriendo de hambre. El vicealmirante Garp se llevó la mitad del plato que me diste al mediodía otra vez a las 17. Cuando vea a su nieto en el futuro, debo darle una lección. Desde que Aokiji se enteró de la existencia del pequeño maestro, he estado molestando al pequeño jefe para que le haga comida. Pero comió demasiado, el pequeño jefe no puede hacerlo por él. Así que la comida que le dio el pequeño maestro no fue suficiente. Más tarde, Garp y Sengoku vinieron a pelear después de descubrir la comida de Aokiji. Pequeño maestro. ¿Todavía quiero cocinar para ti otra vez? Tú y el señor Garp y el señor Sengoku comen tanto. Usted me está matando. Pido dinero para cocinar para otros. Me quitaré la vida para cocinar para ti. Aokiji dijo que, afortunadamente, no dejó que el vicealmirante supiera sobre la comida. Aokiji, eres un poco falso. Pequeño jefe si estás exhausto. Pequeño maestro. Uno Aokiji. Yo está bien, las dos bestias con cola finalmente están selladas. La estatua de Gedo abrió un ojo más después de drenar el último chakra de la segunda cola. Me duele el cuello esta vez. Idan se quejó. Bien, hasta ahora. Hemos completado más de la mitad del trabajo en esta etapa de nuestra organización. Solo quedan cuatro bestias con cola que no han sido capturadas. Seis colas para mí. Itachi, Kisame, apresúrense con su captura del cuatro colas. Los ocho colas y nueve colas restantes no son tan fáciles de atrapar. Vamos a tener una visión a largo plazo más tarde. Si no pasa nada, podemos disolvernos. Y muchos más. Tengo algo de información que decirte. Acabo de recibir información del exterior. Ahora el campo de batalla del mundo ninja es aún más caótico. Kirigakure también se une a la batalla. También quieren un pedazo de la guerra. Lucha con Konoha Villaje, la Tierra del Fuego. Abrió el tercer campo de batalla. De ahora en adelante, los cinco países se unirán a la guerra. Es una verdadera guerra ninja. Y desde la última vez que Tsuchikage contrató a nuestra organización a Katsuki causó una gran pérdida. A Klaus Shinobi, el cuarto Raikage no puede quedarse quieto. Ven al campo de batalla con Rok Shinobi Villaje en persona. Tsuchikage Onoji para luchar contra Raikage. Después de dejar que su hijo Loes estabilizara el campo de batalla en la Tierra de los Vientos, regresó inmediatamente para enfrentarse a Raikage. La situación en el mundo ninja se ha convertido en un desastre. No se apresure a transmitir la información del mundo genin a todos. Senju Asidama. Finalmente sé lo que dijo Yanui sobre el efecto mariposa. Uchiha Madara. Qué pena que no participé en esta guerra. De lo contrario, los barreré a todos solos. Senju Asidama. Entonces, si participo, también puedo vencerte. Aokiji. Creo que tu ninja World War tiene fallas. Sin maestros. También puedo deslizarlos. En una edad de hielo, serán GG. Yanui. De hecho, el poder de combate de gama baja del mundo ninja es realmente débil. Tu fuerza es comparable a Asidama y Madara en tu vida. Es normal empujarlos horizontalmente. Uchiha Madara. Solías decir que Aokiji es uno de los tres almirante, también dijeron que hay mariscales, Gap y cuatro emperadores que no son más débiles que ellos. ¿Hay tantos maestros? Yanui. A juzgar por la cantidad de maestros. El número del mundo ninja no es tan bueno como el mundo de One Piece. Pero todavía hay maestros de nivel de Six Pads en el mundo ninja. Es incomparable al mundo de One Piece. Uchiha Madara. Tengo muchas ganas de luchar contra ellos. Arroba Yanui, sácame de la reencarnación del mundo impuro para competir con ellos en el futuro. Puedes ir a su mundo en el futuro. Senju Asidama. Yo también. Yanui. Hablaré de eso más tarde. Pronto podré dejar el mundo ninja e ir a otro mundo. Ahora las bestias con cola están casi reunidas. Mientras Yanui elija un melocotón al final. Después de eso, ¿no será suficiente para unificar el mundo ninja? Si no fuera por el miedo del sabio de los seis caminos, que aún no está muerto, habría gobernado el mundo hace mucho tiempo. Yanui mira a Second Tales y Three Tales que han sido sellados. Echemos un vistazo al volumen de viajes mundiales del pequeño maestro que come cenizas en el sistema. Yanui tomó una decisión. Después de que el pequeño maestro se convierta en un superchef, forma un grupo para ir al mundo del pequeño maestro. De todos modos, Yanui no tiene nada que hacer a continuación. Four Tales, Six Tales no es algo que puedas atrapar en un día o dos. Incluso si no puede regresar cuando la bestia con cola esté sellada, ¿y qué? Después de regresar de la casa de su infancia, Yanui los enfrentó directamente. Itachi, Obito y Nagato no pueden escapar. Una vez que las siete colas estén selladas, estas herramientas pueden desconectarse. Es hora de darte otra ola de calor residual. Delicioso. Yanui. En unos días, vamos al mundo del pequeño maestro. Esta vez todos en el grupo pueden ir. Es un beneficio para ti. Pequeño maestro, ¿ven a mi mundo? ¿Por qué? Yanui. Bueno, planeo recolectar todos los utensilios de cocina legendarios en tu mundo. Entonces deja que cocines para nosotros. Pequeño maestro, ¿qué es eso? Nunca antes lo había escuchado. Yanui. Son, tal y tal, tal y tal, pequeño maestro. No hay problema. Esto es lo que tú y yo acordamos hace mucho tiempo. Pero no sé la ubicación de los ocho utensilios de cocina, así que no puedo recogerlos. Yanui. Lo recogeremos entonces. Yo sé dónde. Uchiha Madara. ¿No dijiste que todavía no puedes ir a otro mundo? ¿Qué de repente puede ser? Es mejor ir al mundo de One Piece que ir al mundo de Little Master. Aokiji. ¿Qué estás haciendo en nuestro mundo? No se puede saborear la buena comida solo. Podemos. Escoja la nariz.jpet. Ankok. Esta vez Aokiji tiene razón. Voy a la casa del pequeño maestro. Uzumaki Naruto. Debo comer esta vez. Uchiha Madara. Y. Yanui. No es que no quiera ir a One Piece. También fue una coincidencia que esta vez fuera a la casa del pequeño maestro. Y solo ve una vez. Señor Cuervo Dorado. ¿Se han sellado Two Tiles y Three Tiles? Se ha terminado. No hemos tenido ningún trabajo últimamente. Fei, voy a salir por unos días. Solo espérame aquí. Yanui vino a Obito después de terminar el sello. Quiere salir y, naturalmente, primero tiene que estabilizar a Obito. Él planea despedirlo cuando regrese. Ah, mayor. Puedo ir contigo. Es tan aburrido estar aquí solo. No. Igual cero igual, barra más. Lo haré solo esta vez. Después de decir eso, Yanui acaba de irse. La espalda de Yanui simplemente desapareció. La divertida voz de Acei ha cambiado. Ustedes dos vayan a seguirlo. Obito dijo con voz ronca a los dos Wite Zetsu. Sí, Madara-sama. Uchiha Izuna. Yanui, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no vuelas? Senju Tobirama. Está pescando. Escultura de arena Izuna. Senju Asirama. En realidad, yo tampoco lo vi. Uchiha Madara. Arroba Yanui. Pero si quieres golpearlo, ¿por qué no simplemente golpearlo? ¿Por qué hacerlo tan complicado? Yanui. Mi objetivo no es él. Es Zetsu Blanco. No hay ninguna razón por la que no deba seguirme con Wite Zetsu. Senju Tobirama. ¿Para qué quieres ese tipo de cosas? ¿Dos soldados de basura? Orochimaru. ¿Quién dijo que era inútil? He descifrado el secreto del demonio. Necesito este tipo de cosas. Es por eso que Yanui hizo tal juego. Así es. Yanui hizo esto a propósito después de recibir noticias de Orochimaru. Orochimaru ha roto el sello del demonio. Solo esperando que llegue Wite Zetsu. Yanui fue hasta el final. Parece que debería estar casi allí, Yanui usa directamente el hechizo de serpiente para entrar en modo sigiloso. Entonces el amuleto de pollo flotó y miró a su alrededor. No muy lejos, han aparecido dos Zetsu blancos. ¿Eh? ¿Qué pasa con la gente? ¿Por qué desaparecieron de repente? Estábamos perdidos. Todo es tu culpa, reduce la velocidad. ¿Qué? ¿Culparme? Tú eres el que me retrasó. Veré cómo regresas y te ocupas de Madara. ¿Qué Madara? La verdadera Madara ya está muerta. 35. Mientras los dos Wite Zetsu todavía estaban discutiendo. Yanui agarró el cuello de un Zetsu blanco con una mano y lo sacó a ambos del suelo. Vaya, ata el agua. Oye, oh, oh, Marudan, estaba picoteando. Aparece Yanui. Los ojos de los dos Zetsu blancos se abrieron en estado de shock. Cuando Yanui estaba a punto de decir algo, una hipnosis Sharingan los controló directamente. Luego voló sigilosamente y regresó a la base de Orochimaru, la tierra de Taki. Yanui. Finalmente de vuelta. Todavía más cómodo aquí. Solo esperando la transmisión en vivo del pequeño maestro. Orochimaru. Arroba Yanui, podemos empezar. Zetsu blanco es mi último cambio de cuerpo. Después de que termine, iré al Little Master World a comer comida deliciosa. De lo contrario, ¿no sería un desperdicio de mi cuerpo comer comida deliciosa? Uchiha Madara. Senju Ashibama. Senju Tobibama. Así que eres tan Orochimaru. Dentro de una habitación secreta en la base. Naruto, prepárate. Estoy a punto de empezar. No hay problema, profesor Orochimaru. Diciendo eso, Naruto le abrió la boca a uno de los Zetsu blancos. Entonces Orochimaru se puso la máscara, bailó mientras sacudía su cuerpo y convocó a Shinigami. Aokiji. El mundo ninja es realmente extraño. Estoy bien. Shinigami está fuera. Yanui. ¿Qué Shinigami? Un poderoso fantasma solitario. Mira bien como Orochimaru se atascó en su error. Vi a Orochimaru cortarle el abdomen con un cuchillo. Shinigami detrás de él también abrió su estómago siguiendo los movimientos de Orochimaru, las dos almas también escaparon del vientre de Shinigami. Son Namikaze Minato y Sarutobi y Ducen de tercera generación. Justo cuando Shinigami estaba a punto de quitarle el alma a Orochimaru. Orochimaru tiene una boca grande. Una extraña serpiente blanca emergió del interior e inmediatamente se apoderó del cuerpo de Wite Zetsu que Naruto controlaba. Lentamente, este Zetsu blanco fue asimilado por Orochimaru. Shinigami solo puede ser incompetente y furioso, y finalmente desaparecer lentamente. Por otro lado, Wite Zetsu, que estaba atado con cinco flores, estaba a punto de desmayarse. Es espeluznante ver a mi compañero siendo estafado por Orochimaru de esa manera. Yanui ve que el alma de Minato ha salido. Consigue los carretes ahora. Técnica de invocación, reencarnación del mundo impuro. Con Wite Zetsu gritando de horror, Namikaze Minato se condensa lentamente en Gier. Yanui empujó el control de Kunai en la parte posterior de su cabeza, y el nudo se completó de una sola vez. Soy yo, ¿era la reencarnación del mundo impuro de Yanui? Desde la perspectiva de Yanui, es algo maravilloso verse a sí mismo resucitado. Papá. Minato. 55. No puedo esperar a que Namikaze Minato reaccione. Uzumaki Kusina y Naruto ya están en sus brazos. Naruto. Has trabajado tan duro todos estos años. Compensaré lo que te faltó en el pasado. No, no hay necesidad de reconciliarse. Mientras estemos juntos, es suficiente. Unumum. Qué imagen tan dulce. Orochimaru sonrió con maldad. Gracias, Orochimaru Senpai. No podríamos reunirnos sin su investigación. De nada, esto es lo que Yanui me pidió que hiciera. Pequeño maestro. La competencia superchef está a punto de comenzar. Yanui. Arroba todos los miembros, vengan y vean el juego del pequeño maestro. De hecho, el mundo de los pequeños maestros es bastante indescriptible, por favor pon atención. Pequeño maestro. Pequeño maestro. Se acabó, se acabó. Es posible que no pueda ser admitido en el superchef. El pequeño jefe se sentó en el suelo, cubriéndose la cabeza, sin saber qué hacer. Uzumaki Naruto. No puedes simplemente golpear a GG así. Arroba Yanui, ¿todavía vamos? Orochimaru. Naruto, no te preocupes. Yanui-kun nunca se lo pierde. Aokiji. Pero creo que el pequeño jefe realmente puede colgar. Uzumaki Naruto. No pierdas la esperanza por el pequeño jefe. Pequeño maestro. Creo que Dudu volverá. A medida que avanzaba el juego, todos quedaron atónitos con este juego. Aokiji. ¿Necesitas poder contar una historia para cocinar? Uchiha Madara. ¿Y qué clase de genio? Afei, obviamente se desvió. Seju Tobirama. Sí. Su belleza incomparable es obviamente contraria al tema. Seju Asirama. Puedo ver que algo anda mal. ¿Qué estaba pensando la cabeza del examinador? ¿No aceptarías un soborno? Uchiha Izuna. Creo que les pasa algo en el cerebro. Yanui. Míralo, hay cosas aún más escandalosas en el futuro. Sin embargo, arroba. Tienes que tener cuidado con ese chef brujo. Mantente alejado de ella. Wajon. Este juego ha refrescado mi cognición. ¿Qué hace y es el hijo del elegido del cielo? Indignante. Los anteriores fideos instantáneos fritos, los actuales fideos fríos de harina de patata. Wajon. Lo siento. Retiro lo que acabo de decir. El pequeño maestro es el más escandaloso. ¿Calamares secos rellenos de fideos? ¿Es esto algo que la gente normal puede hacer? Senjuto Birama. Es realmente escandaloso. No sé cómo quejarme. Pequeño maestro. Obviamente esta es una operación normal. Pronto, el pequeño maestro es como el original, y él y Lanfeion obtienen la calificación de superchef. Uzumaki Naruto. Felicitaciones a tu pequeño jefe. Siguiendo los pasos de mi madre. Senju Asirama. ¿Cierto? Oh. Felicidades a tu pequeño maestro. Pequeño maestro. Gracias. En este momento, el maestro Shikwan, Hid y la hermana mayor del joven maestro también llegaron al lugar para animar. Al ver que todos vinieron a animarlo, el joven maestro de repente preguntó a Yamui en el grupo. Pequeño maestro. ¿Pueden el maestro Shikwan y el maestro Hid unirse al grupo? Estoy cada vez más perdido en cuanto a cómo explicárselo. Todos los días pongo los ingredientes que el señor Aukiji me dio en la cocina en la oscuridad. Y todos los días se pierde mucha comida. Realmente no puedo contenerme. Me miran cada vez más raro. Recientemente, Dudu ha estado tratando de encontrar una manera de seguirme. Aukiji. ¿Le di los ingredientes demasiado grandes? Todo lo que doy son las piezas más pequeñas. Tilde. Yamui no sabía cómo reaccionar. Nunca pensó que el joven maestro tendría tantos problemas. Pero es normal. El pequeño jefe es sólo una persona común. Solía. Estar bien bajar las escaleras en Hu, pero ahora es normal que sospechen en el restaurante Yanquan. Yamui no puede evitar pensar si es factible dejar que el maestro Shikwan y Hid y Seun. Y el primero y el décimo, si los tratas como un pequeño maestro, definitivamente no funcionará. Pero Yamui cambió de opinión. Su apariencia sólo es buena para su brillante campamento mundial de cocina, no está mal. No tienen por qué resistirse a sí mismos. Yanui. Sí. Puedes explicarles la situación a los dos en un momento. Te daré este permiso. Pequeño maestro. Gracias, Yanui. Aukiji. También quiero explicarle la situación al mariscal y a los demás. Yanui. Arroba Aukiji. Y, puedes, siempre que firmes este contrato, o no, puedes convertirte en mi contrato subordinado. Aukiji. Entonces crees que no dije esto? En una habitación del restaurante Yanquan. Maestro Shikwan y Maestro Li. Voy a decirte algo a continuación. No debes tener miedo. Pequeño maestro, el maestro Shikwan y yo somos profesionales. ¿Qué escena no vi? Es sólo que has estado misterioso últimamente, ¿qué está pasando? ¿De dónde vienen esos ingredientes gigantes? ¿A dónde fueron a parar todas esas comidas que tomas? Hiddi también aprovechó esta oportunidad para preguntarle al pequeño jefe. Maestro Li, esto es lo que quiero decir. Me confesaré ante ti y el maestro Shikwan hoy. De hecho, esos ingredientes y comidas son, he terminado de hablar, maestro Shikwan y maestro Hiddi, ¿qué les pasó a ustedes dos? ¿Por qué no te mueves en absoluto? El pequeño maestro le confesó todo a Shikwan y Hiddi, incluida la gente del otro mundo y todo su conocimiento. Shikwan y la segunda persona también saben qué sucedió con los diversos comportamientos extraños del joven maestro. Los dos se miraron incrédulos. Pequeño maestro, aunque lo que dijiste realmente puede justificarlo. Pero intelectualmente no se sostiene en absoluto. No hay otro mundo en este mundo. Sin mencionar que puedo comunicarme con los del otro mundo. Todavía es un poco increíble. Sí, pequeño jefe, ¿tienes alguna prueba? Creo que los hechizos que dices que puedes usar me convencerán más. Al ver que el maestro Shikwan y el maestro Hiddi no creen en sí mismos, el pequeño maestro está aún más deprimido. ¿Cómo puede alguien creer la verdad? ¿Cuándo dijo una mentira? Yanhui. Arroba. Todos, dejen de tratar de explicárselo. Les envío una invitación directamente. Solo explícales la situación. Pequeño maestro. Esto es lo mejor, no necesito explicarlo tanto. Maestro Shikwan, maestro Hiddi, ¿no lo creen? Por favor, preste atención y consulte las noticias. ¿Noticias? ¿Qué noticias? Antes de que el joven maestro tuviera tiempo de explicar, de repente, las dos personas en el lado opuesto abrieron los ojos como platos. Shikwan y Hiddi se miraron, y ambos vieron la sorpresa en los ojos del otro. Rápidamente de acuerdo. Ding. El maestro Shikwan se une al grupo de chat. Cinco. Ding. Hiddi se unió al grupo de chat. Maestro Shikwan. Pequeño maestro. Y capítulo. Maestro Shikwan. Pequeño maestro. Arroba. Maestro, maestro, este es el grupo de chat del que estoy hablando contigo. Arroba Yanhui, este es el líder del grupo. Eddi. Propietario del grupo, hola. Yanhui. Hola, hemos visto la conversación entre usted y el joven maestro hace un momento. Ahora puedes creer lo que dice. Maestro Shikwan. No es que no queramos creer las palabras del joven maestro. Es tan increíble. Ahora que los hechos están frente a nosotros, es natural creerlo. Sin embargo, ¿por qué quieres invitarme a mí y a Hiddi? Aokiji. No es que ustedes dos sospechen del pequeño jefe, y el pequeño jefe que están haciendo está cocinando en secreto para nosotros. Solo me atrevo a darle un pequeño trozo de ingredientes. Maestro Shikwan. Kiri. ¿Estás seguro de que lo das en pedazos pequeños? Ese trozo de carne es más grande que un cerdo. Pequeño maestro. Tardaré mucho en cortar ese pedacito de tu carne. Aokiji. Y ni siquiera pensé en cómo las personas en tu mundo son tan débiles. Nuestros chefs marinos no hacen mucho ejercicio, manejan cuchillos como tigres. Manejar los ingredientes es como jugar. Y el primero. Yangui. Tonterías. ¿Las personas en tu mundo son personas comunes? La actitud física de la gente común está a pocas cuadras de ellos. Sin mencionar a los chefs que pueden unirse al cuartel general naval. Yangui. Dejemos los chismes aquí, vayamos al grano. Arroba interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre arroba. El pequeño maestro había firmado un contrato conmigo antes. Me ayudó a cocinar y le mostré el paisaje y los ingredientes de varios mundos. No sé si te interesa. El pequeño jefe también te habló de nosotros hace un momento. No interferiré en los asuntos de tu mundo, e incluso puedo ayudarte a lidiar con ese oscuro mundo de la cocina. Maestro Shikwan. El pequeño maestro nos dijo estas cosas. Prometo firmar un contrato contigo. Pero no es necesario matar el oscuro mundo de la cocina. Creo que el pequeño jefe lo manejará bien. Y algunos de los legendarios utensilios de cocina ya están contigo, no importa lo que el oscuro mundo de la cocina no pueda entregar, no habrá dolas. Por cierto, también puedes perfeccionar a tus pequeños maestros. Jiri. Mi respuesta es la misma que la del maestro Shikwan. Punto sistema, envía un contrato a los dos. Treinta y cinco. Ding. Recibido. Contrato enviado. Ding. Dos contratos firmados con éxito. Treinta y nueve. Aokiji. Arroba Yanui. ¿Puedes invitar a dos personas más? El maestro Shikwan es un anciano, no puede cocinar mucha comida. Yanui. Estás demasiado avergonzado para decir. Cada vez que el pequeño maestro cocina para ti, cobra un precio muy bajo. Da miedo lo mucho que quieres. Arroba interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre arroba y. Excepto que no tengo que pagar en el futuro, estarán muy oprimidos, especialmente arroba Aokiji este tipo. Pequeño maestro. Eddy. Pequeño maestro, ¿has trabajado duro? Aokiji. ¿Por qué no tienes que pagar? Yanui. El contrato está firmado. Son mis cocineros. Sin embargo, la propuesta de Aokiji hizo que Yanui se diera cuenta de repente de que no es razonable tener tan pocos chefs. Comerá más y más en el futuro. De hecho, con la mejora de su condición física, su apetito se ha expandido mucho más que antes. Es hora de invitar a más personas. Y en el futuro, también fortaleceré la fuerza de mi equipo de chef. Si no puedo cocinar algunos platos, me cansaré y me acostaré antes de estar lleno. ¿Cómo puede funcionar esto? ¿A quién debo invitar? Entiendo. Yanui. Pero Aokiji tiene razón, la cantidad de chefs es realmente demasiado pequeña. Quiero invitar a algunas personas nuevas al grupo. Arroba interrogación de cierre, interrogación de cierre, arroba interrogación de cierre. Kwan Master, hay alguien con quien estás muy familiarizado aquí. Y di. Entonces esperaré y veré. Maestro Shi Kwan. También tengo curiosidad de a quién invitará el maestro del grupo. Sistema, invita a Lan Feion, Gangbang Master He y Kipsing Dao Ren. 5. Din. ¿Enviar un contrato? Sí. En este momento, Ren, que todavía está huyendo, el maestro Shi, que ha desafiado en todas partes, y Lan Feion, que acaba de ganar el título de superchef, recibieron una carta de invitación de Yanui al mismo tiempo. Timbre. Lan Feion se une al grupo de chat. Timbre. El cuchillo de siete estrellas Ren se unió al grupo de chat. Timbre. Master Stell Stick He se une al grupo de chat. Lan Feion. ¿Dónde estoy? ¿V? Ren. Solución maestra. Maestro Shi Kwan. Fue Ren. ¿Cómo has estado en los últimos años, Ren? Arroba Ren Ren. Maestro Shi Kwan. Maestro Shi. Resultó ser el famoso profesor de la Universidad de Shi Kwan, ya. ¿Se les ocurrió esta cosa extraña? Pequeño maestro. Arroba Lan Feion. Afei, soy yo, el pequeño maestro. Lan Feion. Pequeño maestro, ¿qué está pasando? Al ver que el caos en el grupo se convirtió en una olla de gachas, Yanui tuvo que presentarse. Tim, sistema, veta a las tres personas que acaban de unirse al grupo. 35. Tim. Ren, maestro Shi, Lan Feion ha sido prohibido. Yanui. Los tres paren. Escucha arroba. Hablar sobre eso. Pequeño maestro. Es así, es así, es así. Entonces, ¿quieres unirte a nosotros? Sistema, levanta la prohibición. 35. Tim, Lan Feion, Ren, la prohibición del maestro Shi ha sido levantada. Maestro He. ¿Cómo podría yo, maestro He, perderme algo tan interesante? Estoy de acuerdo. El aventurero maestro Shi fue el primero en estar de acuerdo. Ren. Me topé con el mundo de la cocina oscura antes, y he aprendido sobre los horrores del mundo de la cocina oscura. Estoy decidido a destruirlos. Así que no hay manera por ahora. Lan Feion. Quiero investigar al enemigo que mató a mis padres, me temo que no hay manera. Yanui. Arroba Len, entonces creo que quieres unirte a nosotros aún más. Después de que te conviertas en mi subordinado, fortaleceré tu fuerza. Con fuerza, ¿tienes miedo de no poder destruir el oscuro mundo de la cocina? Por ejemplo, puedo aplastar fácilmente una montaña e incluso abrir el planeta bajo tus pies. Y tú arroba Lan Feion, por coincidencia, fue el oscuro mundo de la cocina quien te secuestró y mató a tus padres. ¿No sería mejor para ti vengarte ganando fuerza conmigo? Maestro Shi Quan. Puedo responder por el dueño del grupo. Y también me he convertido en su subordinado. Pequeño maestro. Yo también. Ren. Ya que el maestro lo dijo, lo prometo. Lan Feion. El pequeño jefe definitivamente no me mentirá, lo prometo. Finalmente, bajo la influencia del maestro Shi Quan y Xiao Dan Gia, ambos acordaron convertirse en subordinados de Yanhui. Sistema. Enviar contrato. Ding. Contrato enviado con éxito. Ding. Tres contratos firmados con éxito. Yanhui. Arroba todos los miembros, pasado mañana, iremos al mundo del pequeño maestro, y las personas que vayan me pedirán que me registre. No lo esperes. Y estado y maestro Shi Quan. Arroba Ren, dijiste antes que te desviaste al mundo de la cocina oscura. Ahora a destruir de nuevo el oscuro mundo de la cocina. ¿Cuál es el problema? Ren. Maestro Shi Quan. Ya casi estoy en el restaurante Yan Quan. Hablemos de ello en detalle cuando lleguemos a Yan Quan. Yanhui dos puntos arroba lanfeion arroba maestro jie. Ven al restaurante Yan Quan también. Entonces nos encontraremos allí. Además, los que van al mundo de los pequeños maestros también pueden organizar primero su propio itinerario. Arroba ancock arroba okiji arroba watlong arroba tigre negro azú. Lanfeion. Entiende. Maestro Shi. Entiende. Walon. Ya me reuní con Azú, solo espero tu llamada. Ancock. No pasó nada recientemente. No necesito nada importante en el país. También tengo suficiente tiempo. Aokiji. Convenceré al mariscal para que me conceda unas vacaciones. Mundo de una pieza. Grand Line Calm Bale, Nines Nakes. Sandersonia, Marigold, saldré pronto. Durante mi ausencia. Usted protege este país. Y no se lo digas a nadie. Hermana, ¿a dónde vas? Llévanos. La gordita Marigold tarareó. No es necesario, estaré solo esta vez. 35. Cuartel General Naval. Mariscal Sengoku, ¿me gustaría tomarme una semana libre? Aokiji llega a la habitación del mariscal Sengoku para pedir permiso para su viaje al otro mundo. ¿Un permiso de ausencia? ¿Por qué? Tú, como almirante de la marina, eres responsable de muchas cosas. ¿Te has ido, qué hay de tu trabajo? Sengoku preguntó sospechosamente. Aokiji no suele pedir permiso. Mariscal. Se trata de eso. Voy a algo increíble. Soy Sengoku. Oye, Kuzan también está aquí. Por cierto, ¿todavía tienes tu comida? Me comí medio plato la última vez. No lo suficiente como para atascarme los dientes. Gap iba a entrar para charlar con Sengoku. Cuando vi a Aokiji, me enganché de nuevo. Aokiji puso sus manos en su frente con una mirada de impotencia en su rostro. Realmente me he ido. Actualmente estoy de permiso con el mariscal Sengoku. Me está llevando a algún lado. Esta vez es muy pesado 220. Así que tengo que tomarme un tiempo libre. Cuando regrese, traeré comida para ustedes dos. Aokiji solo puede prometerles a los dos ir al otro mundo y probar la comida que se dice que hace que las personas sean inmortales. Al escuchar la comida, los ojos de Garpy Sengoku se iluminaron al instante. Sengoku. Creo que es necesario que apruebe las vacaciones de Kusan. Ahora la esa cosa que agregó es ultra secreta. Usted sabe lo que quiero decir. Gap dijo con una cara seria y palabras justas. Finalmente guiñé un ojo a Sengoku. 66, 99. Garp, creo que tienes toda la razón. ¿Cómo no aprobar un asunto confidencial tan importante? Entiendo tu idea. Sengoku también pretendió hablar en serio. Mirando a estos dos, Aokiji sonrió impotente. Les puse los ojos en blanco. Kusan, cuando estés a punto de irte, avísame a Miri y a Garp. Vamos a tu oficina y veamos cómo vas a llegar a ese lugar. Sengoku le dijo a Aokiji. Aunque sabía que era muy probable que no hubiera nada como antes, pero todavía tiene una ilusión. Está bien, solo pasado mañana. Te contactaré entonces. 99. Han pasado dos días. Yanui contó a todas las personas que van al mundo de los pequeños maestros. No hay necesidad de que los muertos vivientes se vayan, y no pueden comerlo, y es fácil asustar a la gente. Todo lo que queda es Waron, Alfu, del mundo de las aventuras, Aokiji de One Piece World, One Piece Uncock, y la gente del mundo Okage más grande. El mismo Yanui, Orochimaru, Sasuke, Naruto, Kabuto son 5 personas en total. En el grupo de Yanui, hay muchas personas en el mundo de Okage, pero todas son almas muertas. Parece que no tienen suerte disfrutándolo. Solo hay 9 personas que van al mundo de los pequeños maestros, incluido Yanui. Yanui. ¿Todos, están listos? Podemos irnos cuando estemos listos. Ancock. Estoy listo. Aokiji. Listo. En la oficina de Aokiji, el mariscal Sengoku y el vicealmirante Garpe están mirando a Aokiji. Ser. Wajon. Afu y yo estamos listos. Sistema. Usa el pergamino de viaje mundial del pequeño maestro. Tráeme a mí y a todas las personas vivas del grupo. Din. Seleccione la persona de referencia coordinada. La persona de referencia del sistema de coordenadas. Elija Shikwan Master como el punto de coordenadas. Din. El pergamino de viaje por el mundo del pequeño maestro se usó con éxito. 35. Cae con el sonido del sistema. Aunque los 9 Yanui están en diferentes mundos, todos están envueltos por una luz dorada. La deslumbrante luz dorada hizo que todos no pudieran abrir los ojos. Después de la luz dorada, todos han venido a una casa. Dentro de la casa. Varias personas del maestro Shikwan ya están dentro. Incluyendo a los 3 maestros Shie que llegaron al restaurante Yangkwan. En este momento. Los ojos de todos están puestos en Walong, Afu y Aokiji. Walong está en un traje verde y lleno de cabello plateado. Afu es un conjunto de ropa de entrenamiento azul, lleno de músculos. Aokiji lleva un traje blanco y el pelo rizado. Ankhok tiene el pelo largo y negro, estilo G peinado, ojos azul oscuro y un par de aretes dorados en forma de serpiente, con una cara incomparable. Aunque las personas en el mundo ninja tienen ropa y peinados diferentes, todavía se ven normales. Orochimaru y Yakus y Kabuto que salieron del modo sabio tienen la piel pálida. Walong y Alfred se ven muy diferentes a ellos. En cuanto a Aokiji, ya es un monstruo a sus ojos. Después de todo, Aokiji mide 2,98 metros de altura. Casi 3 metros de distancia. Aokiji se rascó la cabeza y dijo avergonzado. Hola a todos, mi nombre es Kuzan. Del mundo de One Piece. Hola. Soy el maestro Giegie. La gente en tu mundo es tan alta. Diciendo eso, también miró a Ankhok a su lado. ¿Dónde? Mi altura es normal. 66, 35. Yanui puso dos ollas de dragón de jade y una olla de lobo codicioso sobre la mesa. Lo tenía en sus manos antes de que pudiera usar el pergamino de viaje. Pequeño maestro, ven y pruébalo. Creo que definitivamente puedes obtener la existencia de los legendarios utensilios de cocina. Aunque Yanui puede permitir que el pequeño maestro obtenga directamente el permiso para usar estos dos utensilios de cocina. Pero también se preguntó si el pequeño maestro podría ser reconocido por estos utensilios de cocina. Entonces déjame intentarlo. 99. El pequeño maestro dio un paso adelante y recogió una olla de dragón de jade. Pero para sorpresa de Yanui, no hubo respuesta en absoluto. Entonces el pequeño maestro probó otra olla yulong y una olla de lobo codicioso. Pero no hay respuesta. De repente, Yanui pensó en algo. Sistema. ¿Por qué el joven maestro no puede usar los legendarios utensilios de cocina? Din. Los artículos obtenidos por la lotería del sistema han sido completamente reconocidos como el anfitrión. Es imposible admitir a otros. Yanui asintió después de escuchar la explicación del sistema. Era exactamente lo mismo que su suposición. Sistema. Vaca 13. Parece que no puedo ser reconocido por estos utensilios de cocina legendarios. Exclamación de cierre. Estás equivocado, pequeño jefe. Solo pensé en la razón. Es porque estos utensilios de cocina me han reconocido completamente como el maestro. Por eso no que respondí. Yanui explicó. Ahora tengo tres utensilios de cocina en mis manos. Solo encuentra cinco más. Yanui le dijo a la multitud que era hora de que le asignaran la tarea de encontrar utensilios de cocina. El maestro Shikwan ha hablado. Ayer, realicé un enfrentamiento de esgrima frente a Dios para algunos de ellos en el templo Daxian. El ganador es el pequeño jefe. Ya tiene la espada Yongling. Al escuchar las palabras del maestro Shikwan, Yanui no se sorprendió demasiado. Él ha dicho sus planes antes. Tiene sentido que se preparen con anticipación. A continuación, solo están la olla Zwanglong, el bronce sagrado mágico, la espada garuda y el depósito del tesoro espiritual. La ubicación del recipiente mágico de bronce sagrado se describe claramente en el libro original. Pero Zwanglongu necesita que se combinen dos mapas, de lo contrario, ¿cómo se puede encontrar una estatua de Xitigareba en un Shangai tan grande? También sabía dónde estaba sellada la espada de garuda, pero había más de una cascada fuera de esa ciudad. El lugar donde se sella el tesoro espiritual también es muy claro, pero hay demasiados baches en el lugar de Dunduang, y es realmente difícil para la gente común encontrarlo. Yanui, arroba Uzumaki Naruto, ve a la casa del tesoro espiritual, está en el lugar XX, hay muchos pozos y agujeros en ese lugar, puedes usar directamente múltiples Shadow Clone para encontrarlo. Uzumaki Naruto, entendido. Yanui, arroba Orochimaru, depende de ti encontrar la espada de garuda. Estaba sellado en el lugar XX. Orochimaru, no problem Yanui, Kun. Yanui, arroba Uchiha Sasuke, depende de ti encontrar la olla Zwanglon. Toma el mapa dado por el maestro Shikwan, usa a la persona a cargo de Sharingan Hypnosis Shangai para obtener la otra mitad del mapa. No lastimes a las personas a menos que disparen primero. El uso del mapa es Uchiha Sasuke. Entendido. Yanui, el mágico bronce sagrado será entregado a mí y a Angkok. Todo el mundo debería estar de vuelta dentro de cuatro días, no hay problema. En términos de la fuerza de los pies de un ninja. Angkok, ¿por qué hay algo sobre mí? Yanui, tengo algo que decirte a solas. Maestro Shikwan, joven es bueno. Antiguo. Antiguo. Angkok. Yanui cierra su visión compartida antes de salir a la carretera con Angkok. Dime, ¿qué te pasa buscando una concubina? Hombre, ¿te atrae la belleza de tu concubina? Angkok, que caminaba por la carretera, le dijo a Yanui con una expresión en blanco. Yanui está un poco sin palabras. Esta hermana mayor tiene demasiada confianza en su belleza. ¿Estás demasiado confiado en tu belleza, o me has entendido mal? Aunque la gente de tu mundo te llama la mujer más hermosa del mundo, de hecho, la belleza de la princesa sirena no es inferior a ti ni mejor que tú. Incluso si realmente eres la belleza número uno del mundo, no funcionará frente a mí. HMPH, ¿crees que te creeré si dices eso? Nadie puede resistirse a la belleza de una concubina. Aunque aprecio tus puntos de vista anteriores sobre mi identidad y actitud hacia Celestial Dragons. Pero mientras seas un hombre, debe ser difícil detener mi encanto. Angkok dijo con orgullo. 66, 99. Solo quiero hacer un trato contigo esta vez. Quiero que inventes el método de entrenamiento de aquí. Y puedo sacar algo que haga desaparecer la marca en tu espalda. Aunque eres mi subordinado, no he venido a Shirai a preguntar por los subordinados. Orochimaru dijo que estaba llorando y desmayándose en el baño. Si no quieres, puedes volver al restaurante Yanquan ahora. Él no dijo nada como eso para probarse a sí mismo como un estúpido. ¿Por qué Yanui necesita explicar a los demás lo que hace? Pero ignoró a Angkok, se dijo a sí mismo. Angkok miró al hombre frente a él y lo ignoró, y el hombre que todavía caminaba hacia adelante se sobresaltó de repente. Este hombre no puede caminar sin ver su belleza como todos los demás. Por el contrario, él es simplemente inmune a su propia belleza. Conociendo su identidad como esclavo, no se menosprecia a sí mismo, y protegerá deliberadamente su privacidad en todo lo que haga. Él es poderoso y ambicioso, tratando de derrocar al gobierno mundial. Inconscientemente, la actitud de Angkok hacia Yanui también ha cambiado. Vi a Angkok alcanzar rápidamente a Yanui. En voz baja, Aki dijo distraídamente. Estoy de acuerdo. Podemos comerciar ahora. Yanui escuchó la voz de Angkok y sacó el hechizo del caballo directamente, este es un amuleto de caballo, puede restaurar heridas y puede ser usado por ti. Mientras destruyas la parte posterior donde se encuentra toda la marca, úsala de nuevo. El único efecto secundario es el dolor. A Angkok no le importaron los efectos secundarios que dijo Yanui, regocijo de hacerse cargo del encanto del caballo. ¿Puedo usarlo para mis hermanas? Por supuesto. Bueno, puedes decirme cómo practicar Aki. Lo dices directamente, lo recuerdo. Inesperadamente por Yanui. Esta vez Angkok lo trató sorprendentemente bien. La voz es gentil, la persona es considerada y no hay impaciencia en absoluto. Le hablé en detalle sobre el método de entrenamiento de armamenta y observación Aki. Los conquistadores no se pueden fortalecer a través del entrenamiento. Este tipo de Aki lo tiene, y no lo tiene, y solo puedes fortalecerte mejorando tu propia aura. Pero creo que debes tener este tipo de Aki. Angkok no tiene dudas de que Yanui tiene las calificaciones de un rey. Angkok continuó, el papel del color armado se puede usar como armadura para la defensa, también se puede usar para atacar. Lo importante es usarlo para atrapar la habilidad de la frutalogía. Aki, que ve y ve, es el poder de oír. Los cinco sentidos se pueden agudizar, Aki, que puede detectar el aliento y las emociones de las criaturas circundantes, también se puede usar para predecir y evitar peligros. Observación Aki cultivado hasta el reino avanzado, y aún más habilidades asombrosas. Estas dos formas específicas de cultivar Aki son, bala bala, está bien, lo tengo todo escrito. Volaré contigo. Es demasiado lento para caminar así. Después de que Yanui obtenga el método de entrenamiento de Aki, volará inmediatamente a la ubicación del recipiente mágico de bronce sagrado. Si lo dejas caminar como un tonto por unos días, no lo hará. Si tienes habilidades de vuelo y no las usas, ¿no es una gran astucia? Espera un momento. Tengo una manera rápida de despertar tu Aki de conquistador. Justo cuando Yanui propuso despegar directamente con Hancock. Hancock lo detuvo de repente y le dio una sugerencia a Yanui. Puedo lanzarlo sobre ti con mi Conqueror Saki. Si tienes Aki del conquistador. No, debes tener las calificaciones de un rey. Entonces también aparecerá tu Conqueror Saki. Yanui también pensó después de escuchar las palabras de Hancock. Pero después de un momento estuvo de acuerdo. No hay daño en este asunto, solo bueno para él. Conqueror Saki es de hecho un poco más fácil de despertar en esta situación de lo normal. Después de todo, ¿qué rey quiere estar al servicio de los demás? ¿Cuándo se desafía a un rey? ¿Cómo no puede mostrar su fuerza? Vamos entonces. Gracias, Hancock. No nada. Hancock dijo irónicamente. En un bosque. Hancock y Yanui se paran uno frente al otro. Ambos se ven serios. Voy a comenzar. Estoy listo. Cae con la voz de Yanui. Un impulso tiránico, como un rey, estalló con Hancock como el centro. Todos los animales del bosque pusieron los ojos en blanco y se desmayaron. El viento sopla y las hojas caen. De repente, este impulso golpeó a Yanui juntos. Yanui sintió una fuerza tiránica presionando su espíritu. Intentando que se rindiera, se rindiera y finalmente se desmayara. En trance, Yanui de repente pensó en su vida pasada y presente, ahora no puede recordar cómo se reencarnó. Pero todavía recuerda su vida anterior involuntariamente e involuntariamente, no libre e infeliz. Todavía recuerda el juramento que hizo cuando renació en el mundo de Okage y despertó su memoria. Vive de nuevo, prometió volverse más fuerte, dominar su propia vida. De ahora en adelante, sólo hará las cosas de su propio corazón. Nunca te sometas a nada ni a nadie. Todos los que se paran frente a él deben morir. Pensando en esto, el cuerpo de Yanui también estalló con un aura tiránica. El relámpago negro y rojo formado por la colisión del Aki de Conqueror apareció constantemente en medio de los dos, Yanui incluso desahogó su Aki sin reservas. Y el Ankok frente a ella ya estaba conmocionado sin medida. Yanui tiene el Aki de Conqueror, ella no está sorprendida en absoluto, sin embargo, con la ayuda de Aki, que acaba de despertar y no es hábil en la manipulación, puede luchar contra sí mismo sin quedarse atrás. ¡Qué calificación tan terrible! Pero todavía subestimó el coraje y el talento de Yanui. Mientras Yanui rugía en voz alta, un aura aterradoramente poderosa se desbordó de su cuerpo. Como una bestia desolada. Suprime directamente el Aki del Conquistador de Ankok. Al ver esta escena, Ankok exclamó. Imposible, absolutamente imposible. Saber que su propio Conqueror Saki no es débil. Se puede decir que es fuerte. Pero hoy fue suprimido por un dobató de Aki. Al final, los dos guardaron su impulso. Este enfrentamiento ha terminado. Yanui, no esperaba que tu actitud y coraje fueran tan poderosos. Solo de esta manera se puede despertar un Aki de Conquistador tan poderoso. Ankok originalmente vio que Yanui podía competir con ella con el Aki del Conquistador recién despertado. Creo que Yanui ya es increíble. Pero no esperaba que Aki, quien finalmente estalló, pudiera reprimirse. Sabes, este sigue siendo Yanui que acaba de despertarse y no sabe cómo usarlo. Si se le permite ser gran maestro en el futuro, ¿cómo sobrevivirán sus oponentes? Silbido, Ankok jadeó al pensar en esa escena. Entonces te daré el entrenamiento sobre cómo usar Conqueror Saki. 35 Yanui está encantado de ver que tiene un Aki tan poderoso. Está bien, puedo ayudarte a entrenarlo ahora. Ankok dijo inmediatamente. No te preocupes, entrenaré lentamente en el futuro. Ahora nuestra tarea es encontrar la legendaria Oya Zwangong de utensilios de cocina. Puedes explicármelo más tarde. Ahora voy a volar más rápido, ¿quieres volver al restaurante Yanquan? 99 Voy contigo. Pero no puedo volar. Ankok se estremeció un poco después de decir eso. Pensó que Yanui podría llevarla y volar a su destino. La cara bonita también se volvió un poco carmesí. Pero ahora no odia a Yanui, sino que siente que Yanui es diferente a sus hombres de afuera. Lleno de encanto por todas partes. Yanui también se adivina un poco cuando ve los cambios de Ankok en el camino. Él no es un tonto. Por supuesto, puedes adivinar vagamente lo que está pensando Ankok. Pero Yanui es bueno peleando y matando, y realmente no sabe qué hacer si se le pide que se ocupe de estas cosas. Después de todo, él era una pequeña virgen pura de amo en su vida pasada y en esta vida. Demasiado miserable. Entonces, al final, Yanui eligió tomar la mano de Ankok y usar el poder del hechizo para volar juntos. Ve en dirección a la montaña Jigua. Pronto, los dos llegaron a un pueblo llamado Montaña Jigua. Yanui caminó al frente, Ankok lo siguió con una cara carmesí. En este momento, llegó una campana melodiosa. Los aldeanos que yacían perezosamente en las calles y alrededor del pueblo corrieron en dirección a la campana con grandes cuencos. Caminando y gritando, ve al templo del dios demonio, la comida de los dioses saldrá. Es hora, vamos. Al ver esto, Ankok preguntó con curiosidad. ¿Qué está pasando aquí? La persona que era perezosa hace un momento de repente vino al espíritu. Todos van en una dirección. El templo de los demonios, la cocina de los dioses, ¿realmente hay dioses y demonios en este mundo? Yanui dijo con desdén, ¿dónde está el dios del cielo, sino un hombre con un utensilio de cocina legendario, solo un hombre de negocios aventurero? El propósito de nuestro viaje es el recipiente mágico de bronce sagrado en su mano. Luego, Yanui le dijo a Ankok en detalle. ¿Cómo engañó la reputación del llamado diablo a los aldeanos de la montaña Jigua? Bueno, entonces vamos a robarle a este hombre. ¿Cómo se esperaba de un pirata? Cuando la reputación del dios diablo está lavando el cerebro a todos los aldeanos para vender su sopa cara. Yanui y Ankok irrumpen. Su reputación se indignó, justo cuando estaba a punto de convencer a la multitud de ahuyentar a los dos invasores Yanui. De repente notó la belleza de Ankok. Aunque Ankok se viste muy conservadoramente hoy, no puede ocultar su belleza. Compárense con sus concubinas. Es simplemente un cielo, varios subterráneos. Inmediatamente tengo una mente torcida. Ustedes dos se atreven a ofenderme, el gran dios demonio. Así que te castigaré por trabajar en mi castillo, el templo del diablo. Todos ustedes, respondan rápidamente a la llamada de su señor dios demonio y arréstenlos por mí. Hombre en la mazmorra. Señoras en mi habitación primero. Atrápalos a los dos y les daré a cada uno un plato extra de sopa. Cuando las palabras de reputación cayeron, aunque los aldeanos lucharon por dentro, pero aún así se levantó lentamente y caminó hacia Yanui y los dos. Ankok ya está furioso en este momento. Cuando vio la maldad en los ojos de la reputación y otros subordinados en este momento, no pudo evitar tomar medidas. Justo cuando estaba a punto de matar al cuarteto, Yanui habló. Él me hizo enfadar. Déjame manejarlo esta vez. Justo a tiempo para probar mi conqueror Saki. 55. Un payaso se atreve a hablar salvajemente. Esta chica se tomó de la mano. Un aura poderosa, parecida a una bestia, emergió del cuerpo de Yanui. Todas las personas a su alrededor sienten que hay una montaña gigante presionando sus corazones, para flores, que no dejen de temer y rendirse. Al final, todos se desmayaron. Incluso los ladrillos debajo de los pies de Yanui se agrietaron ligeramente. Y la reputación y sus subordinados, naturalmente, están todos desmayados. Accidentalmente no lo controlé. Pero es demasiado barato para ellos. Yanui acaba de obtener el aquí de conqueror y no pudo evitar pelear. Pero no coincide con mi plan interno de castigar severamente mi reputación. Pero Yanui pronto tuvo una buena idea. Recogió algunas piedrecitas al azar. Con un solo lanzamiento, todos los subordinados de la reputación son asesinados. Finalmente, le dijo a Hancock, la muerte simple es demasiado barata para él, Convertiste su cuerpo en piedra de la cintura para abajo. Que sepa lo que es el dolor. A veces la muerte es el mayor alivio. 99 Finalmente, Yanui y Hancock se llevaron el mágico bronce sagrado. Y todas las antigüedades de oro que el botín de reputación Yanui tampoco perdonó. Todo llevado con el pergamino del sello. Es una pena que el espacio diferente de Kamui no se pueda usar fácilmente ahora. De lo contrario, es más conveniente. Entonces, Yanui prendió fuego al templo del demonio. Esos aldeanos de esculturas de arena también se atacaron a sí mismos, Matándolos por miedo a ensuciarse las manos. Si sobreviven o no depende de su suerte. En menos de un día, Yanui y Hancock regresaron al restaurante Yanquan. En este momento. Aokiji, Kabuto, Walon y Azu, que no tienen trabajo, están cenando como locos. Cero Todo Yanquan también está superpoblado. Y todos mirando la mesa de Aokiji. Su apariencia inusual es tan llamativa. Oye, hermano menor Yanui, ¿tú y Hancock se ven bien juntos? Aokiji vio a Hancock y Yanui entrar en Yanquan tomados de la mano y no pudo evitar bromear. Aokiji, si puedes hablar, habla más. Frente a las burlas de Aokiji, Yanui respondió con una sonrisa. Yanui no ocultó el hecho de que estaba enamorado de Hancock en absoluto, un hombre varonil es franco. Y él y Hancock parecen una buena pareja. No importa cómo luzcas o qué tan alto seas. Yanui ya es muy guapo, pero en términos de altura, aunque Yanui solo se acerca a los 17 años este año, pero su altura ya está muy cerca de Hancock. De repente, Aokiji dijo sorprendido. Yanui, ¿has dominado el Aki de Conqueror? Yanui acaba de despertar al Aki de Conqueror, aún no ha llegado al punto en el que se puede retraer libremente. ¡Qué poderosa es la inducción de Aokiji! Ve a la pista de un vistazo. Y según su inducción, el poder de Yanui aquí es aterrador. Esto es solo despertar. Ignorando la sorpresa de Aokiji, Yanui admitió directamente. Sí, todo gracias a la ayuda de Hancock. No, todo es Yanui, eres muy talentoso. Yanui, ¿cómo va tu progreso? Ya he traído los utensilios mágicos de bronce sagrado. Y algunas sorpresas. Tengo una antigüedad para cada uno de ustedes. Esas antigüedades de reputación no sirven en sí mismas, es repugnante ocupar espacio. Así que Yanui se dividió directamente. Uchiha Sasuke. Acabo de llegar a mi destino hoy. Descansa por la noche y actúa mañana. Aléjate de mí. Orochimaru. Más uno. Uzumaki Naruto. Soy el más lejano. Aún no he llegado a mi destino. Ya no puedo correr. Nine Tiles Chakra es genial de usar, pero existe el riesgo de que no puedas usarlo todo el tiempo. Yanui. Después de que regrese otra vez, te ayudaré a resolver el problema de Nine Tiles. Si no obedece, lo mataré directamente. Uzumaki Naruto. Olvídalo, quiero ser su amigo e influir en él. Cuando usé el chakra de nueve colas que me quité recientemente, ni siquiera aprovechó para chuparme el chakra. Todavía me siento esperanzado. Yanui. Vamos, entonces. Yanui también espera que Naruto someta a Nine Tiles. Porque después de que Yanui conquistó el mundo ninja a continuación, irá a otro mundo. Fire y Fox Naruto es una fuerza de combate muy importante. Yanui. Yanui. A continuación, hablemos sobre el plan de fortalecimiento de su equipo de chefs. De lo contrario, no podrás batir o incluso cortar algunos ingredientes en el futuro. Y luego. Y de. Tampoco sabemos fortalecernos. Maestro Shie, fortalecer tu cuerpo. Me gusta. Lan Feion. De hecho, necesitamos fortalecer nuestra propia fuerza. Los ingredientes que el pequeño maestro obtuvo del señor Aokiji hicieron que nos resultara un poco problemático tratar con ellos. Ren. Y escucha al señor Aokiji, todavía hay mucho poder en su mundo, ingredientes fuertes. Maestro Shikwan. Arroba Yanui, ¿cómo podemos fortalecerlo? Yanui. En este momento, solo hay dos caminos en el grupo para que elijas. Uno es el sistema chakra, que tiene ninjutsu colorido, hermoso y mágico y poderosas habilidades físicas. Cuenta con Bárbara, el otro es el sistema de energía que recorre el mundo de One Piece. Tienen taijutsu, fruta del diablo, Aki, Barabara, la diferencia entre ellos es que quienes practican el sistema chakra exprimen su propia vitalidad, el cuerpo tampoco es fuerte. Pero puedes compensarlo comiendo los platos hechos por los ocho utensilios de cocina. Pero el poder de ataque también es bueno. La mosca en el ungüento es que la persona promedio rara vez se convierte en un ninja avanzado. No te recomiendo que elijas esto. Y la gente en One Piece World enfatiza el ejercicio y la fuerza física. Sin un buen cuerpo, todo son palabras vacías. Aunque todavía hay caminos mágicos en el mundo de las aventuras de Haki-chan. Pero Yanui no quería que siguieran este camino. El mundo de las aventuras de Haki-chan también es generalmente magia ki. ¿Qué tipo de poción, poción mágica o algo así? Usa este tipo de comida para cocinar, y los platos que preparas son venenosos. En el episodio del hechizo de caballo original, la lagartización del tío Lon es repugnante para él. Hidi. Después de algunas discusiones, todos decidimos practicar el sistema chakra primero. Mientras hace ejercicio, después de ir al mundo de One Piece, encuentre la fruta del diablo Zoan que puede fortalecer su estado físico y luego haga todo lo posible con su sistema de energía. Pequeño maestro. Sí. Creo que esto es muy adecuado. Ren. No importa qué, practiquemos fuerza primero. Yanui asintió, originalmente quería que siguieran directamente el camino de One Piece. Pero en ese caso, su fuerza será mucho más débil en la etapa inicial. Esto es correcto. Que practiquen primero, Twenty Twenty montar en burro para encontrar un caballo. Yanui. Te enseñaré la práctica de chakra en estos dos días. Cuando regresen, pueden tener un banquete. Durante los siguientes tres días, Yanui estuvo enseñando a todos cómo practicar chakra. Y practica Conqueror Saki con la ayuda de Hancock. En solo tres días, Yanui pudo poner y sacar el Aki de Conqueror. No amenazarás a tu propia gente cuando lo liberes. Deja que Aokiji llame a los monstruos. La tarde del tercer día de entrenamiento en Yanui. El polvoriento Uzumaki Naruto finalmente volvió corriendo con la casa del tesoro. Fue el último en volver. Yanui. Naruto. Por fin has vuelto. Si no vuelves, te encontraré. Uzumaki Naruto. No tienes idea de lo difícil que es encontrar este utensilio de cocina. Y el camino está demasiado lejos. Estoy agotado. Tengo tanta hambre. Arroba. Todos, denme docenas de tazones de fideos para comer. Pequeño maestro. Yanui reunió todos los utensilios de cocina legendarios. Olla de lobo codicioso, olla de dragón de jade, cuchillo yongling, olla de zwanglong, artículos mágicos de bronce sagrado, cuchillo de garuda y bóveda del tesoro espiritual. Estos utensilios de cocina se unen por un tiempo, brilla dorado. Como si se estuvieran haciendo eco. Yanui les dio a los chefs el derecho de usar la olla de lobo codicioso y la olla de dragón de jade. Y permítales probar que utensilios de cocina son adecuados para ellos. Al final, descubrí que el pequeño maestro estaba en la expectativa de Yanui. Elegible para heredar todos los utensilios de cocina. Afei puede heredar la espada garuda. Ren puede heredar la espada eterna. El maestro Xie puede heredar la biblioteca del tesoro espiritual. El maestro Xie Kuan puede heredar la olla zwanglong. Y la primera es que puedes heredar el mágico bronce sagrado. Yanui, está bien, tengamos un banquete mañana. Senju Asirama, mira que loco sueles comer. Yo también quiero comer. Uchiha Madara, arroba Senju Asirama, si no tienes perspectivas, no puedes resistir la tentación de un poco de comida. Senju Tobirama, y Orochimaru, esta es la comida legendaria que puede hacer que la gente común viva para siempre. Uchiha Madara, y ele. Yanui, bueno, esta vez no tienes nada para comer. Hablemos de eso más tarde. Maestro Xie Kuan. Entonces también tengo que poner el cartel de que el negocio está cerrado. Gidi. Propongo que vayamos a las montañas cercanas mañana. Di adiós al mundo exterior. ¿Qué tipo de platos se preparan en el restaurante Yan Kuan? No sé qué pasará. De hecho, los platos del mundo de los pequeños maestros brillarán. En el libro original, Xiaomai del maestro de reconciliación del maestro pequeño y mediano competencia, la fuerte luz dorada que estalló atrajo a todos a Yan Kuan para ver la batalla. Reemplazado con platos legendarios hechos por ocho utensilios de cocina legendarios, no se sabe qué tipo de problemas causará. Y estos días, Waron, Aoki y Yi, ya son muy llamativos. Yanui. Entonces haz lo que dices. El día siguiente. ¿Qué hay de fresco? Pequeño maestro, ven y mira. Dudu, aquí voy. Así es, Dudu también vino. La cabeza de Gidi está aquí, así que no se la puede dejar sola en casa. Pero ella no sabe nada sobre el sistema. Qué buen clima hoy. Perfecto para un picnic. Así es. También es mucho más pintoresco que el cuartel general naval. Todos marcharon felices hacia la cima de una montaña verde. Uzumaki Naruto. Tan fragante. Podemos comerlo. Pequeño maestro. Hay un último plato. Lanfeion. Está bien, los platos están listos. Después de que todos los platos estuvieron listos, todos vinieron a la mesa. Yanui se sentó primero, Ancock se sentó a su lado, otros también están tomando sus asientos. Esta gran mesa redonda frente a todos está llena de comida deliciosa. Tofu Mappo mágico, Golden Ratio Xiaomi, gambas frescas, fritas Yunlong, bolas de masa hervida de Jade Fenix, etc. En el centro hay una sopa que parece ordinaria. Pero Yanui puede sentir que contiene una energía enorme y suave. Es exactamente una olla de sopa hecha por ocho utensilios de cocina legendarios. Después de hacer esta sopa, los ocho utensilios de cocina perdieron su brillo. Pero recuperándose a un ritmo extremadamente lento. Parece que los utensilios de cocina de las ocho leyendas no se pueden usar a voluntad. Esto también es razonable, todo va a consumir energía. Vamos a beber esta sopa primero. Disfruta mientras hace calor. 39. Siento que toda la persona se ha vuelto enérgica y enérgica. Después de que el maestro Shikwan bebió la sopa, su cabello blanco se volvió negro y sus arrugas desaparecieron. De viejo a joven. Todos quedaron asombrados cuando vieron esta vista milagrosa. La leyenda es cierta. Orochimaru. Siento que mi cuerpo está lleno de energía vital. Aokiji. Mis heridas oscuras anteriores se han recuperado y todavía soy mucho más joven. Mi resistencia ha mejorado mucho. Yanui sintió que su cuerpo se volvió más enérgico después de beber la sopa. La fuerza vital es más fuerte. Chakra también ha aumentado mucho sobre la base original. Sí, esta vez es muy rentable. Din. Detecté que Osta ha cumplido su deseo. Obtenga la oportunidad de ganar un gran premio. ¿Hay una lotería? 35. No hay sorteos por ahora. Din. El número de sorteos ha sido reservado. Hay tanta comida deliciosa frente a él. Después de beber la sopa, es hora de que todos disfruten de la comida. Ankok, ven y prueba este siuma y de proporción áurea, es delicioso. 35. Entonces, Yanui, prueba esto. Los camarones fritos yunlong hechos por el joven maestro también son muy deliciosos. Dentro del restaurante Yanquan. Este viaje al otro mundo ya está aquí. No pasará mucho tiempo antes de que podamos ir a otros mundos sin restricciones. 35. Bueno, ¿puedes hacerme algunos platos para llevar? Le prometí al mariscal Sengoku y al señor Garb que les traería buena comida. Te pagaré más tarde si te pagan. Aokiji se rascó la cabeza y dijo avergonzado. Finalmente, todos regresaron a sus respectivos mundos a salvo. Mundo de una pieza. La isla de las nueve serpientes. Hermana, ¿dónde has estado estos días? Sí, no podemos encontrarte. Ankok no respondió, pero dijo emocionado. Tengo una manera de quitar nuestra marca. ¿Qué? ¿En serio? Hermana. Cuartel General Naval. La oficina de Aokiji. Aokiji acaba de regresar. Acabo de ver a Kizaru, el simio llamativo que comió una fruta miserable. Kizaru y Aokiji se quedaron mirando sin comprender por un momento. Maldita sea, fui descubierto por Kizaru. ¿Cómo explicar esto? Esperando online, cien mil urgente. Kusan, ¿tu fruta congelada todavía tiene este poder escurridizo? ¿Qué miedo? Kizaru dijo miserablemente. Polusalino, ¿por qué estás en mi oficina? En lugar de responder directamente, Aokiji cuestionó a Kizaru. Por supuesto, el alguacil me ha pedido que te ayude a manejar los asuntos oficiales. Pero, ¿qué es esta gran bolsa en tu mano? Huele bien. Antes de que Kizaru pudiera terminar de hablar, Garp y Sengoku empujaron la puerta y entraron. Ja ja ja, Kusan, has vuelto. Te sentí justo ahora. ¿Qué comida deliciosa trajiste esta vez? ¿Por qué no haces un sonido, muchacho? ¿Eh? Tan pronto como Garp y Sengoku entraron, también encontraron a Kizaru. También descubrí que la atmósfera entre Kizaru y Aokiji está un poco apagada. Los dos se miraron, cerraron la puerta en silencio y la bloquearon por dentro. Entonces, Garp, Sengoku y Aokiji miraron directamente a Kizaru. Kizaru también encontró la atmósfera un poco extraña en este momento. Dijo medio en broma, no hagas esto, es terrible exclamación de cierre. Sengoku le dijo a Kizaru con una cara seria, Polusalino, ¿viste algo ahora? Mariscal Sengoku, no vi nada, miré hacia arriba y vi que el almirante Aokiji había entrado. 99. Él vio todo. Aokiji desacreditó a Kizaru sin dudarlo. 6.699. Polusalino, acabas de tocar el ultra secreto de la marina. No lo digas. O la ley militar. Sengoku ha emitido una orden de mordaza sobre Kizaru. Garp también mostró su puño en la espalda en este momento como advertencia. Hola. Hola. Ya veo. No es que no conozcas mi carácter. Kusan, saca tus cosas. Aquellos que ven tienen una parte. Garp no puede esperar, Aokiji ha estado yendo y viniendo durante 5 o 6 días. Traje mucho esta vez. Ustedes están de enhorabuena. También traje algunas antigüedades de porcelana, y pronto te llevarás dos. Dicho esto, Aokiji puso platos de comida deliciosa en la mesa. Kizaru junto a él estaba atónito. Es por eso que comprar una comida es un secreto. Pero estos alimentos son deliciosos. MMM. Sabe aún mejor. Maestro Garp, no me robes. Este viaje maneja asuntos oficiales para Kusan, vale la pena. Mundo ninja. Los 5 Yanui han regresado a la base de Orochimaru. Sistema. Aprovecha mi oportunidad de lotería de lujo. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Ding. Felicitaciones al anfitrión por ganar el cuaderno de Shinigami Geras. Y conectado con éxito al mundo de The Adnote. Shinigami bueno. Mira el cuaderno negro en tu mano. Yanui recordó una película que vio en una vida anterior. Aviso de muerte. Sin embargo, la sabiduría es increíble. Pero él no tiene absolutamente ningún interés en ese mundo. Porque Esmundo es un mundo cotidiano además del aburrido Shinigami. Y los Shinigami de Esmundo son solo seres que pueden quitar vidas humanas confiando en las reglas. No hay otros poderes especiales. Ahora está un poco interesado en este de Adnote. No sé si es útil en el mundo ninja. Así que Yanui se apresuró a ir a la prisión en la base para experimentar. Totalmente inútil. Depender de... Este sorteo ha terminado. ¿Será que gastaste tu suerte en la última lotería? Uchiyamalara. Arroba Yanui. ¿Qué es eso que tienes en la mano? Emocionado por un tiempo. Decepcionado por un tiempo. ¿Otra cosa del otro mundo? Yanui. ¿Cómo lo sabes? Sejuto Vibama. El texto en la portada de este cuaderno obviamente no es del mundo ninja. Yanui. Es un tesoro de mundo. Se llama de Adnote. Quien lo escriba morirá. Fui a experimentar para ver si funciona. El resultado no es. Decepción. Sejuasidama. ¿Qué cuaderno tan horrible? Pequeño maestro. Hay tal tesoro. Otro mundo está más allá de la imaginación. Aokiji. Afortunadamente, no existe tal cosa en nuestro mundo. Uchiyamalara. Con un tesoro tan poderoso, entonces, ¿cómo es el mundo? ¿Es muy poderoso? Yanui. En realidad no. El mundo de Guayón también tiene los libros de historia de los años, un tesoro que puede cambiar la realidad con solo escribir. El resultado no es así. El mundo de De Adnote es solo un mundo ordinario. El más extraño es el mundo Shinigami. El llamado Shinigami que vive adentro solo sostiene un cuaderno, el tipo que se roba la vida al confiar en las reglas de su cuaderno. En el mundo de Guayón, todavía hay ocho grandes demonios, la justicia y la oscuridad. Uchiyamalara. Eso es aburrido. Vete. Vete. Aokiji. Yo, Balonia. L. Sejuasidama. Lo encuentro muy interesante. Los mundos con poderes sobrenaturales estamos en guerra todo el tiempo. Al contrario, esos mundos ordinarios han logrado la paz. Que cosa tan maravillosa vivir en ese mundo. Aokiji. Si tan solo nuestro mundo pudiera estar en paz. Yanui. Arroba Senjuasidama, no te preocupes. Solo míralo aquí mismo. El mundo ninja pronto estará en paz. Arroba Aokiji, únete a mi, te prometo que los piratas ya no existirán. Senjuasidama. Hablando de eso, eres la primera fuente de la guerra mundial ninja. Aokiji. Estoy pensando en eso. Yanui. L. Bip. 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 Yanui, que acababa de cerrar el grupo de chat y planeaba descansar, fue interrumpido. Resultó que el anillo en su mano izquierda volvió a sonar. ¿Eh? ¿Para qué se convocó a sí mismo Paine? Solo ha estado fuera durante unos días, por lo que no atrapó a la bestia de cola en solo unos días. No importa cuán poderosa sea la información de Wite Zetsu, tomará mucho tiempo encontrar Hinchuriki en todo el mundo ninja. Ponte la mascarilla y conéctate. Akatsuki organiza la base de la tierra de los pájaros. Estatua de Gedo. Gracias a Yanui y todo el mundo está arruinado por Yanui. Por lo tanto, ninguno de los miembros de la organización Xiao ha muerto hasta ahora. Jefe, solo han pasado unos días. ¿Por qué nos vuelves a llamar? Kakuzu y yo estamos muy ocupados. No tienes que mirar para saber que es Idan el que se está quejando. Sin embargo, como se puede ver en las palabras de Idan, Yanui no tiene nada que ver con él en estos días. Supongo que todos pensaron que disfrutaba estar holgazaneando en alguna parte. Está muy ocupado, muchos criminales buscados en el campo de batalla han muerto. Solo cambia sus cabezas 4, 8 cráneos por dinero. Recolectar dinero y tener un calambre en la mano recientemente. El ángulo también rara vez se hace eco de Idan. Como se esperaba de ti, Kakuzu, el genio del dinero. Esta vez me encontré absolutamente, y quiero compartir una noticia con ustedes. El mundo ninja ha vuelto a cambiar. Absolutamente, depende de ti. 9. La voz de Paine acaba de caer. Comienzan los elocuentes discursos. En términos generales, Yanui también entiende. El país del fuego se lleva al país del viento 2 a 2, victoria en ambos campos de batalla. No solo algunas ventajas en el campo de batalla con Kirigakure. También con San Shinobi Villaje, basado en el ingenio de Shihiu y la poderosa fuerza de Jiraiya, destruyó las tropas de Rock Shinobi Villaje lideradas por Loes. Y por la participación de 8 colas, Rock Shinobi Villaje también está perdiendo terreno en la batalla en Cloud Shinobi Villaje. La aldea Rock Shinobi, que ha fracasado en la batalla de dos frentes, está en peligro de ser atacada por los tres reinos. Segundo Tsuchikage no. Oyeji, este nivel es difícil. Tercer Raikage ai. Como era de esperar de mi hijo, me ha vengado. Ghost Lantern Mom Mom. ¿Qué está haciendo Mizukage ahora? ¿Puedes perder contra Tal Konoha? Yanui. Solo se puede decir que la guerra ninja actual solo está picoteando entre gallinas. ¿Cómo puede haber una pelea entre los dioses en el pasado? Uchiha Madara. Ja ja ja, lo que dijo Yanui es realmente apropiado. Todos lo escucharon. 8 colas también ha aparecido en el campo de batalla. Quería aprovechar el vacío detrás de Cloud Shinobi para atacar a Airtiles. Ahora tengo que arrebatarlo a la fuerza del campo de batalla. Pero 8 colas no tiene prisa por atraparlos. Deja que Rock Shinobi consuma primero el poder de Cloud Shinobi. Entonces será mucho más fácil para nosotros arrebatarlo. El propósito de llamarte esta vez es prepararte para la guerra. Y también. Itachi, Kisame, atrapad al 4 colas más rápido. Entendido el líder. Después de eso, todos se desconectaron. Xia organiza el contenido de la reunión. Yanui no está interesado. Pero le recordó que aún no había despedido a Obito. En este caso. Sistema, invita a no a la Rin y ataque Kakashi al grupo. Ding. Envía un contrato de invitación a ataque Kakashi. Enviar. Yanui agregó algunas palabras al final del contrato de ataque Kakashi. ¿Quieres hablar con Rin Noara? ¿Te gustaría conocer a Uchiha Obito? ¿Te gustaría tener un corazón a corazón con Namikaze Minato? Todo lo que quieres está aquí. Timbre. Noara Lim se une al grupo de chat. Namikaze Minato. Rin. Uzumaki Kusina. Arroba Yanui. ¿Por qué de repente pensaste en invitar a Rin? ¿Estás tratando de hacer algo malo otra vez? Cada vez que hagas algo incomprensible, alguien tendrá mala suerte. Yanui. ¿Cómo puedo tener malos pensamientos? Solo quiero que se reúnan. Namikaze Minato. Arroba Uzumaki Kusina. Hablaremos de eso más tarde. Quizás ya sepa por qué. Yanui. Como se esperaba de la chica Yongtai. No es raro que la cuarta generación adivine algo. Desde que tomó los ojos de Kakashi, puede haber estado adivinando. Más tarde, cuando Yanui volvió a encontrarse con Obito, incluso en misiones con él, Minato tampoco respondió en absoluto. No volvió a preguntar la identidad del enmascarado 17, ni siquiera un discurso de odio. Me temo que en ese momento, Yongtai Mei ya ha confirmado un poco, pero todavía hay un poco de suerte en mi corazón. Y esta vez, invitar a Noara Rin directamente es más como darle la respuesta. Namikaze Minato es inteligente como el cuarto okage. Noara Lin. Soy Noara Lin. ¿Dónde estoy? ¿Qué voy a hacer? No importa lo que diga Yanui, Namikaze Minato actúa automáticamente como el docente. Namikaze Minato. ¿Arroba? Lin, así son las cosas. Este grupo, más o menos. Noara Rin. Así es. Pero yo tampoco conozco a este líder de grupo. Namikaze Minato. No lo conocíamos antes. Uzumaki Naruto. Papá, ¿quién es Rin Noara? Uzumaki Kusina. Naruto, llama a ti a Lin. Rin, es discípula de tu padre. Y Kakashi, Uchiha o Bito son todos parte de la clase Minato. Al igual que la relación de Kakashi contigo. ¿Arroba? Naruto este es mi hijo y Minato, 16 años este año. Noara Rin. Ah, tía. Solo tengo 10 años, inapropiado inapropiado. Uzumaki Naruto. Hola, tía Rin. Noara Rin. La maestra tiene un hijo. No me llames así, eres mayor que yo. Yo Uzumaki Naruto. Noara Rin. Arroba Namikaze Minato. Maestro, ¿cómo está Konoha ahora? ¿Ha disminuido la guerra? Namikaze Minato. La Tres Guerra Mundial Ninja ha terminado hace mucho tiempo. Luego hubo paz durante más de 10 años, y ahora ha comenzado la Cuarta Guerra Ninja. Y su esposa y yo morimos tan pronto como hace 16 años. ¿Catorce? ¿Ese? ¿Ah? ¿Cómo es eso? ¿Qué hay de Kakashi? Uzumaki Naruto. Kakashi Sensei está sano y salvo. Él fue mi guía Honin antes. Noara Rin. Kakashi está bien, genial. Ding. Ataque Kakashi rechazó la invitación. 35. Yo, Yanui es la primera vez que conoce a alguien que rechazó la invitación. Pero Kakashi también es uno de sus regalos para Obito. ¿Cómo se le podía permitir estar ausente? La razón por la que Yanui es tan persistente es que lo invitó a él y a Noara Rin al grupo. Todo por Uchiha Obito. En el corazón de Yanui, Uchiha Obito es más imperdonable que Uchiha Itachi. Todos deben juzgarlo juntos. Uchiha Itachi mata a todo el clan especialmente a los padres, aunque era culpable, todavía estaba avergonzado. Sus padres también murieron voluntariamente en sus manos. Pero Uchiha Obito atacó a Konoha y provocó la muerte de Minato Kusina, pero su corazón no vaciló en absoluto. Namikaze Minato y Uzumaki Kusina lo tratan tan bien. Se puede decir que está enamorado del padre y del hijo. Pero mirando las cosas que ha hecho Uchiha Obito, realmente no es algo que la gente pueda hacer. Como si su relación con Minato Kusina no existiera. Solo una enfermedad mental. Yanui dos puntos arroba. ¿Quieres conocer a Kakashi? Te dejaré conocerlo en un rato. Uchiha Madara. Kakashi volverá a tener mala suerte. Ataque Sakumo. Arroba Yanui. Si continúas participando en Kakashi, nuestro ataque estará muerto. Noara Lin. Arroba Yanui. ¿Estás tratando de usarme para atacar a Kakashi? Yanui. ¿Qué tipo de malos pensamientos puedo tener? Quise unirlos. Pero Kakashi no aceptó mi invitación. Llevaré a Lin a buscarlo. Ja ja ja. Noara Rin. ¿Entonces por qué no invitaste a Obito? Yanui. Este Obito no tiene prisa, lo encontraremos más tarde. Namikaze Minato. Y Uchiha Madara. J. Obito, pídete más bendiciones. Yanui pone a Rin no hará después de la reencarnación del mundo impuro. Direct Snack Charm más Rabbit Charm más Chicken Charm, voló sigilosamente al campo de batalla de Konoha Villaje, el país del fuego y Kirigakure, el país del agua. Escuchó de la inteligencia de Jue antes, Konoha Villaje pudo ganar la partida en la guerra con Kirigakure, el primer técnico de Konoha, Ataque Kakashi, contribuyó. En este mismo momento, Konoha Villaje y Kirigakure están en guerra. Mata. Mata a estos pollos. Ustedes son los pollos. Los siete espadachines ninja que solían hacer tonterías fueron bateados en tres tesoros auspiciosos por un genin en nuestra aldea de Konoha. Obviamente, para levantar la moral, Konoha, también predicó algunas hazañas brillantes a los ninjas en el pueblo. H.M.P.H., ustedes en Konoha Villaje son unos pseudo-kuns. El tercer Okage es un villano, la escoria del mundo ninja. El quinto Okage Shimura Danzo sigue siendo la oscuridad del mundo ninja. Lo más ridículo es que Konoha tiene solo diez días de diferencia y dos Okage murieron. Ja ja ja. Tú, Kirigakure, sigues dirigiendo la niebla de sangre, y has dañado a muchas familias ensambladas. Entonces dime cómo se fueron los clanes Senjuyuchia de tu aldea de Konoha. ¿Qué estoy yo, matando a estos hijos de tortuga? Ja ja ja, Konoha Villaje tiene prisa. Después de que los dos lados se saludaron con palabras, la lucha se volvió aún más vigorosa. Noar Arrin. Arroba Namikaze Minato, maestro, ¿de qué están hablando estos ninjas? No puedo entenderlo. ¿Qué pasó en el mundo ninja a lo largo de los años? Namikaze Minato. Entonces déjame empezar con tu muerte. Es como esto, y Yanui, que ha encontrado el paradero de Kakashi a través de una vista extremadamente poderosa. En este momento, sus 220 ojos todavía están cubiertos. Pero su estilo de lucha ha cambiado mucho. Anteriormente, su ataque más fuerte fue usar Sharingan con Raikiri. Ahora es la habilidad con la espada ataque la que se ha transmitido de familia. Él está bailando una espada corta con una luz fría. Sin la carga de Sharingan, se ve más enérgico. Y el uso de ninjutsu es más informal que antes. Incluso desarrolló una electricidad púrpura más fuerte que Raikiri. No necesitas la ayuda de Sharingan. Se puede decir que aunque Kakashi ha perdido el Sharingan, pero también puede considerarse como perder una carga. Y la fuerza se ha disparado. Ya se ha abierto paso hasta el nivel de Kage. Yanui no interfirió con su pelea, solo esperó hasta que terminó la pelea. Cuando los dos ejércitos se retiraron al campamento, Rin Noara fue convocada. Controlando la al frente del campamento de Konoha Villaje. Noara Rin acababa de acercarse al campamento ninja de Konoha Villaje cuando los guardias la detuvieron. Deténgase. ¿Cuál es tu trabajo? Estoy aquí por ataque Kakashi. Mi nombre es Noara Rin. Oye, este tipo parece que está en Impure World Reincarnation. Uno de los guardias notó la situación de Noara Rin y le dijo a su compañero. Debido a que Yanui llevó a los ninjas de Impure World Reincarnation a Konoha dos veces, así que ahora los ninjas de Konoha todavía tienen un poco de conocimiento. Entonces atrapémosla e informémoslo al comandante Kakashi. Viene Uchiha Yanui. 66. Ya muy detrás de escena no esperaba, la reencarnación del mundo impuro se ha convertido en una de sus señas de identidad. Los dos ninjas que tomaron una decisión rápidamente se adelantaron para arrestar a Rin Noara. ¿Hacerlo? ¿Hay un intruso? Mírame, deja que mi juventud sea el resultado de él. 99. Justo cuando los guardias estaban a punto de atacar, Midgui pasó por allí. Cuando vi un conflicto en la puerta del campamento, me apresuré. Justo cuando estaba a punto de comenzar, una voz lo detuvo. ¿Eres tú, Midgui? ¿El tipo que siempre ha considerado a Kakashi como su oponente? ¿Y quién eres tú? Obviamente, Midgui, ciego a la cara, se olvidó hace mucho tiempo de cómo se ve Rin Noara. En este momento, se revela la importancia de la armadura de los transeúntes. Podría Gumihonen. Ella se hace llamar Noara Rin. Y ella dijo que vino a ver al comandante ataque Kakashi. ¿Qué? Grados boca grados. Noara Rin. ¿Ese es el excompañero de equipo de Kakashi? Aparentemente, Midgui todavía sabe todo sobre Kakashi. Midgui, estoy aquí por Kakashi. Antes de que Noara Rin pudiera terminar de hablar, fue atrapada por un ataúd y desapareció. Oye, ¿de qué estás hablando? Midgui se queda sin palabras. Ustedes sigan apegados a sus publicaciones, informaré a Kakashi ahora mismo. Noara Rin. Arroba Yanui, ¿no aceptaste dejarme conocer a Kakashi? Yanui. Cambié de opinión. Deja que vayas al campamento de Konoha, pero no para verlo. No te preocupes, Kakashi se unirá al grupo en un rato. Sistema, envía otro contrato de invitación a Kakashi. 35. Din. Envío exitoso. Dentro de la tienda, Kakashi está estudiando la topografía de la mesa de arena. Reflexionando sobre cómo derrotar a Kirigakure. De repente sonó una voz que le dio dolor de cabeza. Kakashi. Adivina a quién acabo de ver. Ah, güey, ¿a quién más puedes conocer en Konoha Cam? ¿Hay algo que me impacte? Noara Rin. Acabo de conocer a Rin Noara. Ese es tu compañero con Uchiha Obito. Aunque no la reconocí a primera vista. Pero cuando lo pensé más tarde, parecía que realmente era ella. Se parece a la chica de la foto de tu habitación. Midgui le cuenta a Kakashi mientras recuerda. De vez en cuando me toco la barbilla y trato de recordarlo. Kakashi, que se había estado concentrando en las tácticas todo el tiempo, de repente levantó la cabeza. Con manos y pies temblorosos, le preguntó a Midgui con entusiasmo. Chico, ¿dónde está ella? Voy a verla ahora. Exclamación de cierre que me quería decir ahora mismo, pero de repente lo pusieron en un ataúd y luego desapareció. Ella debería haber sido la reencarnación del mundo impuro. Sospecho que la reencarnación del mundo impuro es Orochimaru y Uchiha Yanui. Kakashi estaba furioso después de escuchar lo que dijo Ui. Maldito Uchiha Yanui, Orochimaru. Esta vez incluso se llevó a su amigo Impure World Reincarnation. Cuando recordó que Lin murió frente a sus ojos, todavía asesinado por su famoso truco, Raikiri. Estaba tan avergonzado y arrepentido. Me culpo por no proteger bien a Lin. De repente, Kakashi pensó en la invitación en su mente la última vez. ¿Podría ser que a Uchiha Yanui también se le ocurrió? No, lo más probable es que sea Orochimaru. Orochimaru ha estado investigando varias técnicas prohibidas. No es imposible aprender alguna técnica mágica prohibida. La apariencia de Lin esta vez es que se están advirtiendo a sí mismos. Escuché que Orochimaru también tomará los cuerpos de otras personas técnica prohibida. Sasuke probablemente será más afortunado ahora. Kakashi no puede evitar preocuparse por Uchiha Sasuke otra vez. Sin embargo, Kakashi también está un poco arrepentido en este momento. Si lo que dicen es verdad, ¿no perdiste la oportunidad de conocer a Rin, Minato Sensei y Uito? Gui, escribiré un informe de inmediato, eres rápido, regresa a Konoha Konokage-sama. Infórmele que Uchiha Yanui y Orochimaru pueden tener otra oportunidad. Tenemos que prepararnos temprano. Kakashi, que se calmó un poco, instantáneamente entró en el estado de un ninja. Analice la información cuidadosamente y repórtelo. Justo cuando le entregó el pergamino a Gui, cuando miró su espalda lejana. De repente, una voz familiar sonó en su mente. Din. Felicidades por tu invitación, 66-99. Aquí vamos de nuevo. Timbre. Ataque Kakashi se une al grupo de chat. Ataque Sakumo. Kakashi, ¿cómo has estado últimamente? Acabo de ver tu fuerza perdiendo Sharingan, en cambio, se volvió más fuerte, e incluso aprendió la técnica de la espada familiar. ¿Cómo se esperaba de mi hijo? Uzumaki Naruto. Kakashi Sensei. Estoy aquí. Estoy aquí. Noara Rin. Kakashi, mucho tiempo sin verte. Uchiha Sasuke. Kakashi, ¿cuánto tiempo sin verte? Namikaze Minato. Kakashi, bien hecho, cumpliste mis expectativas. Una vez que Kakashi entró en el grupo, no tuvo tiempo de darse cuenta de lo que estaba pasando. Me fascinó un montón de información. ¿Qué pasa con esto? Ataque Kakashi. Uchiha Yangui y Orochimaru. ¿Dónde estás? Me estás tomando el pelo. Aquellos que hablaron hace un momento también se hacen pasar por ti. ¿Quieres engañarme? Imposible. Absolutamente imposible. Orochimaru. Jejeje. Kakashi, eres muy gracioso. Yangui. Arroba Ataque Sakumo. Depende de ti explicar la situación. Ataque Sakumo. Arroba Ataque Kakashi. Entonces déjame disipar tus dudas primero. Di algo acerca de nosotros dos. ¿Recuerdas lo que mojaste en la cama cuando eras niño? Ataque Kakashi. No, no, lo creo, papá, no lo digas más. Además, ¿todavía puedo vivir? No hara Rin. Kakashi mojando la cama. Uzumaki Naruto. Entonces Kakashi Sensei todavía moja la cama. Risas. Y el pet se acabó, viendo las palabras parpadeando en la pantalla en mi mente, Kakashi sabía que su imagen se había derrumbado. La vida sin amor. Y el pet. Ataque Kakashi. He confirmado que todos ustedes son reales, ya no es la ficción de Orochimaru. Entonces, ¿qué diablos está pasando conmigo? También me dijo que me encontrará con Minato Sensei, Rin y los demás. Ataque Sakumo. Antes de responder a tu pregunta, déjame contarte un poco sobre este grupo, así que deberías preguntarle a arroba Yanui. Ataque Kakashi. Papá, lo que dices se está volviendo cada vez más mágico. Incluso apareció el otro mundo. Sin embargo, de hecho puede explicar la naturaleza peculiar del poder del llamado Cuervo Dorado de la organización Shia-Oh. Yanui. Ahora que entiendes la situación, entonces podemos empezar a ir al grano. Ataque Kakashi. Entonces, ¿por qué me invitaste? Somos hostiles, ¿no? También asaltaste la aldea de Konoha varias veces. B circunflejo WG arroba. Mató a ambos ocajes. No creo que tengas nada bueno que hacer conmigo. Yanui. ¿Todavía recuerdas la noche de Nine Tales hace más de 10 años? Un misterioso hombre enmascarado ha lanzado Nine Tales. Lo hizo, finalmente condujo a la muerte de Namikaze Minato y Uzumaki Kusina. No hará Rin. Arroba Ataque Kakashi. Debes encontrar una oportunidad para vengar a Minato Sensei y los demás. Ataque Kakashi. Definitivamente lo haré. Arroba Yanui. ¿Conoces su identidad? ¿Quieres decírmelo? Yanui. De lo contrario, ¿por qué debería invitarte a entrar? Te llevaré a conocerlo en un minuto. Él está en la organización Xiao. Hace un tiempo hice una misión con él en un grupo. Es solo que no mostró su fuerza y... No le prestaste atención. Ataque Kakashi. Namikaze Minato. Arroba Yanui. Es Obito, ¿verdad? Yanui. Arroba Namikaze Minato. Lo adivinaste, Uchiha Obito. Uzumaki Naruto. Uchiha Obito, ¿no es este el discípulo muerto de mi padre? Solo hay una segunda persona en el mundo con este nombre. ¡Qué casualidad! Uchiha Sasuke. Arroba Uzumaki Naruto. Es hora de que revises tu cerebro. Senjuto Bibama. Este Naruto se parece a mi hermano mayor. Asura se reencarna así. Y estado I. No hará Rin. Imposible. Obito es una persona tan amable. Y él y Minato Sensei son como padre e hijo. ¿Cómo podría ser posible tal cosa? Ataque Kakashi. Tampoco creo que el enmascarado sea Obito. Conozco su carácter. Namikaze Minato. Es realmente Obito. Aunque un poco increíble. Pero yo también lo adiviné, simplemente no podía creerlo. Uzumaki Kusina. Es ese pequeño Obito. No esperaba que fuera tan cruel. Ataque Kakashi. Arroba Namikaze Minato. Arroba Uzumaki Kusina. Maestro. Maestro. No te dejes engañar por Uchiha Yanui. Lo que dijo podría no ser cierto. Uchiha Yanui nació hace solo unos años. ¿Cómo podría saber lo que sucedió en el pasado? Yanui. Abandona la lucha. Ataque Kakashi. Arroba Uchiha Madara. Dime cómo Obito cayó en la oscuridad. Uchiha Madara. Yo. Uchiha Madara. Entonces hablaré de eso. Desde mi derrota ante Asidama hasta la apertura de Rinnegan. Cuando trasplanté Rinnegan a Uzumaki Nagato. Todos ustedes saben estas cosas. Así que no entraré en detalles. Para hacer de Uzumaki Nagato mi moneda de resurrección con tranquilidad. Para tener a alguien que atrape a la bestia de Kola. Debo entrenar a un poderoso subordinado. Y debe ser del clan Uchiha. La estatua de Gedo solo se puede controlar con el poder 220 de Uchiha y Senju. Así que elegí a Obito. Mientras estaba rodeado por una roca. Tráele de regreso. Más tarde. Para degenerarlo y aceptar mis ideas. También para estimular su evolución Sharingan. Dirigí la muerte de Rinnegan. Ara, y que lo vea con sus propios ojos. Y así se convirtió en mi bandera. Aceptó mi punto de vista. ¿Quieres crear un mundo nuevo? Aunque quiere absorber a Ten Tiles ahora. El que lanzó Infinite Tsukuyomi me ha traicionado. Ataque Kakashi. Es así. Todo es mi culpa que no cumplí mi promesa con él. No protegí bien a Rin. No hará Rin. Imposible. Obito era solo una cola de grulla. ¿Por qué lo elegiste? Además. ¿Cómo podría una persona tan amable tomar medidas contra el mundo? Maestro y la esposa. Namikaze Minato. Yo también tengo la culpa. Como profesor. En ese momento. Ni siquiera reconocí que el hombre enmascarado era él. Senjuto Birama. Déjame responder esta pregunta. Es porque Obito tiene bondad en su corazón. Que Madara. El bastardo. Lo eligió. La familia Uchiha es en realidad la familia que más entiende el amor. Ellos son Tan. Senjuto Birama. Yama repite lo que le dijo el original a Sasuke. Es la respuesta a las dudas de todos. Uzumaki Naruto. Malditos Uchiha Obito y Uchiha Madara. Si no fuera por ti, mi infancia no sería así. Arroba Yanui. Déjame romper su máscara más tarde. Yanui. Si dices eso, Obito puede estar triste. Te dio un cálido abrazo cuando eras joven. Uzumaki Naruto. Yanui. Cuando naciste, él te arrebaté de tus padres y te sostuve en mis manos. También te puse un detonador. ¿Está calientito? Uchiha Madara. Yo, Namikaze Minato. Iyele. Senjuto Birama. Este hechizo de detonación es demasiado cálido. Yanui. En serio, esta vez planeo dejar que Minato, Kusina, Noara Rin y Kakashi se encarguen de él. Estas son las personas que alguna vez amó. Solo déjalos ir a juzgarlo. Yanui cree que estas personas son suficientes para lidiar con Obito. Incluso una cuarta generación es suficiente. No mires al Obito de cara blanca en la guerra mundial ninja, así que vaca. De hecho, ahora no tiene ni la bendición de Rinnegan. En ese momento, Yanui pondrá a otra persona en su Kamui. El Kamui de Obito está muerto. Obito, que ha perdido ambas competencias básicas, tomar una pelea con Minato. Pero Obito también es muy bueno, estilo de Malera, gran cantidad de Chakra, ningún ninja como la cuarta generación no puede ganar a Uchiha Obito. Yanui. Muy bien, vamos a buscar a Zei ahora. Dale una gran sorpresa. Arroba ataque Kakashi, ahora estoy fuera del campamento, sígueme. Las vidas de todos los ninjas de Konoha Villaje están al alcance de tu mano. Tú entiendes. Ataque Kakashi. 1. Técnica de clonación de madera estilo Malera. Yanui lanza un clon. Entonces la ontología Usaka muy directamente, entra en el espacio alienígena. El doble Yanui se puso una máscara, después de convertirse en un cuervo medio dorado, sus alas revolotearon. Beito Maakakashi corre a esa ciudad en la Tierra del Fuego. Señor Cuervo Dorado. Por fin has vuelto. He estado tan aburrida estos días. Obito saluda hilarantemente a Yanui. A Zei, esta vez fui a un lugar interesante. También te traje un regalo. Te garantizo que te sorprenderás cuando lo veas. Yanui le dijo a Obito con una sonrisa. Mayor incluso me trajo un regalo, estoy tan conmovida. Sal. Ataque Kakashi. Kakashi salió del bosque junto a él. Mayor. Él es Ataque Kakashi, el enemigo de nuestra organización Akatsuki. ¿Cómo lo trajiste aquí? 35. Obito se sobresaltó cuando vio a Kakashi, y luego recuperó la compostura al instante. Yanui ya no está fingiendo. Técnica de invocación reencarnación del mundo impuro. Bajo la mirada sorprendida de Uchiha Obito. Vio a tres personas. Namikaze Minato, Uzumaki Kusina y su rim no a la favorita. Yanui también habló en este momento. Obito, esta vez ya no tienes que fingir. Y tú tampoco intentas escapar. Mi cuerpo ya te está esperando en tu espacio Kamui. No mostraré piedad contigo. Después de eso, Yanui planeaba ver la obra. En este punto, la cara debajo de la máscara de Uchiha Obito ya estaba extremadamente sombría. Culpa, vergüenza, firmeza, ira, miedo, todo tipo de expresiones emocionales aparecieron en su rostro. Es una pena que Yanui y todos no puedan ver una expresión tan rica. No esperaba que el llamado Cuervo Dorado Señor frente a él supiera tanto sobre él. Nadie en este mundo debería saber su verdadera identidad. Podría ser que dos cosas no humanas, Black Zetsu y Wite Zetsu, filtraron mi información. Eso tampoco es posible. Estoy en el mismo equipo que ellos. También confían en mí para recolectar bestias con cola para controlar y equilibrar a Nagato. Ahora su habilidad ha sido muy limitada, las habilidades básicas de Kamui no se pueden usar. Y Namikaze Minato, un hombre fuerte, lo está mirando. ¿Voy a morir aquí hoy? No. Estas personas frente a mí son falsas. Todos están controlados por este Cuervo Dorado. No es Lin real. Definitivamente crearé un mundo con Lin. Y no estoy innecesariamente sin la fuerza para luchar. He crecido mucho con los años. Vamos a conocerte la próxima vez. Pensando en esto, Obito se calmó gradualmente. ¿Cuál es tu relación con Uchiha Yanui? ¿Cómo pueden los ojos de Kakashi que le quitó estar contigo? ¿Y cómo obtuviste el Adn de Lin? Obviamente protegí bien su cuerpo. 99. Obito cuestionó a Yanui ferozmente. Hay tantas cosas más allá de su comprensión en este momento. Que sólo tenga el cerebro de Shianer que no puede ser analizado. No hay duda de que el Cuervo Dorado frente a mí es Yanui. Pensé que tenía algún trato con Yanui. Yanui sonrió con Desdén. Será mejor que te cuides primero. ¿Qué vas a usar para enfrentarlos? ¿Culpa? ¿O la ira? ¿O tienes miedo de quitarte la máscara? Jeje. ¿Por qué debería quitarme la máscara? Todas estas personas están bajo tu control. Él no es el verdadero maestro de Minato. Ella tampoco es la verdadera Lin. Todo esto es falso. Debo crear un mundo con Lin. 55. Senjuto Bibama. Arroba Uchiha Madara. Mírate mover a este niño. Uchiha Madara. ¿Puede ser esto mi culpa? La raíz de todo mal es Black Zetsu. Arroba Yanui. Llámame cuando juegues Black Zetsu. Obito. ¿No quieres que vea cómo te ves cuando seas grande? Noara Rin lanzó la primera tortura del alma. Obito. Detente. Fuiste engañado por Uchiha Madara. Despierta rápido. Aunque es imposible fingir que no pasó nada, pero admito mi error ante el maestro y la maestra, es lo último que puedes hacer. Kakashi vio que Obito accedió a su identidad, el final fantasy también se ha hecho ánicos. Le gritó directamente a Obito. Un. Kakashi. ¿Cómo te atreves a decirlo? ¿Cuál es tu pacto conmigo? ¿Es así como proteges a Lin? El mundo de los ninjas es tan cruel. También podría dejarme terminarlo. Obito dijo sin piedad. Yanui, que estaba de pie a un lado, no pudo soportarlo más. Hazlo tú. ¿Qué has estado balbuceando aquí? Él no vino a ver algún tipo de relación maestro discípulo y compañeros recordando el pasado. Termina el juego lo antes posible y podrá sacar la lotería lo antes posible. Oigan, ustedes no pueden pelear más. Si no pelea, lo acabo exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre justo cuando Yanui terminó de hablar. Kakashi y Namikaze Minato se ponen de pie. Déjame a mí y al profesor venir. Kakashi, Namikaze Minato y Uchiha Obito se enfrentan. De repente, Namikaze Minato desaparece. Apareció al instante junto a Obito. Un Rasengan no que a Uchiha Obito. Esta es la marca que plantó la noche del genocidio. Normalmente no será eliminado. El Uchiha Obito caído mira detrás de él. También entiende lo que pasó. Jeje. Maestro. ¿Por qué no me mataste con un shuriken o un kunai ahora mismo? Yo causé la muerte de ti y de tu esposa, también causó indirectamente la tragedia de Uzumaki Naruto. ¿Todavía puedes perdonarme? Ya estoy preparado. La próxima vez que lo pienses, no será tan fácil. Obito ve que Namikaze Minato mantiene sus manos sobre él y comienza a pelear de nuevo. Entonces sostenga a Kuu en la mano, y la luz fría parpadeará. Se cayó un trozo de carne picada marcado con la marca del dios del trueno volador en la parte posterior de la cintura. Esto se imprimió cuando Minato usó la segunda sección de Flying Thunder God y Rasengan lo golpeó. Al ver esta escena, Yamu y gritó Wakao, hombre despiadado. Hay tal operación. Sejuto Bibama, despiadado. Si quieres pinchar la parte baja de la espalda, solo pincha. Pero parece ser muy útil. Uchiha Izuna, este Uchiha Obito tiene una gran idea. Uchiha Madara, no subestimes a Obito. Ahora empecemos de nuevo. Obito con la marca Flying Thunder God eliminada obviamente está un poco flotando. Cree que tiene la oportunidad de ganar. De hecho, ha caído en su propia ilusión. Ilusión puedo hacerlo, puedo contraatacar. De hecho, la fuerza de Uchiha Obito sigue siendo muy fuerte. Taizu, la técnica forastera y el estilo de madera son todos grandes maestros. Madara también transmitió mucho de su ninjutsu, técnica prohibida y técnica de escape Yin-Yang. Estilo de fuego, gran técnica de bola de fuego. Una enorme bola de fuego se precipita hacia Kakashi. Pared de corriente de tierra estilo tierra. Un muro de tierra tallado con ocho cabezas de perro se elevó rápidamente, detén esta bola de fuego para Kakashi. Kakashi que se dio cuenta de que la libertad de chakra es una vaca. Pero esta pared aún estaba destrozada por el poderoso impacto de la gran bola de fuego. Después de una bocanada de humo, Kakashi salió ileso. De repente, una persona salió del suelo frente a Obito, con cuna y en la mano, apuñaló a Obito en el cuello. Perforó con éxito el interior del cuello de Obito. Exactamente Kakashi. Justo ahora, cuando Kakashi estaba lanzando el muro de flujo de tierra, por cierto, lanza Shadow Clone para confundir a los oponentes. El cuerpo real se está colando en el suelo y asesinando a Obito. Pero el Obito frente a los ojos de Kakashi se convirtió lentamente en un charco de tierra. Resulta que este también es el clon de tierra lanzado por Obito. Ambas partes pensaron en una pieza. Obito, que estaba escondido a un lado, salió y se burló de Kakashi, Sé todo sobre tu estilo de lucha. Usa Shadow Clone todos los días para confundir el combate y los ataques furtivos de artes Tile. Siempre estás molesto con este set. Kakashi está un poco avergonzado. Él usa mucho esta rutina. Pero no lo soporto, es fácil de usar, es útil. Entonces luchemos contra algo real. Diciendo eso, Kakashi arrojó a Kunai y Shuriken varias veces a Obito. Tanto Kunai como Shuriken aquí tienen el logo de Flying Thunder Go de Minato en ellos. Pero como podría el sabio Obito enamorarse del ingenio de Kakashi. No te acerques a estas armas para no darle una oportunidad a Namikaze Minato. Namikaze Minato no puede esperar más. Sigue recto con Kakashi. Batalla de Taijutsu con Obito. Sin el Obito de Kamui, la fuerza de Taizu se reduce considerablemente. Sigue siendo increíble, pero obviamente no es la colaboración entre Kakashi y Minato. Pronto Baku está abajo. Justo cuando los dos estaban a punto de derrotar a Obito. Obito sonrió levemente, rebelión del infierno a estilo Malera. Inumerables ramas crecen del brazo derecho de Obito, para estrangular al duro Kakashi. Namikaze Minato y Kakashi usan Flying Thunder God para evitar el borde. Senjuto Bibama. Estilo de Malera. Este Uchiha Obito también trasplantó las células de mi hermano mayor. Uchiha Madara. Utilicé el cuerpo de Wite Zetsu para repararle la parte drogada. El cuerpo de Wite Zetsu está lleno de células a Shidama. ¿Qué dices? Senju a Shidama. ¿Por qué sientes que tengo células en todos? Yanui. El jefe en el mundo ninja, me da mucha vergüenza salir y saludar a la gente que no tiene células a Shidama. Buscando flores. Entonces, cuando veas a Nagato, solo puedes quedarte en la base y no aparecer. Senju a Shidama. ¿Y? Aokiji. Parece que Senju a Shidama es de hecho la potencia superior en el mundo ninja. Las células son tan buscadas. Senju a Shidama. No quiero ser una potencia tan importante. En este momento. Mundo exterior. Kakashi sin ayuda, con la ayuda de Namikaze Minato, Obito casi acorralado. El estilo de madera ahora ha consumido una gran cantidad de su chakra. Después de que el Kamui de Obito fuera abolido, gran descuento en habilidades físicas. Su única ventaja es el poderoso ninjutsu. Pero como podrían la experimentada cuarta generación Nikakashi permitirle explotar sus fortalezas y evitar sus debilidades. Ve derecho hacia arriba y golpéalo. No le des la oportunidad de usar ninjutsu en absoluto. Ver la electricidad púrpura de Kakashi está a punto de perforar su corazón. Uchiha Obito está desconsolado. Kamui. 39. Este es también su acto de impotencia. 0. No puede vencer a Kakashi y a la cuarta generación en un combate cuerpo a cuerpo. O esquiva el golpe fatal con Izanagi. O usa Kamui para esquivar, por cierto, usa a Izanagi para probar si hay alguien en el espacio de Kamui. En un simple equilibrio, Obito eligió inmediatamente el segundo. Siriana apuñaló a Obito en el corazón. Al igual que cuando Raikiri acabó con Doararín. Pero esta vez, Kakashi calculó mal. Obito directamente oló o escapó. Pero ya muy en el espacio Kamui no está acostumbrado a Obito. Una luz fría brilló. El corazón de Uchiha Obito fue cortado por la mitad. Correspondiente a esto. Las comisuras de la boca de Obito seguían goteando sangre. Resulta que Cuervo Dorado no me mintió. El espacio Kamui realmente tiene gente. La figura de Obito desde el exterior está desapareciendo gradualmente. Entonces aparece en la otra dirección. Izanagi. Obito sacrificó el Tretomone Sharingan que instaló en el marco de su ojo izquierdo, cambió el resultado de mi propia muerte. Namikaze Minato sabía lo que estaba pasando. Obito. No puedes huir hoy. Él conoce muy bien tu información. También sabes lo que sucede cuando el enemigo conoce la información del ninja. Yamui está de acuerdo con las palabras de Minato, conocer la inteligencia de Obito puede ser tan efectivo contra él. Otro ejemplo. Pen Sixpatch si no fuera por la inteligencia. Jiraiya no puede vencerlo. Pero Pine nunca puede matar a Jiraiya. Se puede ver lo importante que es la información para un ninja. Uchiha Madara. Para ser honesto, Yamui había dominado la información de Obito de antemano. Es imposible que las cosas vayan tan bien como ahora. Es posible que no puedan vencer a Obito en absoluto. Yamui. Madara tiene razón. El Kamui de Obito tiene demasiados errores. Double Kamui ni siquiera puede romper Sixpatch Madara, y puede atacar mientras está Ojo. Es por eso que Yamui está apuntando a Kamui. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela. Nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.